Hace oficial la decisión, recordemos que estamos en la transmisión del primer evento de The Jiu Jitsu League organizado por Nova Jiu Jitsu Org. Estamos transmitiendo el mat central, el mat número uno, donde se van a dar las principales luchas de todas las categorías del torneo, además de las luchas de cinturón negro adulto, cinturón negro master, y de todas las categorías de cinturón café. Y se viene el primer combate de cinturón negro, Jean Paul Palacios representando a Ecuador, frente a Tano Delgado representando a Perú. Uno de los primeros combates internacionales aquí en la primera entrega de The Jiu Jitsu League, la liga de Jiu Jitsu brasileño que apuesta por la profesionalización de este deporte en nuestro país. Bueno, vamos a tener el primer combate de la categoría master de cinturón negro, tenemos a Jean Paulo Palacios de Jiu Jitsu Vibes, contra Tano Fernández de Almeida y Jiu Jitsu. La primera lucha master, menos 76 categorías, un combate interesante, todos lo conocemos a Jean Paulo, bueno, a mí no es de Jiu Jitsu continuamente, se lo conoce a Jean Paulo como un veterano, uno de los primeros lucheros dentro del país que estaba ya demostrando, cuando creo que todos estábamos en pañales. Guardero, a Tano no lo conocemos, yo creo que va a ser una lucha, para mí yo creo que vamos a ver una lucha de estilos, pasador contra guardero, puede ser que me equivoque, pero bueno, Tano, empezamos. Y recordemos que esta categoría está pactada las luchas a cinco minutos, ambos atletas en el centro del tatame, y tal cual lo predijo Cafú. Jean Paul Palacios llamando inmediatamente a la guardia, se mete en una guardia de él arriba invertida, Tano es arriba intentando romper los agarres de Jean Paul, va a ser definitivamente una lucha de estilos, ahora Jean Paul intentando involcarse para irse tal vez a la espalda, o conseguir una raspada. Tano se lo ve bastante sólido arriba, no se desestabiliza fácilmente, sin embargo Jean Paul está bastante activo desde abajo, intentando raspar, ahora desarma la guardia de la ría invertida, y se mete a una guardia clásica, sin embargo vuelve nuevamente a la de la ría invertida, al parecer esa va a ser la estrategia de su combate, va a intentar irse a la espalda, para poder así conseguir la finalización, Tano ahora pone la presión, abraza la cabeza, está intentando pasar la media guardia, la media guardia de Jean Paul Palacios, que ahora tiene la espalda en el piso, y Tano está intentando aplastarlo, cuando restan 3 minutos con 50 segundos en el placar. Estamos apuntando que mete una presión impresionante, trata de salir de esa guardia, una muy buena guardia que tiene Jean Paul, pero igual yo creo que Jean Paul se relajó mucho, empezó bien el juego, fue de más a menos, ahora creo que Tano ya lleva la batuta de este combate, bueno, no se han hecho puntos, no se han hecho todavía daño, por así decirlo, pero a Tano se lo ve más cómodo metiendo esa presión, tiene que ver si la presión le dura lo que resta en el combate, para ver si logra abrir esa guardia, y bueno, ahí vemos que están hablando de cómo quedaron la posición, problemas siempre vivimos, es más fácil era que los arrastren, pero bueno, vamos a ver si hay aún mucho acuerdo, y es la lucha serranuda, con la presión de Tano, que trata de salir de esa guardia que no puede, Jean Paul lo vemos un poco, bueno, logra pasarlo Tano, está tratando de pasar, está tratando de pasar, ya vemos que cruza la rodilla, tiene que meter presión, pero no, Jean Paul regresa, y logra recuperar, no, no intentó recuperarse, Jean Paul lo mete presión, Jean Paul lo mete presión, logra casar hacia la espalda, parece que va a tomar la espalda de Jean Paul, tiene que meter ese gancho, si no, no va a servir de mucho, intentó, creo que fue un intento de Chupacabra, intenta finalizar, creo que ya no está buscando puntos, tratando de finalizar, vamos a ver si Jean Paul lo logra salir de ahí, Tano está atacando constantemente, intenta, tiene un gancho metido, deberá meter el otro, para que le puedan dar los cuatro puntos de la espalda, y Jean Paul está, Jean Paul está intentando pegar su espalda al piso, para liberar ese gancho, y tal vez quedar por arriba, por ahora, 0 a 0, en el marcador, Tano Fernández va arriba, por una ventaja, está trabajando desde la espalda de Jean Paul, para intentar meter el otro gancho, y tal vez llevarse una finalización, de Mata León, o de Chupacabra, es que ya la intentó, ahora intenta meter su mano por dentro de la solapa de Jean Paul, no lo consigue, sin embargo se lo nota bastante cómodo, Jean Paul va a tener que trabajar desde ahí, protegiendo primero, que no le metan el otro gancho, después intentar girar, y quedar por arriba, para en lo que le reste de tiempo, intentar conseguir los puntos, tal vez pasando, o conseguir una finalización, sin embargo, Tano gira bastante bien, se lo nota cómodo, ahora, va a ir, va a ir a quedar por arriba, veamos si consigue, pasar la guardia, Jean Paul gira bastante bien, tiene una guardia muy dinámica, Bueno, por lo que estamos viendo, Tano, intentando, intentando, intentando meter presión, para lograr, por lo menos, al marcar algún punto, pero Jean Paul lo vemos con una buena defensa, ahí, tratando de, que no lo marquen ningún punto, obviamente tiene la ventaja, tiene por una ventaja, Tano, valga la redundancia, la ventaja de este match, yo creo que ahora que Jean Paul comienza a trabajar más, tal vez hay esas posiciones, que le incomodan bastante, pero, muy buena presión de parte de Tano, se lo siente cómodo, se lo ve cómodo, él atacando, no lo hemos visto por debajo, nunca, de la, de esta lucha, pero, creo que Jean Paul si quiere atacar, llevarse una ventaja, es el momento, de que comienza a trabajar, un minuto restante del match, y, parece, por lo que vemos, creo que se va a definir por una ventaja, no se los nota, trabajando mucho, Jean Paul está tratando de salir, salir de ahí, pero no puede, muy buena presión, muy buena defensa, por parte de Tano, pero Jean Paul logra recuperar, al final, es hora de que trabaje, 40 segundos, creo que debe intentar, por lo menos, marcar alguna ventaja, raspar, tal vez, botar, paran el match, se va a reanudar, se va a reanudar, unos segunditos, para recuperarse, Jean Paul está abajo por una ventaja, 35 segundos, es ahora o nunca, yo creo que debe comenzar a trabajar, para tratar de marcar algún punto, que lo pueda salvar, que se va a reanudar, restan 35 segundos, el árbitro los lleva nuevamente al centro del tatame, para reanudar las acciones, Jean Paul debe ir con todo, y aprovechar estos últimos segundos, tal vez ir por un derribo, porque va abajo, por dos ventajas, frente a Tano Fernández, de Perú, veamos si le alcanza el tiempo, a Jean Paul, para conseguir tal vez, ahora va a tener que ir, con todo por la pasada, le restan solamente 15 segundos, se lanza una finalización, una estrangulación, sin embargo, Tano Fernández define bastante bien, no deja que pase, no deja que salga ese gancho, va a pelear con todo, cuando restan solamente 5 segundos, veamos si le alcanza el tiempo, Tano va a ir por la raspada, al parecer, no va a ser suficiente, y Tano Delgado, de Perú, se va a llevar la victoria, de este combate, en cinturón adulto, en cinturón máster negro, perdón, una de las categorías, de cinturón máster negro, Tano Delgado, de Perú, se lleva el combate, ahora solamente espera, esperamos que el referido, oficial de decisión, los llama a ambos atletas, al centro del tatame, y le va a levantar, la mano, a Tano Delgado, a Tano Fernández, perdón, de Perú, representando al equipo, por parte del Ecuador, Perú, que ya estamos acostumbrados, a ver en este tipo de torneos, claro que sí, recordemos que una de las apuestas, de este primer evento, de Jiu Jitsu League, es que cada vez más, atletas internacionales, se animen, a venir a Guayaquil, a competir, en este gran evento, de Jiu Jitsu League, número uno, que el próximo año, tiene planificado, hacer al menos, tres etapas, de este torneo, y finalizar, el próximo año, con un invitacional, donde se enfrentarán, todos los campeones, los supercampeones, de las categorías, de estos torneos, ahora, en el mat número uno, el combate, Robert, Robert Rodríguez, frente a Ismael Lemos, cuando restan, tres minutos, con, 28 segundos, en el centro del tatame, Ismael Lemos, está por arriba, intentando concretar, la pasada de guardia, sin embargo, Robert Rodríguez, defiende bastante bien, sigue girando, sigue girando, evita que, le pasen la guardia, y le dan solamente, una ventaja a Ismael Lemos, que ahora está dentro, de la media guardia, de Robert Rodríguez, cuando restan, 30 segundos, Ismael Lemos, arriba por una ventaja, en el mat número uno, del evento, Nova Jiu Jitsu, Organization, de Jiu Jitsu League, en su primera entrega. Sí, bueno, volvemos a los niños, estamos viendo a Roberto Rodríguez, de parte de Alianza Lede, con Ismael Lemos, de Gustavo Yitz, Ismael Lemos, lleva la ventaja de 3-0, con una presión constante, sobre Roberto, sobre Robert Rodríguez, al minuto, dos minutos, con 40, de este match, y algo que estoy viendo, de los niños, es que, les gusta bastante, meterle presión, o sea, juegan bastante, con la presión, de luego de votar, o de hacer una pasada, tal vez, es algo nuevo, estamos apostando, a las nuevas promesas de Jiu Jitsu, quién sabe, aquí sale otro campeón mundial, por eso son nuestros torneos, y algo que está anotando, es la final, estamos en alguna final. Estamos en la final, de la categoría, cinturón naranja, verde, juvenil, 2, hasta 14 años, está por arriba, Ismael Lemos, con 3 puntos, cuando restan, 2 minutos, Robert Rodríguez, deberá intentar, primero, aflojar, esa media guardia, que está bastante segura, para raspar, y caer por arriba, tal vez, intentar una pasada, o conseguir una finalización, por ahora, Robert Rodríguez, como decía, Danilo, está intentando, poner una presión, bastante constante, abrazar la cabeza, no dejar que la espalda, de su contrincante, se despegue del piso, y ahora, se levanta, para intentar, de un lado al otro, pasar, está, yendo por una teoreada, la presión es constante, intenta aplastarlo, ahora intenta, involcar a, a Robert Rodríguez, para ver, para ver si consigue la finalización, y consigue la pasada, y la montada, veamos cuántos puntos le dan, son 6 puntos, hasta ahora, 10 puntos, en el placar, Ismael Lemos, se pone por arriba, 10 puntos, cuando resta, un minuto, con 15 segundos, parece imposible, que Robert Rodríguez, pueda, revertir, esta situación, Ismael Lemos, la verdad, empezó, con full presión, toda esta lucha, a la final, le logra dar réditos, le logra dar frutos, ya va a 10 horas arriba, la verdad, es que es muy difícil, que Robert, que en este tiempo, pueda hacer algo más, le toca finalizar, no creo que puedas hacer, 10 puntos, en 50 segundos, sobre todo, por una presión de Ismael, que no ha dejado de presionar, desde que empezó el match, ha estado busca, 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 ha tratado de pasar, hasta que le funcionó, guardia abierta, pasó, montó, creo que solo le queda finalizar, para hacer el combo, que te logra dar la lucha, que es el, pasa, monte y finaliza. Correcto, pero cuando restan, 30 segundos, al parecer, no va a ser, tiempo suficiente, para que Robert Rodríguez, le dé vuelta, a este combate, ahora Ismael Lemos, va por una finalización, de Americana, y si, cuando restaban, 25 segundos, para que termine el combate, Ismael Lemos, se lleva la victoria, con una finalización, desde los 100 kilos, una Americana de brazo, proclamándose así, campeón de la categoría, juvenil 2, cinturón, verde, y naranja, Ismael Lemos, con un dominio total, y absoluto, solamente esperaremos, que el árbitro, los llame al centro, y haga oficial la decisión. Correcto, Ismael Lemos, campeón, ganó por su misión, la verdad es que, justamente lo que estábamos comentando, dominó la lucha, de principio a fin, raspó, montó, final, raspó, montó, y para darle, la cerecita al pastel, logró finalizar, y se logró ganar campeón, yo creo que fue una lucha de ensueño, hiciste prácticamente, todo lo que tienes que hacer, dentro, lo que manda, de jiu-jitsu, para ser campeón, correcto, y ahora, en el tatame central, pongan mucho ojo, a esta lucha, se vienen, dos grandes representantes, del jiu-jitsu brasileño, dos veteranos, del jiu-jitsu brasileño, en la categoría, cinturón negro, máster, José Gallardo, ya lo vemos, ya lo vemos, calentar, frente a Daniel, Vélez, de Quito, ambos cinturones negros, ambos veteranos, de este deporte, veamos, cuál es el resultado, en esta lucha, por la categoría, máster 1, en peso pena, cinturón negro, Daniel Vélez, representando a Arte, suave, y José Gallardo, representando a, alfa jiu-jitsu, HT, del equipo, alfa jiu-jitsu association, ya, ya, el referir, los llama, al centro del tatame, saludan, para dar inicio, a las acciones, de este combate, dos veteranos, del jiu-jitsu ecuatoriano, dos, casi que leyendas, del jiu-jitsu, que bastante gente, está viendo, aquí en el estadio, nosotros también, de la cual, estamos esperando, creo que va a ser, un excelente match, vemos que Daniel Vélez, llama guardia, creo que está, contrarrestando, un poco, la estrategia de Gallardo, los que lo conocen, saben que Gallardo, tiene una guardia, con él la conocemos, puede ser un poco, molestosa, entonces Daniel, que hace, la contrarresta, y dice, no, sabes que, yo llamo guardia primero, no voy a dejarte, entrar a tu juego, yo quiero tener la ventaja, y es una estrategia válida, si ya conoces a tu oponente, correcto, tal cual, esa va a ser, la estrategia de Daniel, en este caso, él llamó primero, sabe que José Gallardo, es un guardero, y su guardia, es bastante, bastante complicada, de pasar, por ahora, José va a intentar, pasar la guardia, de Daniel, lo levanta, ya logró abrir la guardia, ahora pone, su canilla, de la pierna, de adelante, por detrás, de la rodilla, de Daniel, se concentra, en romper los agarres, ahora lateraliza, el cuerpo de Daniel Vélez, para intentar pasar, con su clásico, con su clásica pasada, de Nistais, está poniendo, bastante presión, José Gallardo, es un atleta, de Jiu Jitsu, que ha representado, a Ecuador internacionalmente, fue campeón, europeo, y se mantiene, constante, en las competencias, Daniel Vélez, por ahora, haciendo, un trabajo correcto, no dejando, que José Gallardo, pase su guardia, manteniendo, el combate, bastante pausado, tal vez, esa será la estrategia, esperar que, que Gallardo, haga todo el desgaste, para luego, así poder, intentar una raspada, que le dé, que le dé la victoria, y se pueda llevar el combate, cuando restan, tres minutos, con 20 segundos, aún, empatados a cero, en ventaja, y a cero, en puntaje, en el centro, del tatame, número uno, Daniel Vélez, y José Gallardo. Sí, correcto, estamos viviendo, una lucha muy pasiva, creo que un poco, yo esperaba, un poco más de actividad, por parte de estos dos, cintas negras, pero, es también, una estrategia válida, Daniel Vélez sabe, conoce la estrategia, de su oponente, de Gallardo, y, creo que está ahorita, un poco complicado, siento que esa presión, de Zenizla, y está, dando frutos, y, ya está sobre, ya está, en posición de tortuga, Daniel Vélez, y a Gallardo, simplemente, tiene que tratar, de meter esos ganchos, o tal vez, saltar de un lado, para el otro, y, y comenzar esa presión, para que logre pasar esa guardia, y conseguir los primeros puntos, hasta ahora, la ventaja, si tú me la pones, si tú me la preguntas, y como jueves, me dices, quien tiene la ventaja, yo te digo que Gallardo, porque está más activo, está atacando un poco más, ya lo vemos, que Daniel está en posición de tortuga, defendiendo, cuatro puntos, tratando que Gallardo, no, Gallardo no trate, de buscar una finalización, tal vez, meter esos ganchos, que le den los puntos, pero vemos a Gallardo, un poco más activo, trabajando, desde todas las posiciones, que le ha tocado estar, y a Daniel, obviamente, más incómodo, porque, porque defender, defender, no siempre, no siempre es cómodo, ¿no? Claro que sí, José Gallardo, ya atacando, desde la espalda, lo vemos, agarrando una de las solapas, del kimono, de Daniel Vélez, sin embargo, Daniel Vélez, haciendo el trabajo correcto, defendiendo, por ahora, tiene, está por debajo, en una ventaja, sin embargo, sabemos que defender, muchas veces, cansa más, que atacar, y José Gallardo, ya se va armando, para intentar, dar una de sus clásicas, finalizaciones, de chupa cabra, tiene metida, metido un gancho, deberá, meter el otro, para que así, puedan dar los cuatro puntos, de la ganada de espalda, por ahora, cuando resta un minuto, con 25 segundos, en el placar, José Gallardo, va arriba, en una ventaja, tiene, un control, bastante establecido, veamos si puede concretar, el otro gancho, para que le den los cuatro puntos, estamos esperando, la decisión del referee, sin embargo, aún no le dan los puntos, y, pega, pegó, José Gallardo, finaliza este combate, se lleva la victoria, con una estrangulación, de chupa cabra, una estrangulación, de solapa, trabajó durante todo el combate, se vio dominador, aunque fue un combate, no tan activo, en cuanto a intensidad, fue bastante técnico, bastante táctico, y José Gallardo, pudo llevarse la victoria, ahora solamente, estamos esperando que, el, refería oficial, la decisión, está esperando que, ambos atletas, se uniformen correctamente, para levantarle la mano, al ganador, José Gallardo, correcto, justamente, como le decía, generamos un combate, bastante técnico, táctico, más que intensidad, José Gallardo, desde que tuvo, la posición de Nisla, y trabajó, trabajó, trabajó hasta, que logró incomodar, bastante a nivel, a nivel, se lo vio bastante incómodo, siempre defendiendo, desde abajo, a través de las espaldas, una vez que dio la espalda, Gallardo simplemente, tuvo que trabajar, como hormiguita, comenzó a, logró ganar la espalda, logró meter los ganchos, y una vez que metí los ganchos, simplemente dijo, esta es mi oportunidad, aquí hago el Chupacabras, y, es lo que terminó, 4-0, para José Gallardo, con un minuto, 7 restante, pasa la siguiente ronda, y ahora vamos a, la siguiente lucha, que parece que es un, Christopher Moncayo, frente a, Gustavo Moncayo, Christopher Moncayo, de kimono blanco, Gustavo Moncayo, de kimono azul, 5 minutos, será este combate, de 5 minutos, será este combate, y ahora, el árbitro, está esperando que, los atletas, se manifiesten listos, para llamarlos, al centro del tatame, ahora los llama, al centro del tatame, para empezar las acciones, 5 minutos, Christopher Moncayo, frente a Gustavo Moncayo, en la categoría, cinturón negro, Master 1, categoría, cinturón negro, Master 1, final, ok, final, de esta categoría, saldrá, el primer campeón, esta, cinturón negro, Master 1, más de 100 kilos, se enfrentan, en el centro del tatame, representando a GF Team, Christopher Moncayo, y a, Team Gustavo Moncayo, ambos, en una lucha, que es lo que se puede esperar, de pesos pesados, ambos van a intentar, establecer la posición dominante, estar en el centro del tatame, intentar ir, por el derribo, y quedar arriba, para desde ahí, hacer su juego, que es básicamente, aplastar. Correcto, justamente lo que dice Henry, cuando vemos una lucha, de pesados, el juego de los dos, siempre es el primero, que bota, pega más, estamos viendo, que los dos, están tratando, demostrando su judo, como te dije, yo creo que el primero que bota, va a tener una gran ventaja, porque va a votar, va a caer en una posición dominante, son, ya tienes dos puntos, comienzas ganando la lucha, y en una final, creo que comenzar ganando, es importante, porque juegas con, juegas con el mindset del otro, totalmente le cambias el juego, y como que, si no tienes una buena cabeza, para cambiar tu, tu estrategia, sobre la jugada, es muy difícil, tal vez que puedas lograr darle vuelta, sobre todo en una final, que tú sabes que en una final, juegan el físico, tal vez los nervios, la ansiedad, por ser campeón, y son bastantes factores, que al final, te pueden afectar, y a lo que estamos viendo, dos pesos pesados, que son también, unas leyendas, se puede decir, y su ecuatoriano, que competían, desde los primeros torneos, cuando no eran tan, cuando eran torneitos, de barro, se puede decir, vemos que los dos, están tratando de votar, cuál es, un jueguito de judo, para el cual judo, es mejor, vamos a ver, cuál es el que pega primero, y quién es el que logra dominar, cuando restan, tres minutos, con 20 segundos, de esta, de esta lucha, claro que sí, las acciones, se reinician, en el centro del tatame, no hemos visto, mayor acción, ambos, agarrados, de la solapa, de los otros, en el centro, intentando esperar, más que nada, el error, de su contrincante, para poder llevarlo, al piso, y quedar por arriba, y desde ahí, establecer la posición, de dominante, tal vez pasar la guardia, establecerse, en una montada, a un 100 kilos, que le permita, que le permita, dominar la lucha, durante los dos minutos, y 50 segundos restantes, por ahora, no me atrevería, a darle, una ventaja, a ninguno de los dos, o en caso de que, la lucha termine empatada, no quisiera ser el árbitro, para definirla, verdad, correcto, justamente lo que dice Género, si la lucha termina así, yo tampoco quisiera ser el árbitro, muy difícil, muy difícil, tal vez buscar una ventaja, bueno, ahorita, están los dos arriba, yo creo que es hora, de que tal vez, pida más acción el árbitro, porque, al momento, vamos ya casi, tres minutos, dos minutos y medio, perdón de este combate, y no se están haciendo daños, los dos de Judo, tal vez una llamada a guardia, cambiar totalmente, el juego y toda estrategia, pero como hablamos un segundo, es un poco difícil, pero, yo creo que, tal vez, a Gustavo, habló de un poco más activo, tratando de buscar, ese derribo, sabe que si llamar a guardia, es una posición muy difícil, porque, llamas a guardia, y, chuta, tienes a un peso pesado, metiéndote una presión, metiéndote una presión constante, que si, va a ser difícil, y te va a afectar un poco, bueno, seguimos, este combate sigue, en el medio del tatame, los dos buscando, 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 buscando ese puntito, o esa ventaja, que tal vez te puede ayudar, llevándote esa lucha, en una final, y en una final, creo que cualquier punto, cualquier acción, es válida, con tal de ser campeón. Claro, y exactamente, eso es lo que va a pasar, porque ya resta, un minuto con 44 segundos, un minuto 40 segundos, y aún ninguno de los dos, ha podido siquiera, intentar un derribo, han estado agarrados, en el centro del tatame, utilizando, las solapas, tampoco ha intentado, ir a las piernas, para, para ir por un derribo, veamos como se resuelve, este combate, cuando resta, un minuto con 20 segundos, en la final, de la categoría, cinturón master 1, cinturón negro, super pesado, más de 100 kilos, Gustavo Moncayo, de kimono azul, y Christopher Moncayo, de kimono blanco, cuando resta un minuto, ambos van a tener que arriesgar, para no tener que ir, a la decisión del árbitro, que igual, como todos sabemos, es subjetiva, el árbitro puede darle, la lucha, a quien considere, que atacó más, que fue más ofensivo, eso es lo que, no se debería de, de hacer en el jiu-jitsu, nunca ir a, a la, a la decisión arbitral, simplemente, establecer las posiciones dominantes, marcar los puntos, o tal vez, encontrar la finalización, que permita llevarse al combate, cuando restan 55 segundos, se van a reanudar las acciones, en el centro del tatame, veamos quién se puede llevar, este combate, si, faltando, a ver, falta de 55 segundos, si alguien me pregunta, como comentarista, y a quien le das la lucha, yo sinceramente, te digo, un minuto, dale un minuto, a ver si se pudiera, no, porque no, no se han hecho daño, ellos han estado dominando, el medio, siempre, hay como que, tiempos, para cada uno, que trató de buscar, la botada, pero ya son 40 segundos, yo creo que ahorita, es el momento de arriesgar, de cualquiera de los dos, si quieres ser campeón, tratar de arriesgar, tal vez, cambiar un poco la botada, ayuda una de lucha, una llamada de warrior, pero tratar de buscar una ventaja, pescar, es típica pescada de ventaja, con amagando finalizar, tal vez, porque ya, 30 segundos, creo que, tienes que, buscar cualquier, buscar cualquier cosa, buscar arrechar cualquier puntito, hacer una ventaja. Correcto, en cuanto a, a la lucha de estilos, es muy común, que en los cinturones, negros, máster, ya muy pesados, sea este el tipo de combate, que damos, pero recordamos, que también, puede uno de los dos, llamar a la guardia, y tal vez, desde ahí trabajar, al parecer, la lucha, va a ser definida, por decisión arbitral, ahora, Gustavo, se intenta ir por un derreo, miró bastante bien, para evitar, que le marquen la ventaja, de ir a la espalda, a Christopher, y se terminó el tiempo, ambos atletas, terminaron empatados, a cero, y a cero en ventajas, por lo tanto, la decisión será del árbitro, veamos a quien le da el combate, en este caso, el referi central, de este combate. No quisiera ser ahorita, el referi, una decisión, muy, muy, muy difícil, no sé, pues si me preguntas a mí, yo creo que se la pudiera dar a Gustavo, creo que intentó buscar, un poco más la votada, más que Christopher, Christopher le dimos un poco más pasivo, tal vez esperando, el error de Gustavo, y en ese caso, vamos a ver que da el referi, si efectivamente, se la dan a Gustavo, Gustavo buscó un poco más, buscó un poco más, intentó votar al final, obviamente la decisión no le va a gustar a Christopher, pero, ¿qué te puedo decir? se lo vio a Gustavo buscándola, buscándola, peleándola, tratando de votar, obviamente no le salió la votada, pero yo creo que es de las intenciones, siempre te va a tratar de buscar la intención, es lo que se cuenta en estos empates, y siempre intentó Gustavo ir adelante, y aunque no le salió, buscar la votada, y logró llevarse al campeonato. Efectivamente, tu lectura es correcta, y el árbitro así también lo interpretó, Gustavo fue al menos de los dos, el que buscó un poquito más, el que tal vez hizo ese intento de entrar a las piernas, hizo ese intento de derribo, y es por eso que el árbitro, aunque no se marcaron ventajas, aunque no se marcaron puntos, le da el combate a Gustavo Aho, que lo proclama como campeón de esta categoría, cinturón negro máster, y ahora nos embarcamos en el siguiente combate, veamos que el árbitro meta para la pantalla, es Juan Javier Echeverría, frente a Daniel Vélez, Daniel Vélez de kimono blanco, Juan Javier Echeverría es de kimono negro, en este combate, por la categoría cinturón negro máster 1, categoría menos 30 kilos, pena, ambos en el centro del combate, veamos que puede pasar, y si Daniel Vélez repite la estrategia del combate anterior, en donde va a jalar guardia primero, al parecer eso es lo que intenta hacer, intenta asegurar los agarres, sin embargo, Juan Javier Echeverría a la guardia primero, y se mete a trabajar desde la guardia, Daniel Vélez va a intentar levantarse, está agarrando el pie izquierdo de Juan Javier Echeverría, tal vez para atacar a las piernas, a los pies una americana de tobillo, o irse por una palanca de rodilla. Correcto, recordemos un poco que este match es por la medalla de bronce, de la categoría, Daniel Vélez cambió totalmente su estrategia, a lo que vimos en el match anterior, en el match anterior, él buscó llamar a guardia, tal vez porque conocía el juego de Gallardo, pero al parecer sintió que, se sintió más cómodo, y tal vez pensó que podía pasar la guardia de Echeverría, lo dejó llamar, y ahora vemos que Daniel está desde la posición de arriba, un poco, se lo nota un poco cómodo tal vez, igual Echeverría siento que es el que más está trabajando, tratando de buscar una finalización, una pasada que le pueda dar los puntos, esperaremos ver una lucha, una lucha mucho más activa, Daniel creo que es hora de que empiece a tratar de buscar, tratar de buscar, que será una pasada, yo creo que más baja por la pasada que por la finalización, no lo siento tan cómodo, como que buscar una llave de pierna, por lo que se nota hasta ahora. Ahora Juan Echeverría empieza a meterse, con la pierna adelante, ahora se arma en una guardia de arriba, tiene agarrada la basta de Daniel, veamos que es lo que intentará hacer, se nota como, veamos si puede subir y lograr la raspada, por ahora Daniel Vélez pone el peso correctamente, y evita que lo raspen cuando restan 3 minutos con 5 segundos, en este el combate definitorio por la medalla de bronce, de la categoría cinturón negro, Master 1, hasta 70 kilos, peso pena, ahora Juan Echeverría tiene agarrada una solapa, por debajo de la pierna de Daniel Vélez, intentando una especie de guardia warm, metiendo también el gancho de la arriba, veamos que puede concretar con eso, igual, y parece que va a concretar la raspada, veamos si la consigue, y si el árbitro le va a dar los dos puntos, que lo ponen por arriba, y posiblemente pueden ser los dos puntos definitorios, para asegurar su lugar en el podio, y llevarse la medalla de bronce a casa, la lucha se detiene, el árbitro los va a reanudar en la misma posición, en el centro del tatame, por ahora Juan Javier Echeverría, asegurando los dos puntos, para ponerse por arriba en el combate. Correcto, vimos una buena raspada de solapa, por parte de Echeverría, que la buscó, la buscó, la buscó, hasta que la consiguió, luego de ponerse dos arriba, 2-0 arriba, arriba de Daniel Vélez, Daniel Vélez, ahora está dentro de guardia, volvió a su juego, tal vez al parecer, yo lo noto más guardia de Daniel Vélez, vamos a ver si se siente cómodo, ahorita que lo pusieron en su juego, está dos puntos abajo, siempre es difícil ir desde abajo, pero eso es lo que te hace un año y decirlo, en estas luchas finales, saber enfrentar la adversidad, vamos a ver qué tal le va Daniel Vélez, que se lo notó un poco más cansado, la verdad, por su lucha anterior, lo notó con un físico un poco más pesado, a Echeverría se lo ve más fresco, creo que al final eso también puede pesar, faltando dos minutos para la lucha, vemos que Echeverría está tratando de buscar la espalda, yo creo que ahí ya puede hacer algo más Echeverría, se lo siente más, se lo siente más cómodo Daniel Vélez, creo que el cansancio ya le está pasando factura ahorita. Efectivamente, Daniel Vélez, se lo nota muy exhausto, y Juan Echeverría sigue trabajando, sigue girando, ahora está intentando pasar a guardia, y al parecer quiere ir por la finalización, quiere pasar a guardia, está asegurando el brazo derecho de Daniel Vélez, para tal vez lanzarse por una palanca de brazos, ahora Daniel Vélez se aferra a los agarres, intenta armarse nuevamente en la guardia, que es el juego desde donde se lo ha visto más cómodo, igual tiene tiempo aún, solamente se han marcado dos puntos en el placard, y aún le queda un minuto, 15 segundos para poder revertir este combate, revertir el marcador, tiene que raspar y pasar, si raspa y logra concretar una pasada, se pondría arriba en puntos, y podría llevarse al combate, y sería uno de los retornos muy buenos e impresionantes dentro de este deporte, que es lo que estamos acostumbrados a ver, por ahora parece que no le va a alcanzar, Daniel Vélez se lo nota bastante cansado, y Javier Echeverría no para la presión, cuando restan 50 segundos para que culmine este combate. Sí, exactamente, tal vez Daniel Vélez hace unos 20 segundos podía intentar un combo, pero lo vemos que intenta pararse, uy, casi logra esa raspada, lastimosamente Echeverría logra leerla muy bien, y logra pararse tiempo para no darle los puntos, salieron del tatame, obviamente se va a reanudar, se va a reanudar la lucha del centro de combate, quedan 37 segundos, creo que todavía hay tiempo, tal vez a Vélez de buscar una raspada, una botada que los dos puntos están igualados en ventaja, y puede ser que ahí logrando ahorita marcar unos puntos, puedan intercambiar el resultado del match, es difícil, creo que Echeverría tiene la ventaja no solo en el marcador, sino también dentro de lo que está haciendo en el match, se lo ve esto más activo, se lo nota más fresco, y al final esas son decisiones que pesan dentro de las decisiones del juez, en el caso de que empaten, si queda el marcador así, obviamente son dos puntos Echeverría bien ganados, pero a Vélez se lo nota, repito, se lo nota cansado, un poco incómodo, la presión de Echeverría, no para, eso es algo bueno de Echeverría, desde que empezó el match, Echeverría siempre ha estado, pega, 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 una presión que no lo deja, y al mismo tiempo, es lo que lo mantiene ahorita arriba, 2-0 en este match, y ha acabado el match. Correcto, y se va a acabar, se va a acabar el combate, terminó el tiempo, Juan Javier Echeverría se lleva, la victoria, por dos puntos arriba, y una ventaja en el placar, sin embargo, fue el amplio dominador de este combate, desde el principio, fue por arriba, intentó establecer las posiciones dominantes, y el árbitro oficial, la decisión, le levanta la mano, a Juan Javier Echeverría, que asegura su lugar en el podio, de esta categoría, cinturón adulto, máster 1, hasta 70 kilos, se lleva la medalla de bronce, Juan Javier Echeverría, y ahora ya podemos ver, en el área de calentamiento, que se preparan los cinturones negros, la categoría adulto, vemos calentando a Sebastián Guevara, también por ahí se lo ve a, a Yerobama Arboleda, que será una de las primeras luchas, de las categorías, cinturón negro adulto, ahora Tano Fernández, espera a Ángel Patricio Ulloa, para el siguiente combate, recordemos que esta es la final, Tano ganó su, su combate anterior, y Ángel Patricio Ulloa, pasó a la final, porque su contrincante, no se presentó, Tano Fernández, frente a Ángel Patricio Ulloa, en la categoría, cinturón negro, máster 1, hasta 76 kilos, peso leve, el árbitro, los va a llamar, al centro del tatame, para dar inicio, a las acciones. Correcto, vamos a presenciar otra, final más, el cinturón negro, la categoría máster, entre Tano Fernández, de Perú, contra Ángel Patricio Ulloa, de la Academia Satori, de Manta, yo creo que va a ser un match, de mucha fuerza, según lo que conocemos, de los dos, a Ángel Patricio Ulloa, lo conocemos como un pasador, que la presión, y la fuerza que tiene, es el minuto cero, desde que empieza la lucha, y por lo que vimos, de Tano Fernández, él también es un pasador, que le gusta meter presión, y fuerza, fuerza y técnica, que son una, al final termina siendo, una buena combinación, para una estrategia, tal como lo decía, vemos que los dos, están un poco pasivos, en este comienzo de match, midiéndose, buscando una botada, bueno, Ulloa sale un poco, de lo convencional, de lo que nos tiene acostumbrados, y llama guardia, vamos a ver, si se siente cómodo, si se siente cómodo, en dos cosas, una, manteniendo la guardia, y manteniendo esa presión, que ya vemos, que Tano Fernández, la pegó esa presión, de una, y no aguantó, la guardia de Ulloa, y si, Tano Fernández, va con todo, hacia adelante, Patricio Ulloa, llamó a guardia, sin embargo, no ha podido, contrarrestar la presión, de Tano Fernández, que ya marcó, una ventaja, en el placar, por ese intento de pasada, por ahora, Patricio resiste, Patricio resiste, con un brazo esgrimado, y la media guardia, bastante alta, sin embargo, a Tano Fernández, de Perú, se lo nota, bastante cómodo, en esa posición, está esperando un error, de Patricio, para poder, tal vez, pasar, con un backstep, esa guardia, esa media guardia profunda, sin embargo, Patricio, hace el trabajo correcto, que es esgrimar, el brazo lejano de él, y mantenerlo, mantenerlo pegado, a su cuerpo, es decir, si Tano, intenta ir por el backstep, ese esgrima, que mantiene, que mantiene Patricio, y podría tratar de subir, y así conseguir, los dos puntos de raspada, si correcto, tal vez, tal vez, creo que, Patricio se equivocó, un poco, al momento de buscar, la lucha, de llamar a la guardia, siento que él debió, haber buscado, una presión, tal vez una botada, o comenzar a chocar, pero bueno, Tano Fernández, está haciendo su juego, manteniendo la presión, no lo dejas, no lo dejas, tener una guardia cómoda, a Patricio, que al final, eso es lo que no debes hacer, si estás arriba, porque bueno, si dejas que tu contra el K, te pongas la espalda, sobre el tatami, le dejas poner una guardia cómoda, te puede raspar, y lo que acaba de hacer ahorita, con una bonita raspada, de mariposa, que al final, logra concretarla, si es Patricio, logra hacer una raspada, de mariposa, se lleva los dos puntos, la pelé un poco ahí, para meter la presión, logra llevarse esos dos puntos, y ahora el match cambia totalmente, en dos minutos y 45 segundos, Patricio tiene la ventaja, de dos puntos arriba de Tano Fernández, y Tano Fernández debe comenzar a atacar, como es la primera vez, en estas luchas, que lo vemos sobre la espalda en guardia, vamos a ver qué tal le va. Sí, la verdad es que, la dinámica del combate, cambió bastante, Patricio fue a llamar, a llamar guardia, desde ahí pudo, pudo evitar, que Tano con su intensidad, le pase la guardia, ahora con una raspada, puede conseguir los dos primeros puntos, que tal vez puedan marcar la diferencia, en el resultado final del combate, cuando restan ya dos minutos, para que culmine la lucha, Tano Fernández por abajo, ahora bajan un poco las revoluciones, de este combate, que se mantuvo bastante intenso, durante los primeros tres minutos, ahora hacen una pausa, Patricio por arriba, va a intentar mantener los agarres, conseguir las esgrimas, se nota que quiere abrazar la cabeza, para tal vez pasar de un backstep ahí, sin embargo, Tano Fernández de Perú, mantiene correctamente, cerrada la media guardia profunda, ahora se va por un agarre, las solapas de Patricio Ulloa, tal vez para molestar al cuello, e intentar rasparlo de solapas, Patricio es un atleta, un competidor bastante fuerte, que ahora está en su comodidad, en el juego que a él le gusta, que es aplastar, pasar la guardia, mantener las posiciones dominantes, y tal vez conseguir la finalización, Tano Fernández tiene un minuto, con 20 segundos, para poder contrarrestar esta situación, y tal vez raspar y pasar, algo que le daría la victoria, veamos si le alcanza el tiempo, Tano Fernández de Perú, frente a Ángel Patricio Ulloa de Ecuador, una de las segundas, es la segunda lucha internacional, que podemos observar, en este mat número uno, el mat central de Jiu Jitsu League, en su primera entrega, organizado por Nova Jiu Jitsu Organization, en el Coliseo, Volter Paladines Polo, envío para ustedes, por BAA Tripple. Así es, vemos que la lucha, vamos a ver, a Tano que está tratando de salir, puede ser que salga de la espalda, se va a salir a la espalda, esta lucha cambia totalmente, pero una buena presión, de parte de Patricio, no lo deja, buen scramble, no lo deja correctamente salir, ni a la espalda, ni la espada, vemos que Patricio se siente cómodo, y a falta de 30 segundos, creo que este match, definitivamente se va a ir, se va a ir para, se va a ir para Patricio Ulloa, 20 sin 25 segundos, creo que tenemos campeón de la categoría, menos 75 kilos, espero no, literalmente la malía, pero ya creo que con 15 segundos, es muy difícil, por lo que vimos en todo el match. Creo que si Patricio, solamente intentará mantener la posición, cuando restan 10 segundos, se va a llevar el combate, por dos puntos, una presión, una presión intensa, un combate bastante, bastante intenso, que tuvo algunos scrambles, y, se termina el tiempo, y Patricio Ulloa de Quito, se va a coronar como, el primer campeón, de la categoría, cinturón, negro, máster, de menos 76 kilos, peso leve, el primer campeón, de esta categoría, en Dayu Itzu League, el primer torneo, Dayu Itzu, organizado por Nova Itzu World, solamente estamos esperando, que el referee haga oficial la decisión, Tano Fernández, no se nota muy contento, se lo nota un poco frustrado, sin embargo, Ángel Patricio Ulloa, hizo el trabajo correcto, saliendo un poco, de su zona de confort, llamó a guardia primero, y raspó, lo que le dio los dos puntos, con los que se pudo llevar, este combate, ahora estamos esperando, que el referee, proclame al campeón, de esta categoría, y si Ángel Patricio Ulloa, se lleva la categoría, y se lleva el título del campeón, la medalla de oro, y su lugar en el podio, del primer, del primer evento, de la primera entrega, de Dayu Itzu League, 0-1, si correcto, tenemos el primer campeón, de la categoría, máster, para Ángel Patricio Ulloa, se lleva, se lleva este combate, la verdad, yo pensé que, se le complicó un poco, cuando yo me guardé, pero por suerte me cayó, y se llevó los dos puntos, que le dan la victoria, tal vez, Fernando Fernández, se lo notó frustrado, un poco en el match, porque no, no, no pudo, no pudo concretar, tal vez más, bueno, vamos a ver, creo que nos vamos al adulto ya, a la categoría adulto, de Cinta Negra, vamos a ver el cinta de match, entre Joan Arboleda, y Turral de Arte Suave, y Sebastián Evar, de la Alianza LDE, parece que vamos, es la final, no, si, combate final, de la categoría medio pesado, comenzamos con la categoría adulto, de Cinta Negra, un buen match, de lo que se puede decir, la nueva generación de Jiu Jitsu, dos muchachos muy jóvenes, no pasan creo que los 25 años, yo creo que vamos a ver, un combate muy, muy activo ahorita, la verdad. Sí, este es el combate, final de la categoría, Cinturón Negro adulto, medio pesado, hasta 88.3 kilos, Sebastián Guevara, un competidor internacional, que fue, que estuvo su lugar, en el pollo del mundial, cuando era Cinturón Café, frente a Hierro, a Marc Bolega, que se lo ha visto, bastante activo, en las competencias, a nivel nacional, en este año 2021, y va directamente, por el derribo, y consigue los dos puntos, se pone por arriba, rápidamente, Hierro Amar Bolega, sorprendiendo a Sebastián Guevara, que intentaba, jalar a guardia, sin embargo, Guevara se nota, como intenta, intenta establecer, sus agarres, veamos, cuál es su propuesta, desde la guardia, ahora se lanza, por la guardia cerrada, y sin embargo, Hierro Am, mantiene la cadera lejana, para evitar que, que Sebastián Guevara, se meta por debajo, sin embargo, ya aseguró la pierna, y va a ir a su clásico ataque, no pudo concretarlo, pero asegurará, la raspada, le van a dar la ventaja, veamos si consigue los puntos, de, la espalda, recordemos, que tiene que encajar, los dos ganchos, esa posición, que tiene ahora, aún no le da los puntos, porque los dos ganchos, no están metidos, tampoco, si cruza las piernas, debe estar correctamente, ubicados los ganchos, y al parecer, se va a ir, por una finalización, de su lap, una especie de chupacabra, veamos si la consigue, un combate, que empieza bastante intenso, Yerobama está sobreviviendo, cuando restan, tres minutos, con cincuenta segundos, si correcto, literal, ahorita es un, Yerobama está tratando de sobrevivir, la embestida, de ataques, de Sebastián, entre una chupacabra, acaba de pasar el brazo, ese brazo está, muy muy metido, Yerobama tiene que comenzar, a girar, a girar, a girar, porque ese brazo, y ya está, ya está, ya está, pegó el brazo, pegó el brazo, la verdad es que Yerobama se sorprendió, con esos dos puntos, pero Sebastián siempre estuvo cómodo, siempre estuvo cómodo, logró recuperar la espalda, y desde ahí, creo que es una posición de confort, de Sebastián, atacó, 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 no dejó de atacar nunca, y ahí estamos, con tres minutos, treinta y seis, Sebastián se lleva la victoria. Sebastián Guevara, se proclama campeón, de la categoría, cinturón negro, adulto, medio, pesado, al parecer, fue parte de su estrategia, lo que él quería era, llamar a la guardia, se sintió cómodo, Yerobama sorprendió, levantando la pierna de, de Sebastián Guevara, y consiguió los dos puntos, sin embargo, desde ahí, se lo notó muy cómodo a Sebastián, atacando a la guardia, casi se va a la espalda, no pudo concretar, los ganchos, para establecer la posición, en que le dan los cuatro puntos, fue al ataque, al ataque, por las, por las estrangulaciones, tal vez por un chupacabra, y al final, consigue una palanca de brazo, que fue, indefendible por parte de Yerobama, y se proclama como, como el primer campeón, de la categoría, cinturón adulto, medio pesado, hasta 88 kilos, y seguramente, intentará ir por ese premio, en efectivo, este 100 dólares, el campeón absoluto, de la categoría, cinturón negro adulto, así es, estamos viendo poco a poco, todos los que son, las categorías recintas, las categorías recintas adultos, estamos esperando, que pongan un match, ahorita en el match, en este caso, vimos ya a Sebastián, dominando un, dominando un gran match, en un minuto, que 30 segundos, 20 segundos, logró sacar, la victoria, traes una palanca de brazo, que es una marca, pues lo que no se hace, es una marca patentada, de él, que siempre atacó, no dejo a atacar nunca, y estamos aquí, ya programados, el primer campeón, cinturón negro, estamos esperando, el siguiente match, esperemos, seguir viendo, una gran cantidad de luchas, y nivel, que hemos estado vistos, a lo largo de todo, del torneo de Jiu Jitsu League. Claro, estamos esperando, que en el match central, el match 1, ubica una nueva lucha, recién vimos, un combate bastante intenso, donde Sebastián Guevara, se proclamó, campeón de la categoría, cinturón adulto, medio pesado, hasta 88 kilos, un combate, que no pasó, de los 3 minutos, hemos visto, hasta ahora, en lo que va de la mañana, cuando ya casi llegamos, a las 11 y media del día, combates muy interesantes, muy buenos, con una buena dinámica, con buen nivel técnico, ahora, esperaremos, el siguiente combate, en la, en el match principal, de este, la primera entrega, de Jiu Jitsu League 0-1, desde el Coliseo, Voltaire Paladines Paul. Así es, justo lo comentabas, no llevamos, creo que ni dos horas de torneo, y hemos visto ya un gran match, no hemos llegado, ni al pico, de lo mejor del día, faltan todavía, las categorías, de cinturón café, de cinturón violeta, la mitad, de todas las categorías, de cinturón negro, hay Jiu Jitsu, ya para rato, de Jiu Jitsu para todos, estamos esperando, estamos esperando que pongan match, creo que la, el torneo ha estado tan, tan bien cronometrado, que, creo que estamos hasta adelantados, un poco en las luchas, no, por eso es que estamos esperando, que nos pongan match, nos pongan ahorita un match, vamos a ver, cuál es el siguiente match, y esperar, esperar un poco, este buen torneo, de Jiu Jitsu League 0-1, el primer torneo, de Nova Jiu Jitsu World, que, el primero de muchos, ustedes no han entendido, que el próximo año, van a ser unos tres más, verdad, y terminará con un super campeonato, de los campeones. Correcto, este se podría decir, que es, el torneo que inaugura, esta nueva liga, de Jiu Jitsu Brasilero, que apuesta, por el Jiu Jitsu ecuatoriano, por, por profesionalizar, el deporte, porque, existe un torneo, en donde, atletas internacionales, vengan a competir, ya, a este primer torneo, se ha dado cita, a una primera delegación, de atletas peruanos, que están acá, para competir, cinturones café, cinturones negros, cinturones avanzados, que buscarán también, llevarse, la medalla, de este gran torneo, buscarán su lugar, en el podio, y así poder, ser parte, de la historia, de Jiu Jitsu League, en su primera entrega, el próximo año, se tiene planificado, que sean, tres etapas, tres torneos, acá en la ciudad, de Guayaquil, y al final, del año, los super campeones, se enfrentarán, en un torneo invitacional, que, que reunirá, a todos los super campeones, de las categorías, más importantes, de Jiu Jitsu League, por ahora, estamos esperando, a que, a que, pongan un nuevo match, en el área número uno, en el área principal, y, estaremos al pendiente, descansando un poco, la voz, de estas, grandes luchas, que se han visto, hasta ahora, en este torneo, en el área número uno, Senado Mora, área de detalle, primer llamado. Kiko Salazar, Kielerlí, segunda llamada. Kiko Salazar, Kielerlí, segunda llamada. Estamos listos para el siguiente combate en la final de la categoría Master 2, hasta 76 kilos, peso leve. Carlos Enríquez frente a Enrique Herrera, empieza rápidamente la lucha. Carlos Enríquez llama, llama a la guardia, Enrique Herrera va por arriba. Una lucha que empieza bastante dinámica. Vamos a ver quién establece la posición dominante o si el atleta que está por arriba. Y en este caso, Enrique Herrera puede establecer la posición dominante. Corre, que estamos viendo ahorita la categoría Master 2. Estamos viendo un poco más pasaditos de edad. No, mentira. 40 años es una edad todavía prudente para el Jiu-Jitsu. Estamos viendo a Carlos Enríquez contra Enrique Herrera. Carlos Enríquez que está arriba. Creo que todo el mundo Jiu-Jitsu 4 no lo conoce a Carlos Enríquez como la fuerza bruta en todo su esplendor. Obvio, es un elogio, la verdad. Porque tener a esa edad una fuerza constante, que siempre estar, es full. Entonces, Carlos Enríquez tiene la posición arriba. Se lo ve cómodo. Se lo ve cómodo metiendo presión. A Herrera se lo ve un poco, obviamente, incómodo. Tiene una presión por encima. Tal vez no operaba en pesar en una media guardia. En una media guardia con desventaja. Porque Enríquez tiene, mira, tiene cogea, tiene cogea, tiene cogea en la parte de atrás del kimono. Yo, tal vez, se podría esgrimar, fuera más cómodo. Pero bueno, ellos, cada uno lucha como se siente cómodo en ese momento. Vamos a ver qué sucede. Carlos Enríquez también en esa posición. Tiene sus desventajas. Porque si Enríquez gira bien, se le va totalmente a la espalda porque no está esgrimado. Carlos Enríquez. Y se va a la espalda puede ser un fatality para Enríquez y toda su estrategia. Correcto. Enrique Herrera tiene la esgrima e intentará irse a la espalda. Sin embargo, se nota igual que aunque Carlos Enríquez está por arriba y no tiene la esgrima metida, está asegurando desde el pantalón de Enrique Herrera. Entonces, también no está tan en desventaja, ¿verdad? Tal vez esa es su estrategia. Tal vez se siente cómodo porque tiene la frente en el piso. Está intentando pasar con mucha presión cuando restan tres minutos con dos segundos. Tres minutos en el placard. Aún no se han marcado ni puntos ni ventajas. Sin embargo, yo creo que el que va por arriba, al menos en la visión del juez, va a ser Carlos Enrique, que es quien está intentando pasar la guardia, quien está poniendo la presión, quien está dominando el combate por ahora. Enrique Herrera intenta agarrar una de las solapas del kimono de Carlos para tal vez girar hacia su lado izquierdo y poder raspar, quedar por encima y marcar los dos puntos. Por ahora, no mucha acción en este combate. Se mantiene en esa posición. Veamos qué decide el árbitro, si es que no los penaliza o no los paraliza y los hace reiniciar el combate de pie. Si Enrique logra sacar la cabeza, se podría ir directamente a la espalda. Vemos que Carlos igual mantiene la frente al piso como punto de apoyo y tiene agarrado atrás la solapa de Enrique para no dejar que ser girado desde la media guardia que está atacando Enrique Herrera. Correcto, yo creo que ahí Enrique Herrera lo que tiene que hacer es puede hacer un cambio de cadera. Tal vez es un poco arriesgado, tal vez abrir la guardia para poder girar. Porque yo creo que también es el gancho ese que no lo deja girar. Porque para mí tiene ganada prácticamente creo que un 60% de la espalda de Enrique. Y correctamente gira, va a comenzar a girar, pero no muy buena base de Carlos Enrique que no lo deja girar. Yo pensé sinceramente que iba a dejar que se le vaya la espalda. No dejar que sea la espalda, pero ya tenía bastante el 60-70% de ganada de la espalda. Pero la presión de Enrique y la buena base sobre todo que tiene, buenos puntos de apoyo, lo hacen como un objeto inamovible casi. Y muy difícil para Enrique Herrera, se lo ve ahora. Vuelven a la media guardia, pero esta vez ya es una media guardia, ya esgrimada por parte de Carlos Enrique. Ya tiene la cabeza y ya solamente es cuestión de que logre meter la presión y lograr que esa cadera gire y pasar. Pero bueno, Enrique Herrera recupera la guardia. Vamos a ver si comienza a trabajar desde ahí, un poco más cómodo. Se lo puede notar en la guardia y comenzar a atacar, atacar a cara y buscar algo y tal vez ya marcar unos puntos. Un minuto y no tenemos mucha acción, correcto. Claro, no tenemos mucha acción. Es algo que por la categoría mismo, estamos en la categoría cinturón negro, Master 2. Por ahora Carlos Enrique ha sido quien ha estado por arriba en las posiciones por denominar las dominantes. En este combate, cuando restan 45 segundos, Enrique Herrera deberá intentar explotar desde abajo. Tal vez aflojar esa guardia e intentar una raspada para así poder conseguir los puntos que le hacen falta para llevarse el combate. Carlos Enrique se levanta, abre la guardia poniendo una rodilla por detrás de los glúteos de Enrique Herrera, que ahora intenta ir por un triángulo. Vemos que encaja cuando restan 23 segundos. Sin embargo, Carlos Enrique está bastante cómodo con la posición, con su postura recta. No se deja romper la postura para evitar que le cierren ese triángulo y evitar una finalización. Correcto, yo creo que ahorita es momento de que por lo menos Enrique Herrera rasgue esa ventaja por finalización. Tratar de bajarle la cabeza. Obviamente todavía la finalización no está automadamente cerrada. No puede dejar ventaja por eso. Por lo menos tienes que... Bueno, paró el tiempo. Decisión para el juez. Yo creo que Herrera. Yo creo que Herrera. Yo creo que tal vez Herrera se la podría llevar por el intento de finalización. Sin embargo, se la dan a Carlos Enrique. Porque fue más constante y su presión estuvo desde el inicio del combate. Enrique Herrera no se muestra muy contento con la decisión. Sin embargo, en una actitud totalmente deportiva se abraza en el centro. Nosotros recordemos que muchos de los que estamos acá somos atletas de Jiu-Jitsu que nos conocemos durante mucho tiempo. Y estamos acostumbrados a luchar entre nosotros, a competir. Sin embargo, el espíritu deportivo, la amistad y la fraternidad no se pierde. Y ahora vamos a la final de la categoría Master 2. Carlos Enrique... No, perdón. Esa es la que acabamos de ver, sí. En este caso, podemos decir que Carlos Enrique se coronó campeón de esta categoría Master 2, peso leve. Ahora ya vemos calentando a otros cinturones negros, adultos. Vemos por ahí... Son medidas que vamos a tener Undercover Tortuga. Undercover Tortuga, un clásico. Muy buena lucha en la categoría de adultos. Ex compañeros de equipo, ahora rivales. Creo que va a ser una lucha, pero ahorita vamos a tener la final de José Gallardo contra Echeverría. Yo creo Master 1, final. Master 1, menos 70 kilos en pena. José Gallardo contra Juan Javier Echeverría. Dos estilos muy similares. Dos estilos muy similares. Vamos a ver cuál termina prevaleciendo e imponiendo su estrategia. Porque yo creo que para el que se llegue a esa lucha, tiene que imponer su estrategia desde que empieza la lucha. Porque si no, creo que va a ser muy difícil para cada uno por estilos similares. Dos guarderos que tienen esa guardia que es muy difícil repasar, molestosa. Entonces vamos a ver en qué nos depara esta final. Yo la verdad, es una final que la verdad me llama mucho la atención. Y bueno, comienza esta lucha. Ambos muy pasivos y vamos a ver qué tal, Henry, en esta final. José Gallardo representando a su academia, Alfa, Yubitsu. Y Juan Javier Echeverría representando al dojo, Leo y Turralde. Ambos pelean por establecer los agarres en el centro del tatame. En la final de la categoría de cinturón negro Master 1. Hasta 76 kilos, peso leve. Por ahora, cuando restan 4 minutos con 30 segundos, se mantienen firmes en los agarres en el centro del tatame. Veamos quién intenta llamar a Guardia primero. Recordemos que ambos son de estilos similares. Ambos les gusta atacar desde la guardia. Y Gallardo se lanza a una guardia. Se lanza a la guardia voladora. Y ahora intentará ir por una pierna. Vamos a ver si consigue la raspada. Mete por debajo. Mete por debajo el gancho que logra raspar y conseguir la posición dominante. Veamos si le dan los puntos. Le dieron ya los puntos de la raspada y los puntos de la montada. Va a 6 puntos arriba. Cuando restan 3 minutos con 50 segundos en el placar. Así es. Vemos que Gallardo logró llamar a Guardia. Raspó y montó. Ya tiene hasta 6 puntos arriba. En una posición sumamente cómoda. Está súper cómodo. Ahí nomás no tienen que dejar que Echeverría... Y Echeverría le incomoda de vuelta. Pero por lo que estamos viendo en la lucha. Está ampliamente, totalmente... No, totalmente dominada por Gallardo. Está una presión constante. Está en una montada de lado. Yo creo que va a tratar de buscar la finalización. Tal vez un brazo, un choke. No lo sabemos. Pero desde que tiene que tratar de finalizar. Va a tratar de finalizar. Lo que tiene que hacer en este momento Echeverría... Es tratar de salir de esa posición. Que no la favorece para nada. Quedan 3 minutos todavía de este combate. En el cual está sumamente dominado por José Gallardo. Vemos que se siente cómodo. No le incomoda para nada ninguna de las estrategias que está haciendo Echeverría. Está tratando de atacar, atacar, atacar. Estamos escuchando un poco los anuncios de la organización. Pero bueno, volviendo a este combate Echeverría está tratando de recuperar la guardia. Pero Gallardo igual sigue como era. Sigue cómodo. No se lo nota cansado. No se lo nota suave. No se lo nota absolutamente para nada en desventaja. Lo que tiene que hacer ahorita Echeverría es tratar de recuperar un poco esa guardia. Ponerse más un poco cómodo. Le va a marcar un par de puntitos para volver a poner en este combate. Porque hasta ahora es amplia dominación de Gallardo. Y sigue dominando Gallardo. Y no veo que Echeverría pueda hacer algo diferente. Correcto. Restan 2 minutos para que culmine este combate. José Gallardo va por arriba. 9 puntos. Y a no ser que Juan Javier Echeverría logre una finalización. El campeón de esta categoría será José Gallardo del equipo Alfa Jiu Jitsu HT. Se lo nota bastante cómodo. Ahora está con la canilla. Y mete un gancho. Está ya en la espalda. Necesita asegurar los dos ganchos para que le den los puntos. Veamos. Sin embargo, al parecer Gallardo no quiere ir por los puntos. Sino que empieza a trabajar. Ahora ya asegura un brazo. Veamos si puede conseguir la finalización. También trabaja desde la solapas de Juan Javier Echeverría. Va o por una palanca de brazos o por una finalización de Chupacabra. Se lanza por la palanca de brazos. Tiene que asegurar primero la muñeca de su contrincante. Al parecer la va a conseguir. Y sí. Sí. Cuando resta un minuto con 14 segundos. José Gallardo consigue la finalización para proclamarse campeón de la categoría. Cinturón negro. Máster 1 hasta 76 kilos. Con un dominio total y absoluto. Le sobraron un minuto con 14 segundos. Luego de marcar nueve puntos en el placar. José Gallardo va a ser oficializado como el campeón de esta categoría. Como el vencedor de esta lucha ante Juan Javier Echeverría. Veamos cómo hace oficial la decisión el referí. Y José Gallardo se corona como el campeón de la categoría cinturón adulto. Máster 1 hasta 76 kilos. Peso leve. Se saludan, se abrazan. Y vamos directamente al siguiente combate. Correcto. Ya tenemos campeón de la categoría máster menos 76 kilos. Penas. Y nos vamos a otra categoría de cinturón adulto. Creo que uno de los dos prospectos más grandes que hay ahorita en el Jiu Jitsu. Que tenemos en el Jiu Jitsu ecuatoriano. Tenemos a Ariel Delgado contra Luis Undercover Avilés. Juan, ahí le pusieron Granja. Creo que le pusieron el segundo apellido. Pero, bueno. Luis Granja, Undercover Avilés. Es representante del Team Urdesa. De la Alfa Jiu Jitsu Association. Contra Ariel Delgado. Que está como en la asociación jiu jitsu brasileña del Guayas. Vino a la representación del Guayas. Y empieza este match en la categoría negro adulto. Menos 76 kilos. Primera ronda. Vamos a ver un choque de estilos. Todos sabemos que Luis Granja es guardero. Y Ariel Delgado tiene su background de lucha. Entonces vamos a ver un clásico estilo de guardero contra pasador. Vamos a ver quién se lo va a llevar en este match. Que la verdad me llama bastante la atención. Y creo que vamos a ver un excelente match. Con gran técnica. Espero que sea explosivo. No tanto pasivo. Y vamos a ver qué sale. Yo Luis Avilés llamando a guardia. Tratando de establecer su juego. No dejándose la fácil a Ariel Delgado. Luis Undercover trata de buscar. Va a buscar la raspada. Va a buscar la raspada. Ariel Delgado va a tratar de no dejarse por nada del mundo. Que Luis Undercover haga los agarres. Ni lleve sus ganchos. Ariel Delcover tratando de hacer una raspada desde la guardia araña. Parece que lo va a conseguir. Parece que lo va a conseguir. Se van al... Ariel Delgado se sienta. Patea, pero... Sí, sí. Está... Mete la presión constante. Logra tener la pierna. Logra llevarse la pierna. Y... De la pierna a la espalda. Vamos a ver si logra llevar los puntos. Creo que ya le verán. No. Ventaja nomás. Después de todo ese scramble. Le va a dar solamente una ventaja al Luis Avilés. Luego de ese scramble casi consigue la raspada. Sin embargo, todos sabemos que Ariel Delgado tiene un background, como ya lo decía Danilo, en lucha. Y su base es muy, muy fuerte. Y es muy complicado de raspar. Nuevamente, en el centro del tatame. Luis Avilés se lanza a jalar guardia. Y los van a llevar nuevamente al centro para restablecer la posición. Desde la guardia de Luis Avilés. Por ahora, Luis Avilés va por encima una ventaja. Cuando restan 3 minutos con 29 segundos. El árbitro les indica que se uniformen correctamente. Que se amarren los cinturones. Veamos quién podrá avanzar en esta llave de cinturón negro adulto. Peso leve hasta 76 kilos. Luis Granja de kimono negro. Luis Avilés, perdón, de kimono negro. Frente a Ariel Tortuga Delgado de kimono azul. Por ahora, 0 a 0 en puntos en el marcador. Luis Avilés, por encima una ventaja por ese intento de raspada. Que no pudo conseguirlo. Gracias a que Tortuga defendió bastante bien. Y puso la base correcta. Se ayudó también en salirse del tatame. Para poder evitar que lo raspen. Así es, Henry. Una lucha que al parecer está muy, muy peleada. Luis Avilés está con una ventaja arriba. Obviamente es porque ha tratado de hacer un poco más. Ha tratado de raspar, buscar, cambiar de posición para llevarse a esta lucha. Obviamente para mí estamos viendo tranquilamente uno de los dos. Si no se encontraba en esta llave, tranquilamente uno de los dos puede haber sido el campeón de esta categoría. Pero bueno, el destino y el matchmaking les tocó encontrarse en esta primera ronda. Como tal y cual lo esperábamos. Una lucha bastante equilibrada. No se dejan, no se regalan nada. No se dejan llevar. Pero obviamente, creo que hasta ahora Luis Avilés, obviamente. Aparte la ventaja en el marcador lleva la ventaja un poco en la lucha. Por ese intento de raspada. Que yo creo que por gusto dejó de presionar. Yo creo que si la peleaba más, yo creo que se la llevaba. Se la lograba llevar. Tal vez se dejó de llevar porque estaban saliendo del match. Pero yo creo que en esas tienes que pelear hasta el final hasta que el árbitro no te diga paró. Es correcto, Danilo. Estaban casi que saliéndose del tatame. Sin embargo, Luis se enfocó más en traerlo hacia el centro que en concretar en sí la raspada. Porque el árbitro no puede parar las acciones hasta que se concrete la posición. Es decir, tampoco estaban en el otro área. Estaban casi que al límite del tatame. Y tal vez Luis Avilés intentó simplemente... No fue lo suficientemente constante en la presión para conseguir la raspada. Y eso ahí le puede perjudicar en el resultado final de la lucha. Porque aún resta mucho, mucho por disputarse el combate. Y Ariel Delgado es un atleta que da todo hasta el final. Veamos cómo se da el resultado final de este combate. Por ahora Luis Avilés va por arriba en una ventaja. Cuando resta un minuto treinta segundos. Luis Avilés con kimono negro. Ariel Delgado con kimono azul. Así es, Enric. Ariel Delgado se acaba de percatar de lo que creo que se dio cuenta de ahora intentar atacar. Yo creo que a veces el que no arriesga no gana. Tal vez Ariel Delgado estuvo defendiendo todos los cuatro minutos que llevamos casi esta lucha. Creo que es momento de buscar algo más. Ya queda un minuto. O sea, yo creo que deberías arriesgar, tratar de buscar la lucha. Si no, la vas, la estás perdiendo. O sea, perdiendo por una ventaja o intenta por lo menos pasar una pierna para lograr. Demi que tenga esa ventaja y ya tienes el 1-1 y ahí es otra lucha y comienzas a trabajar diferente. Pero bueno, cada jugador, cada luchador tiene su mindset, su estrategia pensada. Y vamos a ver cómo evoluciona de aquí en adelante. A falta de 45 segundos. Creo que es hora de que alguien intente algo más. También creo que Luis Avilés hace rato se dio cuenta que Ariel tal vez no está intentando nada. Intentó ya congelar un poco la lucha y no está trabajando. Yo creo que el árbitro ya lo pudo haber parado creo que hace un medio minuto atrás. No sé qué piensas. Claro, yo creo que el árbitro ya pudo haber hecho que se paralicen las acciones. Y debido a la inactividad, ponerlos de pie nuevamente e iniciar los combates. Eso es exactamente lo que les pide el árbitro ahora. Sin embargo, Luis Avilés intenta ir por debajo con un underhook para raspar. La base de Tortuga se ve bastante sólida, pero no le resta mucho a Tortuga. Le restan 10 segundos. Debería arriesgar, explotar, tal vez intentar abrir la guardia y pasar. Al parecer, Luis Avilés se va a llevar el combate con esa ventaja que casi raspa a Tortuga y no la pudo conseguir. Veamos, se acabó el tiempo. Luis Avilés va a ser el ganador de este primer combate de la categoría Cinturón Adulto. Peso leve, cinturón negro, adulto, peso leve, hasta 76 kilos. Ariel Delgado se lo nota bastante frustrado. Luis Avilés hizo exactamente su juego. Llamar a la guardia, desde ahí trabajar, intentar raspar, molestar. Y al final se dio cuenta de que estaba bastante complicado rasparlo. Y congeló un poquito las acciones del combate. Y ahora se va a proclamar como el primer ganador de este combate. Así es, yo creo que Luis Avilés se dio cuenta a tiempo de que Ariel no estaba intentando nada. Creo que a partir del minuto y medio, dos minutos, logró congelar las acciones y le bastó. Tentó cerrar la guardia y le bastó para poder llevarse el combate por una ventaja. Nos vamos a la siguiente lucha entre Julio y El Campo. Y esperamos conocer el nombre del rival y la categoría también. Y estamos esperando el siguiente combate por ahora. Voy a leer un poco los mensajes que me han mandado acá. Yomara Río Frío me da su pronóstico para el campeón de cinturón negro adulto, cinturón negro máster. Su pronóstico es que el campeón del cinturón adulto máster será Holc Cárdenas de Quito. Yomara Río Frío nos manda un saludo desde la ciudad de Quito. Un saludo a todas las personas que nos están observando a través del canal de V.A. Tripping. De V.A. Tripping. Y ahora estamos esperando el siguiente combate que será entre Julio y El Campo y Merlín Arce Loor. Esto por también cinturón negro máster uno. Recordemos que estamos desde el Coliseo Voltaire Paladines Polo en la transmisión en vivo del primer evento de Jiu-Jitsu League. La nueva liga de Jiu-Jitsu brasileño que nace acá en la ciudad de Guayaquil. Que intentará ser un referente en Latinoamérica del Jiu-Jitsu para que así cada vez más atletas internacionales se apunten y se animen a competir en este torneo. Por ahora Julio y El Campo frente a Merlín Arce Loor en la categoría de cinturón negro máster uno. Pesos pesados hasta 94 kilos. Julio y El Campo llamó a la guardia inmediatamente y a Merlín le van a dar una ventaja por el intento de pasada. Cuando restan cuatro minutos con 30 segundos. Julio y El Campo está intentando que no le pasen la guardia con un backstep por parte de Merlín Arce. Se lo nota bastante pesado a Merlín Arce. Ambos de kimono blanco. Julio y El Campo están por debajo. Y él lleva la cinta que identifica, la cinta de colores que identifica cuando uno de los dos atletas necesita ser identificado debido a que ambos tienen el mismo color del kimono. Por ahora Julio y El Campo trabajando desde esa media guardia intentará levantarse y tal vez conseguir la raspada. Ya pudo ponerse sobre sus rodillas. Ahora deberá intentar ir sobre la otra pierna de Merlín Arce para conseguir la raspada. Y Merlín lo regresa nuevamente. Está por arriba Julio y El Campo atacando desde esa media guardia con una esgrima por debajo del brazo de Merlín Arce. Que se nota bastante cómodo. Se lo nota pesado. Veamos qué es lo que puede hacer Julio y El Campo para conseguir la raspada cuando restan tres minutos con 25 segundos. En el área del calentamiento ya se nota otra de las leyendas del Jiu-Jitsu ecuatoriano. Leonardo Iturralde se lo nota calentando para hacer su debut en este primer evento de Jiu-Jitsu League. Recordemos que estamos siendo transmitidos por el canal de BA Tripping en YouTube. Para todas las personas que no pueden asistir o que están en otras ciudades, en otros países, pueden observar toda la acción de los combates desde el canal de BA Tripping. Por ahora en el mat número uno en el centro del tatame, el combate de cinturón negro. Categoría máster 1, pesos pesados hasta 94 kilos. Merlín Lohor va por arriba con una ventaja. Ahora Julio y El Campo intenta ponerse pie para raspar. Se da cuenta que no lo podía conseguir y vuelve a llamar a la guardia con una pierna metida como gancho de mariposa y la otra por detrás de la espalda de Merlín. Lo ideal sería que meta los dos ganchos para poder tener la mariposa completa o que cierre la guardia para desde ahí intentar trabajar una raspada. Por ahora no se marcan muchas diferencias en cuanto al nivel técnico del combate. El que ha hecho el desgaste por atacar ha sido Julio del Campo, que deberá ir con todo para intentar la raspada que le dará la victoria. Ahora Merlín se lanza a montar, a pasar la guardia, pasándole el carro por encima. Veamos si el árbitro le da los cuatro puntos. Estamos esperando, parece que no logro ver bien desde mi posición, pero parece que todavía no logra pasar la media guardia de Julio del Campo. Tiene enganchada la pierna de Merlín Arce cuando resta un minuto con 30 segundos. Ahora Merlín va por una americana, por una americana aunque deberá de liberar la pierna para poder montar y hacer la americana desde la montada. Y se lo nota bastante fuerte, veamos cómo puede defender, va a girar, va a girar, va a girar. Se libera, se libera Julio del Campo y evita que le marquen los cuatro puntos. Y va a quedar por arriba y le van a dar tal vez dos puntos de raspada, sí. Le dieron dos puntos de raspada a Julio del Campo que cuando resta un minuto con cinco segundos se pone arriba y estos dos puntos pueden ser determinantes para el resultado final de la lucha. El árbitro los va a regresar al centro cuando restan 57 segundos. Merlín Arce lo estuvo dominando durante los cuatro primeros minutos del combate y Julio del Campo sacó de su galera una raspada y se pone por arriba dos a cero cuando restan menos de un minuto para que se termine el combate. Estos dos puntos pueden ser definitivos para determinar quién va a ser el vencedor de esta lucha. Ya regresó acá mi compañero Danilo Coelho en el comentario técnico de la transmisión de Jiu-Jitsu League. El primer evento de la organización Nova Jiu-Jitsu Organization. Así es Henry, ya volvimos, vimos que Julio del Campo está arriba con dos puntos a falta de 57 segundos, yo creo que puede ser tal vez definitorio, aunque 57 segundos es bastante. Y Merlín está en su guardia, creo que es hora de momento de atacar, tal vez llamar a... tal vez atacar, llamar a un... perdón, raspar, tratar de finalizar, comenzar a hacer puntos. Está arriba con dos ventajas, o sea, dos puntos a esta altura del tiempo creo que puede ser importante para llevarse esta lucha. Bueno, es la categoría máster, volvemos a la categoría de máster, ahí seguimos con los másters. Y vamos ahorita por las luchas cintas negras, es lo que tenemos ahorita en este mat uno, en la primera Jiu-Jitsu League. Bueno, vemos que Julio del Campo ya está atacando más, ya se paró, comenzó a estar en su juego, a arrastrarlo, no lo deja ponerse cómodo. No lo va a dejar ponerse cómodo porque son dos puntos importantes, pero son dos puntos y ahí Merlín comienza a atacar, logra parar, si tiene que seguir presión, no lo deja que se lleve. Merlín llama a Wario de nuevo, yo creo que hubiera seguido tal vez peleando, pujando un poco más para llevarse. No, y logra la raspada faltando 15 segundos, 2-0 y con tres ventanas arriba, logra hacer un comeback espectacular, creo que Julio del Campo tiene que atacar porque ya no le queda nada de tiempo. Tiene que subir Julio del Campo cuando le restan solamente 5 segundos. Veamos, se le va a acabar el tiempo y Merlín Arce se va a llevar la victoria por ventajas. Sacó al final del combate una raspada que nadie se la esperaba, puro corazón. Merlín Arce se va a llevar la victoria de este primer combate de la categoría Cinturón Negro Master 1, pesos pesados hasta 94 kilos. Impresionante combate, donde Merlín Arce fue dominador durante los cuatro primeros minutos. Julio del Campo pudo conseguir una raspada que lo ubicó por encima en el marcador. Parecía que tenía todo para llevarse la victoria y Merlín Arce consigue una raspada cuando solamente faltaban pocos segundos, menos de 15 para que culmine el combate. Ahora estamos esperando por el nuevo combate en el mat número 1. En el mat número 1, el área central de la organización de este torneo de Jiu-Jitsu League número 01. Vemos a dos grandes exponentes, veteranos y leyendas, se podría decir, del Jiu-Jitsu ecuatoriano. Leonardo Iturralde frente a Javier Negrete se enfrentarán en el siguiente combate de la categoría Cinturón Negro Master 1, peso medio. Se saludan Leonardo Iturralde de Kimono Azul, Javier Negrete de Kimono Negro. Ambos se saludan en el centro del tatame y van a dar inicio a las acciones. Veamos quién impone la posición dominante. Inmediatamente Leonardo Iturralde llama a la guardia. Sabemos que la guardia de Leo es impresionante, una de las mejores que ha existido en la historia del Jiu-Jitsu brasileño. Y se lanza rápidamente a una finalización, una estrangulación, tiene que terminar de girar. Javier Negrete está aferrado a su vida y le van a dar al menos los dos puntos de la raspada. Mucha presión, un ataque constante de Leonardo Iturralde que salió a pasar el carro por encima de Javier Negrete y consigue la finalización en pocos segundos, en pocos segundos. 30 segundos se lleva la finalización. Danilo, ¿cuál es lo que nos puedes comentar de este combate? No, la verdad es que todos conocemos el nivel que tiene Leonardo. La verdad, salió absolutamente con todo. Se quiso llevar esta lucha prácticamente sin sudar. Y ahí escuchan todo al público cómo lo olaba Leonardo Iturralde, una leyenda, el vicio ecuatoriano en 30 segundos. Creo que acabamos de ver la finalización más rápida del torneo, si no me equivoco. Un muy buen choke, porque Negrete no supo ni de dónde vino. La verdad es que creo que se esperaba tal vez una lucha más pasiva, pero Leonardo Iturralde sorprendió a todos. Y en 30 segundos logra capitalizar una finalización, un choke. Y se llevó la lucha. Y bueno, vamos con la segunda ronda. Este match, uff. Este match por la medalla de bronce entre Alan Gomes y Ariel Delgado. Dos viejos conocidos de la misma academia. No sé qué esperar de este match, sinceramente. Se viene la lucha entre Alan Gomes y Ariel Tortuga Delgado. Definitorio por la medalla de bronce. Una lucha de estilos. Definitivamente algo que va a sacar chispas acá en el tatame central de David Zulik, transmitido en vivo por el canal de YouTube de B.A. Tripping. Por ahora ambos se aferran a los agarres en el centro del combate. Ambos van a intentar votar. El estilo de lucha de Alan Gomes es bastante agresivo. Él no tiene nada más en la cabeza que votar, pasar y finalizar. Ariel Tortuga Delgado es un poco más táctico para luchar, ¿verdad? Entonces, ahora Alan Gomes intenta ir por un derrido que no lo consigue. Igual la base de Tortuga es muy fuerte. Sabe utilizar bastante bien su peso, bastante bien su base. Sabe mantener las caderas atrás para evitar que sea derribado. Por ahora en el centro del tatame, cuando ya pasó un minuto, aún no existe un dominador de este combate. Así es, vemos que Tortuga, Ariel Delgado, perdón, es fiel a su estilo desde la lucha pasada. Una lucha pasiva, tal vez. Bueno, sabe, lo conoce muy bien Alan Gomes. Sabe cómo es el juego de Alan, que es una agresividad desde el minuto, desde que empieza la lucha. Entonces, no lo está dejando trabajar. Esto es una lucha de choque, que van a chocar, chocar y chocar. Entonces, vamos a ver qué se esperan hasta ahora. Hasta ahora vemos todo tranquilo. Están conociéndose, están estudiándose. Alan también tiene su respeto, sabe. Kariel en cualquier momento se descuide y lo puede votar. Entonces, estamos ahí, estamos ahí todavía midiéndose un poco. Dos minutos de lucha y hasta ahora no se han atacado. Una lucha super pasiva. Típica de una lucha de cinta negra, ¿no? Típica de una lucha de cinta negra de adultos, que no se atacan. No es como ver un cinta blanco, un cinta azul, que tú ves, hay un escramblo, una pelea de perros que se dan, se dan, se dan desde el minuto uno. Y la cinta negra es otro nivel totalmente diferente, más pasivo. Y es lo que estamos viendo ahorita con esta lucha, que ya van dos minutos y prácticamente todavía no se hacen daño. Pero una presión, ahí tú dices, para que no conozcan a Jiu-Jitsu, primero tú dices, no están haciendo nada. Pero la presión y la fuerza que están metiendo ahí para no dejarse dominar es otro nivel. Y por eso tú los ves ahí, Tortuga intentando hacer una botada de ayudo, pero no produce. O sea, ahí yo creo que es ventaja para Tortuga. No sé. No, yo creo que le van a dar los dos puntos. Bueno, Tortuga intentó hacer un derribo de tornado clásico de Cyborg, el atleta campeón mundial. E intentó ir, sin embargo cayó y Alan Gomes quedó por encima. Entonces, la decisión del árbitro hasta ahora ha sido no puntuar ni la ventaja, ni la ventaja, ni tampoco darle puntos por la posición que tiene Alan ahora, que está en los 100 kilos. Sin embargo, no pasó guardia nunca. Simplemente... No hubo un ataque por parte de Alan, tampoco se notó que el ataque fue de Tortuga. No fructífero el ataque. Entonces, yo creo que por eso no le dan puntos a ninguno. Y obvio, Tortuga no cayó en una posición como de ventaja, no le puede dejar, obviamente, la ventaja. Así que por eso estamos todavía marcador 0-0, pero se puso en una situación difícil Tortuga, él mismo, al intentar votar. Pero bueno, son los riesgos que tomas al intentar hacer algo más. Ahí tiene que comenzar a salir de ahí nada más. Claro, en el intento del derribo, Tortuga no pudo concretarlo y quedó por debajo, en una posición bastante incómoda, con Alan arriba en los 100 kilos. Ahora se vuelven a poner de pie, 0-0 en el marcador todavía. Yo creo que Tortuga ha intentado un poco más. Ariel Delgado de Kimono Azul ha intentado un poco más. Intentó ir por un derribo. Ahora se lanza a la pierna de Alan Gomes. Un combate bastante intenso, que no se ve tal vez tan vistoso, porque no ha tenido scrambles. Sin embargo, la presión de ambos ha sido constante. Han estado trabajando desde el centro del tatame, tratando de imponer la posición dominante. Veamos cómo se desenvuelve este minuto final de la lucha, en donde ambos atletas están intentando marcar los primeros puntos, que seguramente le darán la victoria, porque se va a acabar el tiempo. Restan solamente 50 segundos, y cada vez menos el tiempo que tienen para, tal vez, intentar atacar o hacer una finalización. Correcto, están a 40 segundos. Ambos luchadores no se han hecho nada de daño. Vemos que es una presión constante. Alan que está haciendo un poco de mañas para no ponerlo cómodo a Tortuga. Yo creo que es el momento que cualquiera de los dos arriesgue. Tal vez una botada de lucha, o por qué no una llamada guardia, que al fin y al cabo es lo que puede hacer la diferencia en estos momentos. Vemos que Tortuga intenta hacer una botada. Está tratando, lo lleva al piso, pero Alan se para inmediatamente, por lo cual no pasa nada, pero... Le acaban de dar ya la ventaja. Tortuga tratando de buscar, intentó botar más, y se logra llevar la victoria por la ventaja, por intentar tres botadas. De tres botadas le dieron una ventaja. Creo que es un justo ganador. Creo que a Ariel se lo vio. Se lo vio buscando más la pelea, buscando por lo menos con esas botadas. Y Alan simplemente tal vez aguantando y fue más que un... Desviando una defensa, de desviar los ataques de Tortuga, más no un ataque. Al fin y al cabo, en un combate, lo que te da la victoria es tu ofensiva. Veamos, y el resultado final de este combate es que Tortuga se llevó por decisión arbitral la victoria, y ahora se prepara el siguiente combate, donde podemos ver a Julio del Campo y Fernando Soluso, ya al borde del tatame. Queremos también, recibimos un mensaje, a través de nuestra cuenta de Instagram, en donde tal vez ponían una queja, o se sentían un poco ofendidos por un comentario que dijimos acá hace un rato, en un son de broma, en donde dijimos que los atletas Master 2 están un poquito pasaditos de edad. Para nada, es solamente para mantener el aspecto de jocosidad, de... De buen ambiente. De buen ambiente. Todos nos conocemos en el Jiu-Jitsu ecuatoriano, pedimos una disculpa, si es que alguien se sintió ofendido, para nada podremos hablar con Herrera, con los atletas que estuvieron en esa lucha, sin embargo, yo creo que Danilo nunca se refirió, o intentó faltar el respeto a ninguno de los atletas. Estamos acá para comentarles los combates, para llevarles toda la acción, y para que las personas que no pudieron asistir al evento, que nos están observando desde otros países, de otras ciudades, puedan estar pendientes de todo lo que pasa en The Jiu-Jitsu League, la primera entrega de esta nueva liga de Jiu-Jitsu brasileño, que nace acá en Guayaquil. Correcto, ahora nos vamos a la lucha por la medalla de bronce, en la categoría máster, uno de más 94 kilos, entre Julio del Campo y Fernando Soluso Di Piero, vemos que Julio del Campo, se podría decir en una buena estrategia, le llama a Guayaquil, porque saben que Soluso es prácticamente yudoka, entonces dijo, no voy a dejar que me voten, entonces llama a Guayaquil para sentirse más cómodo, y Julio intentando buscar una finalización, desde la Guayaquil, tratando de hacer un show. Pero Fernando Di Piero no se deja, está teniendo una buena presión, una buena presión para dejar que no finalizarse, y no dejar que lo arraspen, pero bueno, ya vemos que Fernando Di Piero logra concretar ese nisla, y yo creo que está en un 70% ya pasada esa guardia, está una presión muy fuerte, y se le nota la incomodidad a Julio del Campo. Sí, el profesor Fernando Soluso Di Piero, está intentando pasar la guardia, lo único, y parece que lo va a conseguir, estamos esperando que el árbitro le dé los tres puntos de pasada, y sí, recordemos que nosotros estamos acá en el comentario, y relatando las acciones que vemos, nosotros no tenemos nada que ver con la decisión arbitral, o los puntos que se marquen dentro del tatame, nosotros simplemente tratamos de transmitirles a ustedes todas las acciones dentro del combate, por ahora, Fernando Di Piero imponiéndose en este combate por tres puntos, ya cuando restan tres minutos con 20 segundos, vamos a ver si consigue la ida a la espalda, está con un gancho metido, tiene que concretar el otro para que le den los cuatro puntos, los cuatro puntos, sin embargo, intenta atacar un brazo, veamos qué es lo que decidirá hacer, tiene cerrado un ataque de Kimura Trap, un ataque de Kimura Trap, Julio del Campo está en una posición bastante incómoda, sin embargo, se lo nota resistiendo, se lo nota todavía activo en la lucha, está intentando desarmar ese gancho que tiene metido el profesor Fernando Soluso, que ahora al parecer le van a dar los cuatro puntos, por allá haber estabilizado los ganchos, haberlos puesto de manera correcta, cuando restan dos minutos con 40 segundos, Fernando Di Piero va 7 a 0 por encima de Julio del Campo, cuando restan dos minutos con 30 segundos. Correcto, ya dos minutos 30 segundos de esta lucha, vemos que el profesor Fernando Di Piero está sumamente dominando, dominando la lucha, Julio del Campo la tiene muy difícil, se lo nota un poco exhausto, cansado al profesor Fernando Di Piero, se lo nota muy cómodo, ya tiene esa espalda prácticamente ganada, y lo único que le resta, yo creo, es simplemente coger y a finalizar, no le queda otra, para qué seguir sumando más puntos, no desgastarse para su siguiente lucha, una espalda ya totalmente ganada, Julio del Campo no logra encontrar la manera, ni la estrategia para lograr esa farce, y poner en aprietos a profesor Fernando Di Piero, pero la verdad está en una posición sumamente desventajosa, desde que inició la lucha se lo notó incómodo, y bueno, se lo capitaliza en los puntos, y en la posición que está Fernando Di Piero, casi que próximo a finalizar. Fernando Di Piero va por una palanca de brazos, ahora está peleando, Julio del Campo desde abajo, va aferrándose a su brazo, y parece que va a conseguir la finalización, sin embargo, Julio del Campo vuelve a ponerse en la posición, cuatro puntos, lo hace retroceder, Fernando Di Piero de kimono azul, que ataca ahora desde la guardia, gira hacia adelante para intentar llevarlo, y capitalizar la espalda, sin embargo, no lo consigue, resta un minuto con 15 segundos, en el marcador, Fernando Di Piero total, y absoluto dominador en este combate, ahora va por una extrangulación, veamos si la puede conseguir, y si, consigue la victoria, con una extrangulación, casi que podría decirse, de un estilo yudoka esa extrangulación, Fernando Di Piero, recordemos que tiene un background yudoka, el cinturón negro de yudo, también cinturón negro de yuditsu brasileño, y uno de los pioneros del yuditsu acá en el Ecuador, se lleva la victoria ante Julio del Campo, cuando restaba todavía un minuto, e iba por encima, con 7 puntos, a 0, y dos ventajas, en el placar, se lleva la victoria, el profesor Fernando Soluso Di Piero, solamente estamos esperando, que el árbitro haga oficial la decisión, haga oficial la decisión, y le levante el brazo, de kimono azul, Fernando Di Piero, se lleva el combate. Así es, una lucha totalmente perfecta, por parte de Fernando Soluso Di Piero, dominó con los puntos, desde el minuto uno de la lucha, después, logró capitalizar con la finalización, y bueno, aquí estamos ya, 7-0 encima, estamos esperando la siguiente lucha, en la categoría máster, de nuevo, así que vamos a ver, vamos a ver a quien sigue, estamos esperando nomás, que anuncien a los siguientes, luchadores, creo que seguimos en la categoría máster, en la misma categoría, así que vamos, 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 estamos esperando, que anuncien en la pantalla, a ver quienes siguen, para poder comentarles, y llevarles a cabo, toda la acción, de parte de la Jiu Jitsu League, uno, en el torneo organizado, por Nova Org, Jiu Jitsu, entonces, estamos esperando, el anuncio oficial, de la siguiente combate, vemos que vamos a seguir, en la categoría, de nuevo máster, dos cintas negras, pero ahorita, ya nos estamos deliendo, de largo, con las categorías, de cintas negras, y estamos esperando, nada más, el anuncio oficial, para la siguiente categoría, en la pantalla, y tenemos, a Sandro Cantos Castro, de Dojo Bushido, y Armando Cusme, de, de la academia, RLA, Cholo Kusme, Yubitsu School, y a Sandro Castro, de Dojo Bushido, máster 1, semifinal, estamos en la semifinal, de la categoría, negro máster 1, Sandro Cantos Castro, a su izquierda, Armando Cusme, a la derecha, una lucha, una lucha interesante, por lo que, el background de los que conocemos, de cada uno, de estos luchadores, y de los que, los que han sido, los que han sido, o por lo que, o por lo que, como se han sido, Turrones negros entre Sandro Cantos Castro y Armando Cusme. Vamos a ver qué nos preparan estos luchadores. Armando Cusme totalmente, totalmente activo en este inicio de la lucha. Explosivo, intentó votar, pero fue un fake para llamar a guardia. Se lo ve muy cómodo, tal vez en la guardia Castro todavía no mete presión. No se haya, creo, todavía en este segundo de lucha. Pero vamos a ver qué puede hacer Cusme. Creo que va a tratar de buscar una raspada y así es. Logra tener la pierna, solamente tienes que parar, logra votar. Y ya está, dos puntos para Armando Cusme con una bonita raspada a votada. Entonces ahora es el momento de que Castro comienza a atacar y tratar de darle vuelta a este combate que ya empezó con dos puntos abajo. Vamos a ver qué para este match. Castro que está en su guardia, tiene que comenzar a acomodarse, comenzar a hacer los agarres, tratar de buscar, tratar de buscar su juego para poder darle vuelta, para tratar de darle vuelta a este match que por lo que vemos ya empezó, ya empezó abajo. Ya empezó, ya empezaron abajo. Bueno, entonces Armando Cusme por arriba. Sí, lo veo a Cusme todavía mucho más cómodo desde la posición de, desde la posición, desde la posición de guardero. Obviamente sabe que tiene toda la ventaja, está dos arriba, está dos arriba. Por ese lado, por ese lado tienes que, Castro comenzar a atacar. Va perdiendo, o sea, va perdiendo 3 minutos 30 de la lucha. Está abajo por 2-0 y no se lo ve que quiera atacar. Creo que es el momento en el que él busca, 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 busque, busque. Darle vuelta al marcador con 2-0 abajo. Ahora, Gafu. ¿Qué tal, ñaña? ¿Cómo estás? ¿Vas a competir o sea? Sí, ñaña, la salud. Bacán. Bueno, continuamos con la lucha, 3 minutos de lucha. Han pasado 2 minutos y sigue Armando Cusme 2-0. Un poco pasivo a esta lucha, no se están haciendo daño. Bueno, tal vez podríamos pararlos y volver a comenzar a luchar. Pero, bueno, estamos esperando. Ya abrió guardia, ya comenzaron a ser más activos. Comenzamos a ser más activos. Es lo que estábamos esperando. Lo que estábamos esperando. Castro logró abrir su guardia. Creo que es el momento de comenzar a atacar. ¿Sabe que le queda poco tiempo? Va perdiendo 2-0 y tienes que comenzar a atacar. Logra poner una guardia de ganchos. Tiene que meter ese gancho para tratar de raspar. Pero cuando Cusme no se lo deja. Se siente muy cómodo. Para mí que Armando Cusme se siente ganador de esta lucha. Y va a intentar, intentar, intentar. Llevársela por cualquier medio posible. Bueno, Castro sabe. Está viendo el tiempo. Sabe que no le queda mucho tiempo. Sabe que tiene que comenzar. Sabe que tiene que comenzar a atacar. Tiene que comenzar a hacer algo. Si no, se le va a escapar esta lucha de las manos. Armando Cusme que sigue sintiéndose cómodo. Casi que no lo han molestado, por así decirlo, en esta lucha. Sabe que es el ganador. Sabe que todo el trabajo lo tiene que hacer Castro. Él solamente tiene que defenderse. Y no dejar que le hagan una contra. Tal vez que le pueda evitar que se lleve los dos puntos. Y esta lucha se le escape. Pero vemos que Castro sigue intentando, sigue intentando. Pero no se le da, no se le da. No puede establecer una estrategia perfecta. Creo que no se siente cómodo en su juego. Y Cusme también que pone una presión que por nada del mundo lo dejan llevarse. Que le hagan marcar dos puntos y lograr que no se le lleven la victoria. Y estamos de regreso acá en el relato. Mi nombre es Henry Ronquillo. Y en esta lucha que se mantiene bastante intensa. Armando Cusme va arriba por dos puntos. Cuando resta un minuto y cinco segundos. Veamos cómo se desarrolla el final de este combate. Sandro Cantos por debajo. Intentando armar una guardia araña. Tal vez metiendo un lazo. Sin embargo, Armando Cusme mete bastante bien la rodilla en medio de las dos piernas de Sandro Cantos. Alejandro Cusme está por arriba. Sandro Cantos por debajo. Ambos de kimono negro para que los puedan identificar desde la comodidad de sus pantallas. Ahora cuando restan 40 segundos. Sandro Cantos va a ir con todo. Va a intentar raspar y tal vez empatar este combate. Pero Armando Cusme se lo nota bastante cómodo. Bastante cómodo en esa posición. Ahora pone toda la presión. Va a intentar matar la pierna derecha de Sandro Cantos. Y mete la rodilla en el medio para evitar que Sandro arme algún tipo de guardia de la arriba. O intente alguna raspada de tijera. Que al parecer le va a dar la victoria a Armando Cusme por dos puntos. Cuando resta ya nada para que culmine este combate. El ganador de este combate será Armando Cusme. De kimono negro que está por arriba ahora. Solamente esperaremos que el árbitro, el referí, haga oficial la decisión. Llamándolos a los dos atletas al centro de combate. Al centro del tatame para levantarles la mano. Y hacer que Armando Cusme se proclame como el ganador de este combate. Se lo nota cojeando un poco a Sandro Cantos. Al parecer tuvo algún tipo de lesión en el transcurso de la lucha. Armando Cusme con kimono negro. Él es quien lleva la cinta diferenciadora. El árbitro va a ser oficial la decisión en este momento. Está esperando que se uniforme correctamente. Y Alejandro Cusme se proclama como el ganador de esta gran lucha. Donde fue dominador durante la mayoría del combate. Y ya se puede ver a Luis Avilés calentando. Creo que es la final de la categoría cinturón negro adulto peso leve. Van a sacar chispas estos dos. Luis Avilés frente a Ariel Tortuga Delgado. La final de la categoría adulto cinturón negro peso leve hasta 76 kilos. Correcto. Todavía tuvieron un match que se encontraba en las semifinales. Ahora se vuelve a encontrar en las finales. Después que Gariel ganó su lucha de repechaje. Esperemos ver una lucha diferente a la que tuvimos en la primera. Creo que ambos lograron medir en la primera. Y lograron darse cuenta de cómo era la estrategia de cada uno. Y bueno, un poco repetida la dosis de la anterior lucha. Luis Avilés llamando a guardia. Pero ahora lo vemos abriendo la guardia. Yo creo que para que el árbitro no los haga parar. Si te das cuenta, ve mucho al árbitro también. A ver, sabe que si se quedan ahí un buen tiempo, ya lo deberían hacer parar. Pero vamos a ver si Ariel también logra hacer algo diferente. Y no quedarnos estancados por dos, tres minutos en una misma posición. Correcto. Luis Avilés ya empieza a hacer su juego. Va a intentar meter la guardia al lazo. Si se pueden notar, ya ven como la pierna izquierda de Luis Avilés empieza a meterse por debajo del brazo de Ariel Delgado. Y ya mete el lazo profundo. Veamos si puede capitalizar alguna raspada con esta posición. Igual, y parece que Ariel Tortuga Delgado va a querer pasar. No lo consigue. Se repite un poco la historia, la dinámica del combate. Pasado donde se enfrentaron. Ariel Delgado va a intentar pasar. Luis Avilés va a intentar raspar desde abajo. Ahora se mete. Tiene agarrada la basta del pantalón de Ariel Delgado. Va a intentar tal vez meter la pierna en medio de las dos de Ariel para meterse a una guardia de One Leg X. Por ahora, ambos atletas se notan pasivos. No se han metido en un scramble que los haga exigirse físicamente. Sí, correcto. Una lucha muy repetida de la primera. Totalmente pasiva. Hay un pequeño anuncio de la organización. Pero bueno, vemos que ya Ariel trata... Perdón, que Luis Avilés trata de pasar. Logró pasar y logró terminar en la espalda. Y el árbitro los hace regresar al centro del tatame. Con un gancho adentro. Y ahorita la lucha es evitar que Luis Avilés le ponga el otro gancho a Ariel y se lleve los cuatro puntos. Un poco ya cambió la dinámica de la lucha. Creo que esto es importante. Después de dos minutos de lucha, es momento de que cada uno... Ah, no. Le dan solo la ventaja. Le dan solo la ventaja. Luis Avilés porque correctamente salieron... No llegó a la espalda y salieron del tatame. Y es lo que dicta la regla. Entonces, ahora volvemos al centro a estar parados. Vamos a ver si o Ariel intenta votar o si Luis Granja logra llamar a guardia. Esperemos ver esta vez en estos minutos un poco diferente a la lucha que ya no estoy acostumbrado. Y Ariel amada en ir a las piernas. Se vuelven a... Parece que va a conseguir la pasada un intento de llamada de guardia voladora de Luis Avilés y un intento magnífico de pasada de guardia de Ariel Delgado que no se concreta. Se mete un scramble y el árbitro los desliza hasta el centro para reanudar las acciones. Por ahora, Luis Avilés se repite la historia. Va todavía una ventaja arriba. Esperemos que Ariel Tortuga Delgado pueda proponer un poco más para que este combate se defina y se pelee hasta los segundos finales cuando restan todavía dos minutos con diez segundos. Por ahora, Luis Granja repitiendo su estrategia. Ha sido una pelea bastante inteligente. Explotando sus agarres, sus grips que son bastante fuertes. Ahora tiene un pie en la cadera. El otro, la otra mano agarra la basta del pantalón de Ariel Delgado. Yo creo que va a intentar meterse en una guardia de lazo e intentar dar una raspada desde esa posición. Cuando resta ya un minuto con cincuenta segundos, veamos qué puede ofrecer Ariel Delgado para llevarse este combate que es la final de la categoría cinturón adulto, negro, peso leve, hasta setenta y seis kilos. Así es, una poco de la misma dinámica se repite de las anteriores luchas, pero una ventaja arriba. Yo creo que Ariel Delgado sabe lo que le va a esperar. Sabe que en cualquier momento Luis Granja va a congelar la pelea, va a llamar a guardia y la va a dejar morir, por así decirlo, porque esa ventaja, aunque no parezca sumamente importante en estas luchas, yo creo que Ariel debería comenzar a arriesgar un poquito más. Tal vez el cansancio en este momento te comienza a hacer efecto, te comienza a tratar de pensar y no dejar fluir tus ideas. Pero ya en una final, faltando un minuto, perdiendo por una ventaja o deja todo o nada, tienes que comenzar y buscar algo, tratar de hacer algo más. Yo creo que ahí es cuando ya explota, explota, explota y tratar de hacer por lo menos una ventaja, por lo menos raspar esa, rasguñar esa ventaja de la pasada, de un intento de pasada, amagar a ver si logra sorprender al árbitro y llevarte esa ventaja que te pone empate y, bueno, en el empate ya ver qué es lo que opina y qué vio el juez, ¿no? Correcto. Restan solamente 30 segundos y Ariel Delgado va a tener que ir con todo. Ahora se va a un intento de pasada, de backstep, mucha presión, bajando las piernas de su contrincante Luis Avilés. Está por arriba, va a intentar botarlo todo en estos últimos 20 segundos que resta. Ahí Luis Avilés se va por una raspada, veamos si la consigue. Ariel Tortuga Delgado se pone bastante, bastante fuerte, evita la raspada, sin embargo, igual Luis Avilés tiene levantada la perna de Tortuga y si va hacia adelante y Tortuga cae con la espalda al piso, se concretará la raspada. Al parecer Luis Avilés ya va a llevar la victoria, marcando dos ventajas. Se acaba el tiempo y Luis Avilés se corona como el campeón de la categoría cinturón negro, adulto, peso leve, hasta 76 kilos. Se impone a Ariel Delgado en una lucha que repitió básicamente la estrategia de la lucha anterior, siendo bastante inteligente, jugando desde la guardia, metiendo la guardia a lazo profunda y evitando que a Ariel Tortuga Delgado le pase la guardia y así llevarse la victoria. Ahora en señal de reconocimiento deportivo de una actitud deportiva entre dos grandes atletas, dos amigos, lo levanta gracias a la gran lucha que han vivido. Y ahora nos preparamos para la final de la categoría cinturón negro, máster, pesos pesados, hasta 94 kilos, Fernando Ipiero y Merlin Arcelor. ¿Qué podemos esperar de esta lucha, Danilo? A ver, según lo que hemos visto en la anterior lucha a Merlin, Merlin ganó una lucha casi que en un comeback en los últimos 30 segundos. Fernando Ipiero la ganó cómodamente. Yo creo que vamos a ver a Ipiero que va a meter presiones el día uno. Lo importante es que Merlin Arcelor, yo creo que no se escuche mal, no respetar a Fernando Ipiero, porque yo creo que ese respeto puede hacerlo que no fluya todo su nivel y puede decir, ¿sabes qué? Pero muy buena votada de parte del profe Fernando Ipiero. O sea, el notó lo de Udoca, el notó lo de Udoca 100%, dos puntos importantes que lo ponen arriba y creo que ahorita la estrategia de Merlin Arcelor comienza a cambiar totalmente. Dos puntos abajo con 30 segundos, yo creo que no te lo pones ni en el peor de los escenarios y es el momento de que Arcelor comience a trabajar y bueno, le dan tres puntos de pasada y ya son 5-0 arriba, escenario complicado para Merlin Arcelor. En una final, no sé, ¿qué harías tú en ese momento, Henry? Sin embargo, Merlin Arcelor no se va por vencido y se va con un agarre de Kimura. Tiene que sacar la cadera para poder girar totalmente y que el Kimura trap sea efectivo. Tal vez con este agarre de Kimura se podría ir la espalda de Fernando Soluso Ipiero. Pero por ahora parece que decidió aflojar, la presión de Fernando Ipiero es bastante, bastante efectiva. Tiene un brazo esgrimado y ahora va a intentar pasar con una pasada clásica de Nisla. Solamente debe liberar ahora su pie. Y va a ser una capoteada, veamos qué consigue Merlin Arcelor. No se da por vencido cuando restan 3 minutos y 30 segundos que le dieron una ventaja más a Merlin Arcelor por la capoteada. Sin embargo, va igual por debajo en el marcador por 5 puntos. Deberá intentar pararse. Lo ideal sería encontrarse una finalización. Sin embargo, veamos qué pasa, veamos qué pasa. ¿Qué pasa? El árbitro está... ¿Qué pasó? No entendemos bien qué pasó en este combate. Fernando Ipiero queda dentro del tatame y Merlin Arcelor sale del tatame. Veamos qué es lo que está sucediendo en estos momentos. Parece que se va a cambiar de kimono. Se va a cambiar de kimono porque al parecer su kimono tal vez o se rompió o se manchó de sangre. No entendemos muy bien qué ha pasado en la lucha principal de este combate, de este tatame, el tatame número 1. Estamos esperando saber qué pasó. Al parecer una mancha en el kimono de Merlin Arcelor obliga a cambiarlo. El mancha está parado. Yo creo que esto beneficia más al profesor Fernando Ipiero por ese descanso justo a 5 arriba. Lo pone en presión a Merlin Arcelor de ahorita coger, buscar un... Coger ahorita y buscar otro kimono. No sé, ir 5-0 abajo. Te cambia totalmente el mindset un poco ahorita. Vamos a ver qué sucede. Estamos a la espera de que Merlin Arcelor regrese y puede reanudar este match de la final. Todavía esperando, todavía esperando un poco de información, ¿no? De lo que sucede, estamos a la espera. De lo que pasó. Oye, ¿qué le pasó? Ah, ya nos acaban de decir que se rompió el kimono. Se rompió el kimono, por eso se fue a cambiar. Esperemos que no demore para no... Correcto, ahí ya regresa. Correcto, ahí regresa. Lo vemos regresando ya a Merlin Arcelor con un kimono nuevo, azul. Obviamente, ya la organización nos informó que fue porque se rompió una manga, entonces no puede luchar así y lo mandaron a cambiar el kimono. Y bueno, nos vamos a reanudar con 3 minutos y 15 segundos con una amplia victoria de Fernando Di Perro de 5 puntos a 0. Se va a restablecer el combate desde la posición en la cual se paralizó. Tenemos que tener en cuenta que un atleta no puede competir con una manga rota. En este caso, debido a la presión y la intensidad de la lucha y lo fuerte de los grips de Fernando Soluso, Di Perro, el kimono del atleta Merlin Arce, se rompió. El árbitro hizo lo correcto, paralizó el combate y pidió que el atleta se cambie a un nuevo kimono. Ahora, ambos atletas están de kimono de color azul, por lo que Fernando Di Perro lleva la cinta que los identifica o que los diferencia, la cinta de color amarillo-verde. Por ahora, Merlin Arce poniendo toda la presión para intentar pasar la guardia de Fernando Di Perro que tiene cerrado un agarre, una cerrada de homóplato, ¿verdad? Un agarre de homóplato con el que pudo raspar y va a marcar 2 puntos más para así ponerse 7 a 0 en el placar cuando restan 2 minutos con 25 segundos. Un dominio por ahora total y absoluto de Fernando Di Perro, aunque Merlin Arce no pierde, no para de pelear. Ahora Fernando Di Perro va a atacar una palanca de brazo con la que ya finalizó una lucha previa de sus combates. Veamos si la puede conseguir. Así es Henry, totalmente lucha dominada. El principio fue por parte de Fernando Di Perro. Hizo lo que quiso, votó, pasó, montó. Ahora ya está buscando la palanca para poner la cerecita en el pastel y poder llevarse esta lucha. Y no, Merlin Arce logra salirse de la palanca. Ese gritito de frustración de parte de Fernando Di Perro es el gritito, creo que es una persona que solo le gusta ganar. 7 a 0 y que no te salga una finalización, se lo reproches a alguien que tiene una actitud ganadora 100%. Correcto, por ahora resta 1 minuto y 35 segundos del combate y Fernando Di Perro no para de atacar. Él está en búsqueda de la finalización, quiere atacar ese brazo. Ahora monta, serán 4 puntos más para Fernando Di Perro que ya se pone 11 a 0 por encima en el marcador cuando resta 1 minuto con 15 segundos. Veamos si puede conseguir la finalización antes de que culmine la lucha. Ahora se lanza una palanca de brazo invertida. Merlin Arce gira correctamente. Sin embargo, Fernando Di Perro encaja a una posición de triángulo que tendrá que ubicarla correctamente. Por ahora no está ejerciendo presión porque la pierna izquierda de Fernando Di Perro que debería de caer sobre las carótidas está todavía en la espalda de Merlin Arce por lo que no genera presión en las carótidas. Merlin Arce ya pudo ponerse de pie, está abriendo la guardia, va a intentar, se lo nota bastante agotado. Fernando Soluso no para de atacar, no para de ir hacia el frente. Ya son 11 puntos que ha marcado. Ahora agarra una solapa y Merlin Arce llama a la guardia intentando raspar cuando restan 30 segundos. Sin embargo, a no ser que saque de la manga una finalización de último segundo, el ganador y campeón de esta categoría será el profesor Fernando Di Perro con una amplia dominación, con un amplio puntaje en el placar 11 a 0 ante Merlin Arce cuando restan 5 segundos para que culmine el combate. Así es, ya el match está totalmente decidido. Fernando Soluso Di Perro se lleva este match por 11 a 0 y ahorita intenta llevarse una palanca pero la fuerza de Merlin Arce no lo deja y Fernando Di Perro hasta creo que ni está feliz de haber quedado campeón por no finalizar. Pero bueno, tenemos campeón de la categoría máster más 94 kilos y la lleva el profesor Fernando Soluso Di Perro por un amplio marcador de 11 a 0. No hay dudas, no deja nada a la especulación. 11 a 0 por parte de Fernando Soluso Di Perro y tenemos campeón. Es correcto, Danilo. Estamos esperando simplemente que la decisión se haga oficial. El referee espera que ambos atletas estén correctamente uniformados, que se amarren los cinturones y va a llevar a ambos atletas al centro del tatame para levantar el brazo de Fernando Soluso Di Perro como ganador de esta lucha y como campeón de la categoría cinturón adulto máster 1, máster 2, si no me equivoco, perdón, máster 1 hasta 94 kilos peso pesado. Fernando Di Perro se corona como el primer campeón de esta categoría del torneo de Jiu-Jitsu League número 1 y hace una celebración ante la cámara. Fiel a su estilo y a su carisma el profesor Fernando Di Perro. Ahora veamos cuál es la siguiente lucha. Por ahora seguimos en la transmisión de los combates del mat principal acá en The Jiu-Jitsu League en directo por el canal de YouTube The V.A. Tripping The V.A. Tripping desde el Coliseo Volter Paladines Polo. Un gran ambiente el que se vive acá. El público ha vuelto a los graderíos de un torneo de Jiu-Jitsu, cosa que no se ve hace bastante tiempo, al menos acá en este nivel. Ya bastante gente está dentro del Coliseo y muchas más son las que nos están observando a través del canal de YouTube The V.A. Tripping en el primer torneo de The Jiu-Jitsu League. Ahora se viene otro combate, Javier Negrete frente a Sandro Cantos. Creo que este es el combate por la medalla de bronce, por el bronze match. Correcto. Sandro Castro perdió entre Armando Cusmes, Javier Negrete perdió entre Leo Itorralde. Entonces ahorita vamos a ver el match por la medalla de bronce entre los que perdieron la anterior ronda. ¿Qué esperar de este match? Por lo que vimos, bueno, Javier Negrete no pudimos ver mucho, fueron 30 segundos de una finalización, pero a Sandro Cantos lo vimos en una lucha que le tocó ir siempre en contra, contra un luchador más fuerte. Entonces yo creo que no le va bien contra la presión. Pero bueno, yo creo que Negrete contra Santos va a ser una lucha de puro estilo Jiu-Jitsu, de arte suave. Y vamos a ver, espero que nos den una buena lucha, no sabré decirte quién puede ganar, pero esperemos que nos den una buena lucha, que todos disfrutemos. Y el combate por la medalla de bronce por un lugar en el podio de la categoría Cinturón Adulto Master 1 Cinturón Negro Javier Negrete frente a Sandro Cantos. Se reanudan las acciones en el centro del tatame, ambos van a intentar tal vez establecer la posición dominante. Yo creo que Javier Negrete jalará guardia para desde ahí empezar a trabajar. Es exactamente lo que hace, va a intentar meterse en su guardia para desde ahí buscar una raspada y establecer la posición dominante. Y parece que lo puede conseguir, por ahora tiene metido un gancho en medio de las dos piernas de Sandro Cantos que pone correctamente su punto de apoyo al piso con su mano para evitar ser raspado. Ahora el árbitro va a tener que regresarlos al centro del tatame en la posición que terminaron ambos de pie. Van a saludar desde el centro y van a reiniciar las acciones cuando ya ha transcurrido casi un minuto de esta lucha por un lugar en el podio de la categoría cinturón negro Master 1 hasta 88 kilos. Nuevamente Javier Negrete jala guardia parece que esa va a ser la estrategia durante toda la lucha. Ahora va a intentar cerrar la guardia para que el árbitro los regrese al centro del tatame en la misma posición y se mete por debajo con un underhook para subir. El scramble le va a dar una ventaja a Javier Negrete y van a empezar nuevamente de pie la lucha en el centro del tatame. Correcto, en esa última jugada se vio parecía que Javier Negrete estaba buscando la ventaja porque intentó raspar pero parecía dio cuenta que tal vez que estaba al final del tatame saliendo del área y no quiso gastar energía. Puede ser inteligente no gastas energía en una que sabes que te pueden regresar pero bueno volvemos al centro del campo esta vez Sandro Cantos llama a la guardia creo que se dio cuenta que si le dejaba a Negrete llamar a la guardia se le iba a complicar bastante la lucha ahora cambia la estrategia y ahora Santos está de abajo vamos a ver que tal le va vamos a ver que tal le va Javier Negrete es un buen pasador los que lo conocen y están atentos al YouTube Cuatrano saben que es un pasador que le mete mucha presión y fuerza vamos a ver a Cantos como le va contra eso lo que ya los noto cansados a los dos un poco cansados creo que la presión constante de dos minutos seguidos está tal vez pasando un poco de factura no sé bueno Santos intentando hacer una raspada a través de Guardia Araña logra pararse Negrete a tiempo y volvemos a las acciones paradas vamos a ver si llaman a Guardia o intentan botar yo creo que deberían intentar por lo menos una botadita cualquiera de los dos para cambiar un poco como está el esquema y la estructura de este combate pero no Negrete llama a Guardia intenta hacer una raspada de ganchos logra pararse de nuevo y volvemos a centro del campo de nuevo se va a reanudar la acción en el centro del tatami ambos a 1 a 0 pero en el placar tienen una ventaja cada uno la ventaja de Negrete se marcó por el intento de raspada y la ventaja de Sandro Cantos también por el intento de raspada ahora veamos en estos 2 minutos con 40 segundos restantes quien puede establecer una real posición dominante que le permita tal vez buscar una finalización o buscar los puntos de posiciones de avance recordemos que si uno está en la guardia el atlete tiene que buscar pasar la guardia y buscar siempre avanzar en posiciones pasar la guardia tal vez conseguir los 100 kilos ir a montar y desde ahí conseguir una finalización por ahora Javier Negrete repite la estrategia jala nuevamente la guardia pero parece que se va a poner de pie otra vez él lo que quiere tal vez es hacer una finta de llamada de guardia para ir a agarrar la pierna contraria y la pierna lejana y hacer un pick up un pick up sweep una raspada ahí agarrando la pierna contraria por ahora Sandro Cantu se nota bastante como pone la presión se van al límite del tatame veremos que es lo que que es lo que dice el árbitro si los regresa al centro del tatame o si espera que las acciones culminen correcto así es simplemente los va a empujar con los ganchos que ya tenía me parece lo correcto volver a repetir esa posición era un poco antinatural porque estaban en una posición que bien Negrete puede atacar o bien Cantos puede pasar la guardia pero no vemos que se ponen de nuevo de pie a un minuto 50 uno a uno iguales en ventajas yo creo que el que haga aquí los puntos ahorita o comienza a atacar más va a ser la diferencia para poner la batalla de su lado esperaría tal vez un poco más Negrete llamando a su guardia Cantos con una buena presión con una buena base no se deja tumbar entonces vamos a ver que ocurre aquí en adelante un minuto 30 la lucha puede ser para cualquiera en este momento el primero que ataque o logre algo diferente se la va a llevar y el árbitro va a reanudar las opciones desde la misma posición en la que terminaron en el centro del tatame cuando ya resta poco tiempo para que culmine la lucha un minuto con 20 segundos veremos cuál es el desenlace de esta lucha cuál de los dos atletas se mete en el podio de la categoría recordemos que este combate es por la por el tercer lugar por la medalla de bronce de la categoría cinturón negro master 1 hasta 88 kilos ahora Javier Negrete agarra una solapa de Sandro Cantos Javier Negrete está por debajo trabajando desde la guardia Sandro Cantos está manteniendo la espalda de Negrete al piso para evitar que suba que rompa los agarres entonces restan solamente 50 segundos y si esto sigue así al árbitro le tocará tomar la decisión de quién es el ganador de este combate Sandro sigue rompiendo los agarres trata de mantener su postura firme su postura recta tal vez retroceder un poco la cadera para meter una rodilla en medio de las dos piernas de Negrete y así poder primero abrir la guardia y desde ahí trabajar para poder pasarle y conseguir los puntos que le permitan que le permita llevarse la victoria en este combate y así conseguir la medalla de bronce correcto con falta de 30 o 25 segundos en este combate la victoria puede ser para cualquiera de los dos o una vez más no queremos ser el juez no somos el juez tampoco así que cualquier decisión que se tome igual de recordar a la gente que nos está viendo nosotros como comentaristas no tenemos ninguna influencia en la decisión del juez entonces partiendo de ahí creo que es un combate que puede ser para cualquiera tal vez creo que a Negrete se lo vio un poco más activo con esos fakes de llamada guardia botada puede ser que por ahí se la esté dando y termine el combate esperemos la decisión del árbitro pero yo creo que es para Javier Negrete no sé que opinas tú Henry por quien te diría bueno el placar terminó empatado ambos con una ventaja yo me inclinaría también por Javier Negrete porque estuvo mucho más activo desde el principio llamó a la guardia desde ahí intentó raspar no lo consiguió sin embargo en sus llamadas de guardia siempre intentó ir hacer un amague llamada de guardia para poder levantar la pierna lejana de su adversario hacer un fake una falsa llamada y si Javier Negrete se va a llevar el combate así lo decide el árbitro central de esta lucha y se mete en el podio de la categoría cinturón adulto cinturón negro master 1 perdón en el peso hasta 88 kilos ahora se viene la final de esta de esta categoría entre Leonardo y Turralde y Andrés Cusme los dos fueron fueron ya ganadores de un combate y se enfrentan ahora en el combate del tatame central en la final Leonardo y Turralde recordemos que ni sudó en la lucha pasada finalizó en menos de 30 segundos por lo tanto está fresco para este combate está fresco para este combate y Andrés Cusme sí le tocó luchar durante 5 minutos completos para llevarse la victoria entonces veamos cómo le va ante ante Leo y Turralde que se lo nota físicamente imponente en esta competencia así es correcto como ha hablado un poco Henry recordando un poco el background de la anterior lucha Leo y Turralde literalmente luchó 30 segundos Armando Cusme tuvo una lucha completa así que por ahí puede ser que eso sea una ventaja sea una ventaja dentro del combate porque obviamente el factor cansancio el factor fuerza no es lo mismo luchar 30 segundos con una finalización que tener una lucha de 5 minutos en la cual pusiste presión constante fuerza y todo vamos a ver ahorita que para por lo que ha comenzado Leo y Turralde comenzó a llamar guardia Armando Cusme intentó pasarla le dio un poco más cómodo en la presión ahorita Armando Cusme con esa postura de Nislein pero igual Leo sabemos que tiene una guardia que donde sea te la va a recuperar y por más incómodo que se vea esa guardia de Leo bien te puede causar problemas te raspa o te puede sacar una finalización de la nada y ahora Leonardo y Turralde hace una raspada impresionante metiéndose por debajo de las piernas de Leonardo Cusme y subiendo ya le dan los dos puntos de raspada se pone cuando restan cuatro minutos se pone dos puntos arriba y ahora Leonardo Cusme va a intentar retener su guardia para desde ahí intentar atacar y tal vez raspar de vuelta para poder así conseguir el empate en el placar sin embargo a Leonardo y Turralde se lo nota totalmente imponente físicamente no para no para va con la presión hacia adelante tiene ahora metido un under un under un double under ahora va a intentar raspar y Andrés Cusme se va por la palanca de rodillas veamos si la puede conseguir lo hace girar correctamente sin embargo Leonardo y Turralde pone su base sus dos rodillas al piso y se aferra al agarre de la solapa de Andrés Cusme para evitar que él gire y se lleve su rodilla así es y Leonardo Cusme intentó una raspada intentó después ir por una palanca de rodillas lastimosamente con una posición muy parecida muy parecida a Legdrak Leo y Turralde logra mantener la posición y ahora es el que tiene esta lucha en sus manos está poniendo una presión constante un poco incómodo Armando Cusme obviamente por la posición que se encuentra yo creo que ella debería dejar ir esa rodilla y tratar de tal vez ponerse en cuatro puntos y girar ir por esa rodilla creo que ahorita es muy difícil Leo ya está sobre su base está sobre sus dos rodillas está tratando de atacar tiene toda la presión Armando Cusme yo creo que lo ideal es tratar de poner volverse a poner en tortuga pasar la pierna al otro lado y tratar de recuperar una guarda o tratar de recuperar lo que está tratando de hacer pero muy bien Leo y le van a dar los puntos de pasada a Leonardo y Turralde van a hacer tres por llegar a la posición de 100 kilos y ya se ubica cómodamente 5 a 0 por encima de Armando Cusme que ya se lo nota un poco físicamente mermado la intensidad de Leonardo es constante la presión es muy fuerte y ahora debe intentar recuperar nuevamente la guardia para tal vez raspar o desde ahí sacar una finalización antes de que se le acabe el tiempo cuando restan dos minutos Leonardo y Turralde está tomando un poco de aire está respirando desde esa posición que se lo nota bastante cómodo está en los 100 kilos tiene abrazada la cabeza de Andrés Cusme Leonardo y Turralde por arriba con kimono azul Andrés Cusme por debajo con kimono negro cuando resta un minuto con 45 segundos Leonardo y Turralde tiene abrazada la cabeza tiene metido un brazo por dentro de las dos piernas de Andrés y se encuentra como está tranquilo está tomando un poco de aire está respirando para poder capitalizar la victoria en este minuto y medio que resta de este combate y así proclamarse campeón porque recordemos que esta es la final de la categoría cinturón negro máster uno hasta 88 kilos así es Henry ya poco más un minuto restante de combate yo creo que el litoral se lleva esta final a menos de que suceda una finalización tal vez Armando Cusme pero la veo muy difícil sobre todo porque Armando Cusme se lo nota un poco más cansado al litoral se lo nota más fresco con una presión constante que esa presión si es abayasadora que te molesta es una intensidad de que yo creo que no la esperas que tú no la esperas desde el primer minuto pero bueno todos sabemos como es litoral acaba de hacer una pasada está esperando casi los puntos entonces tienen que capitalizar un poco más esa pasada y le dan 3 puntos más y estamos a punto que se lo lleven todavía no se los dan porque bueno Armando Cusme está tratando de gerar en 4 puntos correcto la ventaja no es pasada completa pero es una posición sumamente desventajosa yo creo que Leo va a comenzar a tratar de hacer una finalización de ahí correcto ya lo veo ya lo veo va a girar y tiene que girar nada más y ya tiene la finalización correcto ya no más queda girar y ya creo que podemos decir que acabó este combate Leonardo Iturralde Leonardo Iturralde está intentando ir por una finalización de estrangulación simplemente tiene que terminar de girar pero no lo pudo concretar sabe se da cuenta que le quedan 5 segundos en el placar está cómodo 5 puntos arriba y se va a llevar la victoria para así poder proclamarse campeón campeón de esta categoría cinturón negro Master 1 hasta 88 kilos Leonardo Iturralde una leyenda del Jiu Jitsu ecuatoriano compitiendo acá en The Jiu Jitsu League esta nueva liga de Jiu Jitsu brasileño que apuesta por ser una de las mejores en Latinoamérica y así poder atraer atletas internacionales atletas internacionales que vengan a competir acá en la ciudad de Guayaquil y convertir también a esta nuestra urbe nuestra ciudad en una capital del Jiu Jitsu en Latinoamérica ahora solamente vamos a esperar que se haga oficial la decisión y proclamar así al primer campeón de la categoría cinturón negro Master 1 hasta 88 kilogramos Leonardo Iturralde se proclama como campeón le levantan la mano y hacen oficial la decisión se saludan en una altitud totalmente deportiva y así Leonardo Iturralde asegura su lugar en el podio de este evento así es una lucha que fue dominada en principio hasta fin por Leonardo Iturralde una muy buena presión fue una bonita lucha la verdad se notó esto técnico de parte de Leonardo que es lo que lo pone como la leyenda que hay una buena raspada que salió básicamente de nada y bueno nos preparamos para la categoría adulto si no me equivoco o no Master seguimos en Master seguimos en Master esta lucha es muy interesante tenemos a Sebastián Santos quien es campeón mundial Master en la categoría cinturón café por si no lo conocían y Fernando Cárdenas mejor conocido como Hulk una lucha que va a sacar chispas de verdad Fernando Cárdenas ha venido haciendo un trabajo bastante interesante desde que es cinturón negro y ahora se ve un scramble un scramble que necesita establecer una posición dominante de verdad Sebastián Santos es un atleta denominado como guardero es decir que le gusta pelear desde la guardia y Fernando Cárdenas es un atleta muy fuerte que le gusta ir a pasar le gusta conseguir las posiciones dominantes no por nada su apodo de Hulk ahora vemos a Sebastián Santos en un agarre de Kimura Trap logró raspar veamos si le dan los dos puntos por ahora no le dan todavía los puntos de raspada porque está está enredado ahí en ese Kimura Trap intentando buscar la finalización la cara de dolor de Hulk y va a pegar va a pegar pegó muy rápidamente Sebastián Santos se lleva la victoria en un minuto consigue vía una Kimura vía Kimura consigue la finalización y el árbitro se confunde un poco acá y le levanta la mano a Hulk sin embargo corrige y le levanta la mano a Sebastián Santos el ganador vía su misión en este combate de la categoría cinturón cinturón negro máster uno hasta ochenta y dos kilogramos Sebastián Santos se llevó la victoria en menos de un minuto correcto Sebastián Santos la verdad esperamos en el preámbulo esperamos una lucha más una lucha un poco más larga pero bueno digna lucha de un campeón mundial logro finalizar rápido pasa de ronda y bueno nos vamos a la siguiente lucha en la categoría máster si no me equivoco peso medio entre Andrés Maldonado de Arte ah no a ver de Army Pasaje y de Esteban de Arquea de Coja Ecuador correcto es la otra lucha del otro lado de las llaves de esta misma categoría en la que ya Sebastián Santos se aseguró un lugar en la final ahora vamos por el siguiente finalista de esta categoría peso medio cinturón máster cinturón negro máster uno Andrés Maldonado frente a Esteban de Arquea ambos por ahora en un proceso de estudio ambos en el centro del tatame sin agarres buscando y percibiendo que es lo que hace su contrincante Darquea gira alrededor del tatame maneja maneja los espacios correctamente Andrés Maldonado va a intentar ir por las piernas ahora Darquea se lanza las piernas y da la guardia intentó aprovechó ese intento de derribo para armarse dentro de su guardia y mete un gancho en especie de guardia mariposa y es lo que va a intentar hacer sin embargo para poder lograrlo va a tener que esgrimar un brazo por ahora Andrés Maldonado mantiene correctamente su base metida y Darquea va por un por un homóplato por un homóplato intenta pasar su pierna izquierda por encima del brazo de Andrés Maldonado veamos si lo consigue y lo va a hacer girar está al menos va a conseguir la raspada porque ya salió el hombro de Andrés Maldonado sin embargo va a ser por ahora solo ventaja porque no pudo estabilizar la posición no hizo la raspada pero Darquea no para la presión está constantemente activo ahora se le va a intentar ir a la espalda veamos si puede conseguir los ganchos por ahora solamente ha conseguido una ventaja tiene un gancho metido debe de meter el otro para concretar la espalda y así ponerse por arriba en puntos en el marcador cuando restan tres minutos tres minutos en el placar Esteban Darquea una ventaja arriba de Andrés Maldonado y ahora le dan dos puntos de raspada a Esteban Darquea cuando restan solamente dos minutos con 50 segundos en el combate correcto Esteban Darquea logró llevarse la victoria con dos puntos tiene la victoria por ahora con dos puntos arriba de una raspada vemos que está dominando se encuentra por arriba de la posición 2-0 y la presión es bastante entonces creo que ahorita Esteban Darquea solo tiene que trabajar esa posición ya le dan los cuatro puntos de la espalda ya está seis arriba yo creo que con eso ya es suficiente con una ya tiene una amplia ventaja creo que te puedes relajar falta dos minutos creo que te puedes relajar un poco sobre todo sobre todo por la posición en la que te encuentras no es lo mismo relajarte en una posición de guardia o media guardia que ya estés arriba con los ganchos en la espalda tú tienes todas las que ganar y con seis a cero abajo tu oponente es el momento de que comience a hacer algo más claro y pensando también en que con este resultado se clasificaría a la final entonces también también tiene que pensar en que tiene una lucha por delante en la final si es que se mantiene este resultado donde Esteban Arkea se impone por seis puntos y una ventaja ante Andrés Maldonado y está en la espalda atacando continuando el combate veamos si puede conseguir montar nuevamente tiene que liberar la pierna que está enganchada en la guardia en la media guardia de Andrés Maldonado se lo nota ya bastante agotado Andrés Maldonado sin embargo no se resiste no se entrega no se entrega y continúa luchando Darkea mantiene la posición cuando resta un minuto con 15 segundos mantiene la posición cuando resta ya un minuto yo creo que está tomando aire se le está se la está tomando relativamente suave para ahorrar energía para luchar la final porque sabe que va arriba en el marcador sabe que todavía tiene una lucha por delante sabe que es casi imposible a no ser que Andrés Maldonado saque de su galera saque un as bajo la manga y consiga una finalización que este combate se le escape por lo tanto Andrés de Darkea será el clasificado de la final de esta categoría cinturón negro master 1 peso hasta 82 kilos peso medio así es así es yo creo que ya sabe que la tiene la victoria en sus manos lo único que le cuesta es prácticamente relajarse ya sabe que tiene una lucha más una final adelante es el momento en el cual tienes que relajarte y pensar en el siguiente combate Andrés Maldonado sabe que la tiene muy difícil si se hiciera falta 10 segundos va a seguir la pelea hasta el final obviamente pero ya ha dicho ya está esta lucha y Esteban Darkea se lleva la lucha por 6 a 0 con dos ventajas arriba amplio dominador desde el principio hasta el fin de la lucha yo creo si la verdad es que Darkea salió muy ofensivo yo me esperaba una lucha tal vez más pareja porque Andrés Maldonado lo he visto competir y es bastante intenso bastante fuerte sin embargo la estrategia de Darkea fue la correcta nubló los ataques de Andrés Maldonado y se fue inmediatamente a la espalda y desde ahí puedo controlar el resto del combate para así llevarse la victoria y asegurarse su pase a la final de esta categoría ahora se abrazan en una actitud totalmente deportiva saludan al referee y hacen oficial la decisión le levantan el brazo a Esteban Darkea y veremos cuál será la siguiente lucha el siguiente combate en esta el área principal del torneo de Jiu-Jitsu League ya podemos ver en la pantalla que se anuncia la categoría Master 1 peso ultra pesado Samuel Rivera frente a Ramón López Samuel Rivera de kimono negro Ramón López de kimono blanco veamos qué nos depara de esta lucha de pesos pesados Samuel Rivera va a atacar inmediatamente intenta barrer y Ramón López intenta una falsa llamada de guardia para poder para poder agarrar la pierna de Samuel Rivera sin embargo no lo consigue ambos se se ponen en el centro del tatame con agarres peleando buscando la posición dominante yo creo que uno de los dos yo creo que uno de los dos intentará ir por el derribo y Samuel Rivera parece que lo consigue al menos va a ser una ventaja al menos va a ser una ventaja de derribo con ese clásico derribo de judo en el que tocas la pierna mientras empuja a tu oponente y los van a reanudar en la misma posición Samuel Rivera atacando a la guardia tortuga de Ramón López por ahora le dieron los dos puntos le dieron los dos puntos a Samuel Rivera va por arriba cuando restan cuatro minutos Samuel Rivera de kimono negro va ganando por dos a cero gracias al derribo que pudo concretar que pudo concretar y que le da por ahora la ventaja en este combate ahora Ramón López va por un derribo Samuel Rivera intenta repetir el derribo que le dio los dos puntos lo levanta veamos si lo consigue y van a ser dos puntos para Ramón López esperamos que el árbitro los otorgue empatan a dos ahora cuando restan solamente tres minutos y medio en el combate un combate bastante bastante entretenido un poco intenso para hacer de pesos pesados se ha visto una lucha dinámica con Scrambles ahora pelea en la posición de la espalda Samuel Rivera no quiere entregar la espalda y va por una raspada veamos si queda arriba veamos si queda arriba Ramón López defiende correctamente y siguen dos a dos el árbitro los llevará al centro del tatami para reanudar las acciones ambos parados vuelven a saludar y empiezan nuevamente cuando restan dos minutos con cincuenta segundos cuando restan dos minutos con cincuenta segundos ambos atletas en el centro del tatame es un clásico agarre de lucha por lo general esto aquí se suele ver mucho en los pesos pesados el combate se congela un poco ambos están intentando establecer las posiciones dominantes Samuel Rivera creo que ha propuesto un poquito más sin embargo siguen empatados a dos puntos cuando restan dos minutos y veamos cómo se desarrolla el final de este combate que se desarrolla en la categoría cinturón negro máster uno hasta ultra pesado hasta cien kilos ambos atletas todavía estudiándose no se arriesgan a ir hacia adelante y conseguir el derribo que les dé la victoria yo creo que este combate se va a definir por un derribo de uno de los dos el que pueda derribar al otro y quedar por arriba para establecer la posición se va a llevar el combate por ahora empatados cuando resta un minuto y treinta segundos así es porque estamos viendo un empate a dos entre Samuel Rivera y Ramón López como dijiste Henry de segundo yo creo que eso se va a definir por una votada por lo que vemos ambos ambos están ahí parados tratando de dominar el centro del campo el centro del tatame ahorita yo creo que el que vota se le llega bueno ahí llama a guardia a Ramón López intentando hacer un poco cambiar un poco la estrategia tal vez intenta hacer sabe que que no le va a funcionar estar parado tanto tiempo están empatados tienen que hacer algo llama a guardia yo creo que va a intentar ahorita la raspada o tal vez hacer una diferencia con una ventaja tal vez buscando una finalización pescando una finalización o algo o algo o algo por el estilo vamos a ver que nos depara este combate seguimos empatados a dos y estamos a punto de ver estamos a punto de pero está todo un poquito estamos viendo que pasa un pequeño descanso para que los atletas se arreglen el kimono para que respiren y tal vez pensar repensar en las estrategias de lo que de que pueden hacer en 53 segundos es bastante el tiempo creo que para un 2 a 2 el que le sale algo prácticamente se lleva a la lucha luego trae los dos parados o no que dice el referee no va a empezar Samuel no perdón Ramón López va a empezar desde la guardia a falta de 50 segundos yo creo que tal vez arriesgar abrir la guardia para que el árbitro te vea que estuviste más que estuviste más más activo se podría decir más activo más movilidad y al final eso es lo que pasa en la decisión de los jueces del juez claro por ahora ya los últimos segundos del combate Samuel Rivera por arriba de kimono negro Ramón López por debajo de kimono blanco tiene agarrada una una manga del pantalón una basta del pantalón perdón ahora intenta abrir la guardia tal vez para hacer un intento de raspada sin embargo Samuel Rivera se nota bastante sólido tiene un agarre en las solapas en las solapas de Ramón restan 10 segundos el que se proponga más activo en estos últimos 5 segundos seguramente será el que se lleve el combate que será definido por una decisión arbitral al estar empatado se acaba el tiempo se acaba el tiempo esperemos que el árbitro pare la lucha y si se acabó el tiempo 2 a 2 durísima lucha veamos durísima yo creo que se la daría a Ramón López porque al último intentó hacer algo más de estar los dos parados en esa pelea por la botada intentó llamar a guardia creo que hizo el factor diferenciador pero vamos a ver que dice el árbitro no el árbitro se la da a Samuel Rivera el árbitro le da el combate a Samuel Rivera creo que era bastante subjetivo Samuel fue desde el principio atacar intentó votar hizo algunas posiciones dominantes y se mantuvo por arriba yo creo que no es tanto el que intenta más sino el que estabiliza las posiciones dominantes en este caso Samuel cerró los últimos 10 segundos del combate por encima de su oponente entonces eso ahí lo considera bastante el árbitro para así poder definir el ganador y dar la decisión a uno de los dos atletas no ahora nos vamos de vuelta a la categoría Master 1 cinturón negro peso medio hasta 82 kilos en este caso tenemos a Sebastián Santos frente a Fernando Bravo estas son las semifinales de la categoría cinturón negro Master 1 peso medio Sebastián Santos desde abajo ya empieza a armar su guardia que es letal en realidad para quienes conocemos el Jiu Jitsu ecuatoriano sabemos que Sebastián Santos es uno de los atletas que mejor guardia tiene en el Jiu Jitsu y que incluso llegó a ser campeón mundial cinturón café Master también entonces veamos cómo se desarrolla este combate que ya acumula sus primeros 40 segundos de acción así es vemos que Fernando Bravo tiene una ventaja de dos puntos y lo pone contra las cuerdas Sebastián Santos contra las cuerdas tal vez para comenzar a trabajar debe comenzar a trabajar además Sebastián Santos sabe su juego sabe lo que es capaz entonces creo que dos puntos no le va a meter mucha presión sabe él sabe lo que es capaz y obviamente como el Jiu 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 lo dijo campeón mundial no la va a tener nada fácil Fernando Bravo así que no creo que se pueda confiar por esos dos puntos de ventaja entonces vemos que entró ya la guardia Sebastián una guardia sumamente dura letal sobre todo una guardia sumamente una guardia sumamente letal Así que vamos a ver qué sucede. Vemos que Fernando Santos sigue atacando. Fernando Santos está tratando de hacerlo bajar la guardia. Está tratando de romper esa guardia, pero Sebastián no se deja, no la tendrá fácil. Y abre la guardia. Todavía no está pasada ni rota, pero ya está totalmente abierta. Ahora Sebastián Santos intenta ir por un homóplato. Veamos si consigue al menos la raspada. Sin embargo, Fernando Bravo se mantiene pesado. Y mantiene su base bastante lejos de las piernas de Sebastián Santos. Se lo nota bastante cómodo desde ahí. No se deja impresionar por los ataques de la guardia de Sebastián Santos, que realmente son letales, son ataques complicados. Sebastián Santos es un atleta que tiene las piernas muy largas y desde ahí puede encajar una palanca de brazo, una finalización. Y veamos qué saca debajo de su manga. Ahora parece que va a ir por un triángulo. Sin embargo, Fernando Bravo pone bien el peso. Sebastián Santos no se rinde con ese ataque de triángulo. Sabe que sus piernas son largas. Sabe que puede cerrarlo. Y una vez encajado, acomodarse para poder finalizar desde esa posición. Por ahora, Fernando Santos con un brazo por debajo de las piernas y la pierna contraria metiéndola en medio de las piernas de Sebastián Santos. Esas piernas largas siempre son un problema para cualquiera que está del otro lado. En cualquier momento te puede sorprender, como vimos hace un rato, con un triángulo, tal vez un homóplato. O por último, cuando estás creyendo pasado, esa pierna te entra por la rodilla, entra por la pierna y te recupera la guardia. Hasta ahora, Fernando Santos ha sabido cómo dominarlo a Sebastián Santos y no lo deja hacer nada. Algo atípico en lo que nos tiene acostumbrado Sebastián. Bueno, pero vemos esa pasada de UPA. Ya simplemente tiene que estabilizar posición 2 puntos, 2-2, 1-1 de ventajas. Se complica un poco la lucha para Fernando Bravo. Porque Sebastián Santos no solo que lo raspa, sino que cae en una posición sumamente ventajosa en la que puede comenzar a atacar y puede comenzar a hacer más puntos. Sebastián Santos logra la raspada. Empata el combate, 2-2 en el placar, con una ventaja cada uno de los atletas. Sebastián Santos por arriba con kimono azul. Fernando Bravo por debajo con kimono negro. Veamos cómo se desarrollan este último minuto de combate. Sebastián Santos desde abajo ya logró revertir esa situación. Ahora se va a intentar ir a la espalda. Veamos si consigue estabilizar la posición. Recordemos que tiene que encajar los ganchos para que leen los 4 puntos. Y ahora el árbitro le da los 4 puntos cuando restan 50 segundos. Creo que este va a ser el final del combate. Ahora Sebastián Santos empieza a ir por una estrangulación. Empieza a meter su brazo derecho por debajo de la quijada de Fernando Bravo. Y lo aplasta totalmente. Ahora intenta ir por una mata león que le encaja a la barbilla. Sin embargo, Fernando Bravo se resiste. Fernando Bravo se resiste a ser finalizado. Sebastián Santos cómodo. 6 puntos arriba. Creo que ese va a ser el final de este combate. 6 puntos arriba. Ahora se lanza por un arco y flecha. Sebastián Santos. Veamos si en estos últimos 5 segundos logra finalizar. O si simplemente se va a llevar la victoria por mayor puntaje en el marcador. Sí, se acabó el combate. Sebastián Santos se proclama como el vencedor de esta lucha por 6 puntos a 2. Empezó perdiendo. Supo darle vuelta al combate. Y así poder imponerse. Creo que ya se clasifica a la final de la categoría. Cinturón negro. Máster 1. Peso medio hasta 82 kilos. Se notó un nivel bastante de nivel técnico alto. Propio de un campeón mundial. Recordemos que Sebastián Santos es campeón mundial máster en Cinturón Café. En el año 2019, si no me equivoco. Ahora el árbitro hará oficial la decisión y le levantará la mano a Sebastián Santos para darle su clasificación a la final de esta categoría. Cinturón negro. Máster 1. Peso medio. ¿Qué podemos seguir esperando de las luchas, Danilo? No, sí. Lo que justamente lo comentaba. Creo que Sebastián Santos vino de menos a más en esta lucha. Comenzó un poco... Creo que Fernando Bravo lo leyó bastante bien. Empezó con una victoria 2-0. Y creo que hasta los primeros 4 minutos se le había complicado bastante a Sebastián. Pero obviamente yo creo que sacó la casta de campeón mundial al minuto y supo cómo lograr ir a la espalda. Fui a meterse 4 puntos y ya 6 arriba. Se puede decir que fue un poco más cómodo. Bueno, ahora tenemos la... Nos vamos a la... Perdón. A Cinturón Café. Nos vamos a Café Adulto en la categoría medio pesado. Menos 88 kilos. Donde tenemos a Jonathan Poli de Alfa Jiu Jitsu. Empezó a enfrentar a Alberto García de RLA Cholo Kuzme Jiu Jitsu. Es primera vez que creo que vamos a tener Cintas Cafés aquí en nuestra transmisión. Vamos a ver qué tal les va. Entonces, si tú conoces a Jonathan, ¿nos puedes decir algo de su estilo de lucha? Sí, Jonathan es un atleta que entrena muy fuerte. Entrena... Es bastante técnico, sin embargo, también es muy fuerte. Es decir, mezcla la técnica con la fuerza. Yo creo que este va a ser un combate muy interesante de observar. Jonathan Poli de Kimono Blanco y Alberto García de Kimono Azul. Están todavía en el borde del tatame esperando la orden del árbitro para poder acercarse al centro e iniciar el combate. Recordemos que empiezan las categorías de Cinturón Café Adulto. Empiezan las categorías de Cinturón Café Adulto. En este caso empezamos con la categoría medio pesado, hasta 88.3 kilos. Ya el referee los llama al centro del tatame para luchar. Esperan la orden. Los atletas están listos. Se notan... Saludan al árbitro y se van a dar inicio a las acciones. Chocan puños. Saludan al árbitro y empezará el combate de Cinturón Café Adulto. Seguramente estos combates van a ser un poco más rápidos de lo que ya veníamos observando. Debido... Este café yo creo que es un poco más aproximado, más dinámica. Se ven muchos scrambles. Entonces, estamos viendo... Vimos dignas luchas de una cinta negra. Pasivas, calmadas. Pero ahora estamos, por lo que estamos viendo, empezaron con todos estos dos. Y hasta ahora que están explotando y se quieren dar hasta con todo ahorita. Jonathan y Alberto. Vamos a ver qué tal les va. Hasta ahora ninguno establece una dominación absoluta. Y ya vemos que entra Jonathan Pollitt, entra a la guardia. Entra a la guardia. Y vamos a ver cómo va a comenzar a trabajar. Desde ahí, a Alberto. Sí, Alberto. Jonathan va a comenzar a trabajar desde la guardia de Alberto. A ver qué puede ser una raspada o una finalización, tal vez. Bueno, entonces vemos que Jonathan comienza a trabajar su guardia. Tiene que comenzar a trabajarla ahí. Tiene también una especie de media guardia. Y Alberto se encuentra casi que un poco pasador. Entonces vamos a ver qué sucede en esta lucha. Hasta ahora ninguno establece dominio. Los dos están iguales. Pero lo veo un poco más cómodo a Alberto en la posición de arriba que a Jonathan en esa abajo. También es una posición, claro, es una posición un poco complicada, ¿no? Pero es lo que el match nos ha dado y es donde se encuentran hasta ahora. Bueno, leyendo un poco los comentarios, en este match solo creo que van a estar cintas cafés y cintas negras. En los demás comentarios, en los demás match ya están ahorita luchando las cintas blancas. Y bueno, es lo que tenemos ahorita. Bueno, volviendo un poco al match. Entonces ahorita en la misma posición sigue Jonathan desde abajo. No deja que Alberto lo pase ni nada. En ese momento Alberto está logrando una presión. Está metiendo una presión y Jonathan está tratando de no dejarlo pasar. Pero se le incomoda un poco. O sea, se nota la frustración creo que en Jonathan al momento de establecer la guardia. Pero bueno, sigue en esa guardia de abajo. Seguimos 0-0. Dos minutos con 35. 0-0 para ambos. 0 en ventaja, 0 en puntos. Pero vemos que Jonathan logra pasar esa guardia. Tiene que presionar, tiene que presionar, pero no. Jonathan, perdón. Alberto intenta pasar esa guardia. Jonathan recupera, pero le dan solamente la ventaja a Alberto por ese intento de pasada. No logró meter la presión suficiente para lograr cometer y terminar de confirmar esa pasada de guardia. Bueno, volvemos. Dos minutos restantes en este. Dos minutos restantes de este match. Ambos en guardia. Ambos en la misma posición. Jonathan deja abajo de la guardia. Alberto deja arriba. Un poco más activo creo que ha estado Alberto. Y por eso es que tiene una ventaja. Por eso es que tiene una ventaja arriba, ¿no? Bueno, Jonathan que intenta, 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 pero al final no puede. Se le complica bastante, ¿no? Se le complica bastante. Se le complica bastante. La verdad, trabajar esa situación. Pues obviamente estamos en Cinta Café, donde es un poco más difícil todo lo que realizas. Pero bueno, seguimos aquí. Un minuto veinte segundos de combate. Jonathan Poli y Alberto García. Jonathan Poli en la guardia de Kimono Blanco. Alberto García de Kimono Azul. De Kimono Azul. Vamos a ver. La presión de Alberto es ofuscante. No lo deja pensar mucho a Jonathan. Está que le opresiona, la opresiona, la opresiona. Y Jonathan no ha estado cómodo para nada en toda la lucha. O sea, si bien ha estado en guardia, pero nunca ha estado cómodo. No se le ha visto un dominio. Si bien está recuperando bien la guardia, pero no ha tenido ese dominio que le podría dar la lucha. Y que no creo que se la dé. Obviamente se refleja en el marcador en las ventajas. Tiene que comenzar a trabajar. Alberto está con esa ventaja un poco más, se puede decir, un poco más confiado. Pero igual, pero igual no se puede, obviamente tampoco se puede confiar porque en cualquier momento lo raspan. Y esto, y fue todo. Entonces, bueno, parece que toma la pasada. Le dan los tres puntos de pasada. Alberto García, sí. Y ya creo que no va a alcanzar el tiempo a Jonathan de hacer algo más. Y el 3 crucejo de la espalda. La espalda está bien. Jonathan en la espalda. Bótalo. Lo botó. Dos puntos. Dos puntos. Correcto. Estabilizó la botada. Creo que tiene que meter los ganchos. Se lleva la pelea de 5 segundos, 5 segundos. Y no le alcanza lo suficientemente a Jonathan Pollitt para llevarse la pelea. Y este combate termina 3-2 para Alberto en un emocionante final. El cual Jonathan estuvo muy cerca de la vuelta con esa botada. Pero Alberto supo mantenerse y dominó la mayoría de las luchas. Y bueno, ahí se refleja en el resultado. 3 para 2. Alberto García pasa a la siguiente ronda por puntos. Entonces, nos preparamos para el siguiente combate. Volvemos a los cinturones negros. Si no estoy mal, creo que vamos a seguir con los masters. Recapitulando, a Alberto García le ganó 3 a 2 a Jonathan Pollitt. Entonces, nos vamos a la siguiente lucha. Bueno, entonces estamos esperando que confirmen la siguiente lucha. Por lo que vemos es, va a ser en el cinturón negro. Pelea por la medalla de bronce entre Fernando Bravo de la Academia Setor y Andrés Maldonado de Army Pasaje. No volvemos a la acción en esta pelea. Por la medalla de bronce entre la categoría máster, uno de 82 kilos. Entre Andrés Maldonado de Army Pasaje y Fernando Bravo de Atos, Ecuador. Andrés Maldonado tiene la ventaja de 2 puntos por una botada en el inicio del match. Bueno, 40 segundos transcurridos. Y hasta ahora el dominio lo está tomando Andrés Maldonado. Este match recordemos que es por la medalla de bronce. Recordemos que este match es por la medalla de bronce. Así que estamos a la espera de lo que pueda suceder y quién se pueda subir al podio. Hasta ahora Andrés Maldonado ya lleva un 5-0 contundente en un minuto de lucha. Alberto Marmolejo, Luis Morocho, apremiación. Bueno, volviendo al match. El match termina los 3 minutos con 42. Con victoria de Andrés Maldonado por sometimiento. Andrés Maldonado se va a trepar al podio. Así que nos vamos a la siguiente lucha. Perfecto, Andrés Maldonado se lleva esta lucha por 5-0. Se trepa al podio. Así que vamos a la espera de la siguiente lucha. Que por lo que vemos va a ser una lucha en la categoría de cinta K. Bueno, señores y señores. Volvemos a la acción con la final en la categoría máster. Cinta negra, menos 82 kilos. Categoría medio. Entre Sebastián Santos de Santos VGA contra Esteban de Arkea de Cosa, Ecuador. Por el tal, creo que vamos a ver una lucha totalmente exclusiva entre los dos mejores de la categoría. Sebastián Santos que ya fue campeón del mundo. Y Esteban de Arkea que lleva, puede ser uno de los pioneros de Jiu Jitsu en Cuenca. Entonces vamos a ver qué nos depara este match. Yo creo que va a ser un match sumamente fuerte. Expresivo, vemos que Sebastián Santos comienza a llamar en una guardia aérea. Dos puntos, sí. Se lleva dos puntos para Arkea por coger las piernas por cuando Santos se lanzó. Típico fake, que todo el mundo lo conoce. Entonces ya está Arkea arriba, ya está arriba de Arkea 2 a 0 sobre Sebastián Santos. Aquí en la final de la categoría cinta negra máster, medio, peso medio. ¿Qué tal, galera? Volviendo, volviendo. Henry Ronquillo aquí en el relato. ¿Cuándo restan 4 minutos con 20 segundos Sebastián Santos y Esteban de Arkea en la final? Cinta negra, máster, uno, peso medio. Por ahora Esteban de Arkea va arriba por dos puntos. Sebastián Santos está por debajo, trabajando desde la guardia. Y también por debajo en el marcador debe intentar raspar y tal vez pasar la guardia a finalizar. Recordemos que igual todavía tiene mucho tiempo para trabajar. Ahora mete un gancho por debajo para intentar raspar, no lo consigue. Esteban de Arkea está con la presión constante, está ahí bien pegadito a la cadera de Sebastián Santos para evitar que se le meta en un triángulo o en un homóplato que lo deje girar. Ahora va a atacar el brazo con un Kimura Trap. No puedo observarlo bien desde aquí, pero sí, ya cierra el Kimura Trap. Ahora va a intentar rasparlo desde ahí. Sin embargo Esteban de Arkea defiende bastante bien. Quiere sacar el pie izquierdo de Sebastián Santos, que es el que no permite que levante la cabeza. Ahora sí puede recuperar su postura, se levanta nuevamente. Y agarra el cinturón de Sebastián Santos para tal vez pasar con mucha presión. Desde ahí cuando restan tres minutos, Sebastián Santos debe empezar a trabajar. Está muy, muy, muy pasivo. Tiene que recordar que está por debajo en el marcador y debe intentar contrarrestar esta situación, darle la vuelta al marcador y así poder empezar una nueva lucha. Recordemos que ya todavía faltan dos minutos con 45, hay mucho tiempo por trabajar. Ahora Esteban de Arkea intenta pasarle la guardia a Sebastián Santos y no lo consigue. Sí, correcto. Como le decías, una lucha bastante intensa, que es lo que estamos esperando en una final de cinturón café, sobre todo en máster. Vemos que, uy, va a atacar la pierna Esteban. La que está tratando de atacar esa pierna, vamos a ver si logra llevársela o no. Pero la creo que es muy complicada. Creo que ya la presión de Santos va a evitar que esa pierna se la esté llevando totalmente. Así que vamos a ver, vamos a ver qué sucede. Recordemos que Santos está 2-0 abajo, Arkea está arriba. Después de una... Podría decir que Santos intentó llamar a guardia y Arkea muy ávidamente le cogió los pies, lo llamó a guardia y obviamente esos son dos puntos para el otro. Pero Sebastián Santos sigue trabajando y ahora intenta irse a la espalda, no lo consigue. No lo consigue aún, sin embargo ya tiene un gancho metido. Está muy arriba, tiene que bajar su postura, tal vez ponerse un poco más a la altura de la cadera de Esteban de Arkea. Tiene igual agarrado una especie de Kimura Trap, ahora de la floja. Va por el cuello de Esteban de Arkea. Sebastián Santos trabajando desde la espalda, ya le dieron los 4 puntos. Ahora se pone por arriba, 4 puntos a 2. En esta la final de la categoría Cinturón Negro Master 1, peso medio hasta 82 kilos. Le van a dar 4 puntos más a Sebastián Santos, ya son 8 a 2 en ventaja en el placar por la montada. Veamos si son 4 más, son 4 más por la espalda. Ya el dominio y el control de Sebastián Santos es total y absoluto. Le restan 50 segundos. Seguramente va a intentar cerrar la lucha con una finalización. Sin embargo, sabe que está muy amplio la ventaja en el placar. Correcto, Sebastián Santos vino, como en todas las luchas ha venido de menos a más. Siempre los primeros, creo que 3 minutos que usa para estudiar a su rival. Iba poniendo 2-0 y automáticamente en un minuto, un minuto y medio, cambió totalmente el resultado de un 2-0 a un 12-2 y todavía está buscando la finalización. Creo que eso ha sido un poco la esencia que ha tenido Sebastián en estas 3 luchas que le dimos. Siempre comenzando desde abajo. Y en los últimos 2 minutos, minuto y medio, logra darle vuelta. Eso habla bastante de su estado físico y de cómo sabe mantenerse tranquilo frente a la presión. Eso lo hace un año de 0, digno de un campeón mundial, como él ha dicho. Y termina la pelea. Sebastián Santos, campeón de la categoría máster, cinturón negro, menos 82 kilos con un contundente 12-2 a Esteban Arkea. Sebastián Santos logra coronarse como campeón de la categoría cinturón negro, máster 1. Le hacen oficia la decisión, le levantan el brazo. Sebastián Santos es el campeón de esta categoría. Luego de ganar sus 2 luchas, donde empezó por debajo, supo anteponerse ante la situación negativa, darle vuelta y terminar dominando total y absolutamente ambas luchas. Ahora vamos a regresar a las categorías de cinturón café. En este caso, Roberto Zúñiga frente a Jonathan Pollitt. En este caso, Roberto Zúñiga frente a Roberto Zúñiga en el centro del Tata. Empieza la lucha. 4 minutos con 45 segundos. Roberto Zúñiga va por el derribo. Vamos a ver si lo consigue. Lo va a conseguir. Le van a dar 2 puntos a Roberto Zúñiga. Jonathan Pollitt empieza por debajo el combate. Correcto. Roberto Zúñiga utilizando una muy buena en la ofensiva. Lleva 2 puntos ya arriba de Jonathan Pollitt en exactamente 30 segundos haber iniciado este combate. Ojalá que Jonathan Pollitt pueda ver otra cara de lo que nos presentó en el anterior match, en la que no se lo vio muy cómodo. Estando desde abajo, yo creo que debe tratar de buscar estar por encima de nuevo. Y bueno, en un scramble ahí medio raro, donde tal vez Jonathan intentó terminar arriba. Termina fuera del área. Obviamente nos van a parar. No hay ventaja para Jonathan exactamente por ese intento de espalda. Y bueno, seguimos en el marcador 2-0 arriba. Roberto Zúñiga. Una ventaja para Jonathan Pollitt. Yo creo que Jonathan debe intentar votar. Tal vez no se lo sintió cómodo. No se lo sintió cómodo de abajo. ¿Eso cuenta como votaba? Sí, ¿no? Una votada media rara, porque yo creo que Roberto se regaló ahí. Sí, porque creo que él intentó votarlo, pero obviamente... Sí, es un scramble ahí. Jonathan Pollitt termina por arriba y empata la lucha. Cuando restan 3 minutos con 50 segundos, empata la lucha y se pone por arriba porque tiene una ventaja más que Roberto Zúñiga. Ahora le va a tocar intentar trabajar desde arriba, abrir la guardia de Roberto de Kimono Negro y pasar tal vez para conseguir una posición más dominante que le permita ir por una finalización y meterse dentro del podio de esta categoría. Recordemos que este combate es por la medalla de bronce de la categoría Cinturón Café, peso medio, pesado, hasta 88.3 kilos. Así es, 3 minutos 25 segundos, que es lo que agarran de este match en el cual están empatados a dos puntos, pero la ligera ventaja la tiene Jonathan Pollitt. Obviamente, la redundancia tiene una ventaja arriba. Vemos que Roberto está tratando de finalizar un trángulo que está bien metido. Ojo, está bien metido ese trángulo. Yo creo que Jonathan esté en problema. Roberto solamente tiene que tratar de finalizar. Yo diría por cruzar ese brazo más que por sacarlo, pero bueno, cada luchador tiene su estrategia. Pues yo creo que ese trángulo está bien metido, Henry. Sí, Jonathan está luchando por sobrevivir. Roberto aún no consigue cruzar totalmente el brazo y que la pierna derecha que está encajando su triángulo caiga totalmente en su carótida. Sin embargo, está bastante incómodo Jonathan ahí. Tiene que poner todo el peso de él encima de la cadera de su contrincante, intentando llevar su ombligo a la cabeza. Y ahora logra salir de ese triángulo. Se va a ir a la espalda. Le dieron una ventaja a Roberto Zúñiga por el intento de finalización. Y si Jonathan Pollitt intenta irse a la espalda, le darán otra ventaja. Por ahora, en el puntaje se mantienen igualados a dos. Dos a dos, una ventaja cada uno cuando restan dos minutos para que culmine la lucha. Así es, ese triángulo. Creo que Roberto estuvo mucho tiempo con ese triángulo. Al final le terminó pasando factura. Y Jonathan Pollitt se puso en una ventaja. Al salir del triángulo se puso en una ventaja, en una posición más ventajosa. Está ahí con... Está tratando de... Está tratando de hacer sprawl. Roberto está aquí, hace fuerza por agotarlo. Pero Jonathan Pollitt tiene la posición bastante segura. No debe dejarlo salir. Creo que es ahora el momento de comenzar a girar hacia la espalda. Debe tratar de llegar a la espalda. Si quiere conseguir una ventaja más y ponerse arriba en este combate. Vemos que los dos ya se nos notan muy cansados. Obviamente ya ahí totalmente Jonathan Pollitt se va a la espalda. Falta un gancho, falta un gancho, falta un gancho. No, se deja caer. Muy mal equilibrio. Muy mal equilibrio. Casi que se cae y pierde esa posición que le puede dar la ventaja. Y Roberto se va a zafar. Roberto se va a zafar de esa cuando queda un minuto y cinco segundos de combate. Vemos que Jonathan está tratando de finalizar y no dejarse caer de esa espalda. Si se deja caer de esa espalda, yo creo que al match se le puede complicar bastante. Lo va a complicar bastante. Porque, bueno, logra salirse. Pero todavía no suelta ese brazo. Jonathan, ojo, no suelta ese brazo. Yo creo que lo debe hacer girar. Debe tratar de hacer girar para ir a buscar la palanca. Pero no. Roberto logra zafarse ahí. Y Jonathan ahora queda en una muy mala posición. Y yo creo que el combate se le puede ir correcto. Logra meter los ganchos. Gira, creo que están los ganchos cuatro. Sí, y no en una muy mala jugada de parte de Jonathan. Roberto logra darle ventaja y se logra llevar los cuatro puntos para la espalda y ponerse adelante 6-2 en este match. Roberto Zúñiga logra en los últimos segundos del combate capitalizar la posición de la espalda. Y sumar los cuatro puntos que seguramente le darán la victoria porque restan solamente 10 segundos. A no ser que ocurra un milagro. Jonathan Pollitt va a caer derrotado en este combate. Y Roberto Zúñiga se va a asegurar un lugar en el podio de esta categoría. Cinturón café, peso medio, pesado, hasta 88.3 kilos. Se acabó el tiempo y Roberto Zúñiga se proclama como el ganador y el medallista de bronce de esta categoría. Un combate bastante intenso. Sin embargo, Jonathan Pollitt no supo establecer la estrategia correcta en este combate. Creo que le convenía más ir por arriba, estar más tranquilo, intentar pasar con mucha presión, aprovechando su fuerza e intensidad. Sin embargo, seguramente es fácil decirlo desde acá afuera, ¿no? Pero estar ahí dentro en el combate es otra cosa. Sí, correcto. Vimos a Jonathan que se le escapó. Yo creo que a Jonathan se le escapó un poco el combate. Creo que lo tenía dominado hasta que estaba arriba de la espalda. Se desesperó. Creo que es un error común que le pasa a cualquiera que esté en una lucha de Nambi. En ese momento son muchas cosas que pasan por tu cabeza. Y tal vez la decisión que tomas al final te toma una decisión correcta. Y cambiamos de categoría. Nos vamos ahora a la categoría adulto, Cinta Violeta. Estamos en la categoría de medio, pesado, entre Alejandro Encalá y Ofrezo Tomás. Alejandro Encalá de la Academia Kissman, Jiu Jitsu. Y Ofrezo Tomás de Perú, de Almedia Jiu Jitsu. Así que estamos viendo un Ecuador-Perú de nuevo. Empieza la lucha con un pequeño incidente, un piquete en el ojo. Sin embargo, nada de consideración. El árbitro le pregunta al atleta si puede continuar. Y sí, va a empezar, va a seguir la lucha. Y Ofrezo Tomás poniendo presión. Y Ofrezo Tomás de kimono negro representando a la delegación peruana que se ha dado cita esta tarde en este evento. Todavía no ha logrado pasar la guardia. Veamos si la concreta. Y le van a dar los tres puntos de 100 kilos. Me parece una decisión correcta. Estabilizó la posición al menos tres segundos. Aunque Alejandro Encalá no dejaba de alejarlo, de zapatear. Sin embargo, se puede denominar como una pasada. Ahora Alejandro está atento, escuchando su esquina. Veamos qué puede realizar desde esta posición que tiene una media guardia. Pero está bastante incómodo porque el atleta que está por encima le está abrazando la cabeza. Lo que hace que su cuerpo y su cabeza estén en posiciones diferentes. Por lo tanto, no tener control de tu cuerpo. En este caso, Yofre tiene el control. Está por arriba de kimono negro. El atleta representando a la Academia Almeida Jiu-Jitsu de Perú. Así es. Vemos una presión constante de Yofre Sotomayor de Almeida Jiu-Jitsu. Yo creo que Alejandro no esperaba una presión tan fuerte cuando llamó a guardia. Bueno, vemos que hay un pequeño incidente. Típico golpe en la parte baja. Entonces, está por el combate. Pero continuamos perfecto. No se ensucia nunca la lucha. Lo que sí le puedo decir, Jiu-Jitsu de Almeida 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 Jiu-Jitsu. Al parecer Alejandro de Cala es, de lo que veo, 100% guardero. 100% guardero y está buscando... Y está buscando tal vez desestabilizarlo. pero la base sólida de Joffre no lo deja para nada entonces un poco complicado creo que la tiene Alejandro Sotomayor de Kingsman Ujitsu y Joffre se siente cómodo por ahora 2 minutos se encuentra 3-0 arriba 3-0 arriba con una base muy fuerte casi no has pasado sustos yo creo que el match se está yendo a la balanza hacia Joffre de lo que estamos viendo hasta ahora Sí, Joffre se lo nota cómodo los ataques de Guardia pero justo en este momento Alejandro acaba de raspar y se pone un poco más cerca en el marcador, ahora con una pasada ganaría la lucha 3-2 Joffre esta vez por debajo de kimono negro, Alejandro encalada por arriba de kimono blanco acaba de raspar se pone en pelea cuando todavía falta mucho tiempo para que termine el combate veamos quien se lleva este duelo entre Perú y Ecuador Alejandro sabe que tiene metida esa esgrima por parte de Joffre está mirando está mirando el reloj está mirando la puntuación ahora va a intentar abrazar cabeza para sacar esa pierna para sacar esa pierna desde la esquina le dicen que primero estabilice la posición y se lo nota que Alejandro está presente en lo que está escuchando asienta a las indicaciones de su esquina cosa que no es muy no es muy común en los peleadores de Jiu Jitsu por lo general cuando estás ahí adentro aunque tengas mucha gente gritándote es complicado escucharlos Alejandro se lo nota tranquilo se lo nota escuchando veamos si eso le da una ventaja para poder pasar la guardia y ponerse por encima en el marcador correcto igual Alejandro no se encuentra en una posición cómoda justo lo que te iba a decir está en una media guarda media rara que en una buena presión de Joffre le iba a dar vuelta dicho y hecho pasó Joffre Sotomayor le da intenta una raspada va 2-0 arriba perdón le dan dos puntos más 5-2 y con una presión fuerte yo creo que Alejandro la tiene un poco difícil sabes intentar a la espalda yo creo que ahí puede ser que Alejandro aproveche y lo haga caer tiene que hacer un upa en la cadera para que baje y correcto le da vuelta pero no Joffre Sotomayor se cae con el brazo ese brazo está estirado ese brazo está estirado no, no, no pasa nada no pasa nada Alejandro se da vuelta y seguimos iguales 5-2 con Alejandro encalada por encima vamos a ver cómo le va Joffre haciendo guardia por primera vez en toda esta lucha cuando restan solamente 30 segundos Alejandro deberá pasar esa guardia y buscar la finalización o irse a la espalda para que estos puntos le den la superioridad numérica necesaria para poder llevarse a este combate por ahora Joffre está tranquilo desde abajo desde su guardia desde su media guardia cuidando la ventaja de 3 puntos que tiene va 5-2 va 5-2 Alejandro no para tiene 10 segundos desde la esquina le gritan que pase que abrace la cabeza sin embargo yo creo que se le va a acabar el tiempo que no va a ser suficiente y Joffre Sotomayor del equipo Almeida de Uitzu de Perú se llevará este combate por 5 puntos a 2 por 5 puntos a 2 y el atleta peruano celebra va a esperar que hagan oficial la decisión en el centro del tatami el referee espera que se uniformen correctamente el atleta peruano celebra y ganó por puntos 5 a 2 Joffre Sotomayor se lleva la victoria para Perú así es en un match en un buen match en un buen match la verdad una presión bastante fuerte de Joffre Sotomayor le logra llevar este match 5 a 2 Perú creo que semifinal escuché que era llave de 3 se clasifica la final Alejandro tiene una lucha más para ver si logra quedarse en media de bronce o logra llegar a la final y obtener una revancha porque no pero bueno esperemos a ver nos vamos ahora a la categoría cinta café máster 1 medio pesado Guillermo Vázquez de Jipijapa Jiu Jitsu contra Carlos Flores de Valgas Carlos Flores de Valgas de Mantra Jiu Jitsu así que vamos a ver primera vez que vamos a ver estos luchar así que vamos a ver quien nos depara esta categoría Henry continuamos con las luchas de cinturón café esta vez en la categoría máster la categoría máster peso medio pesado máster 1 5 minutos chocan puños y empieza el combate ambos atletas estudiándose en el centro del tatame Carlos Flores llamó a guardia el atleta de Mantra Jiu Jitsu llama a guardia se mete en una media guardia profunda tiene esgrimado el brazo de Guillermo veamos que consigue con esa esgrima sin embargo desde arriba el atleta cierra un Kimura Trap tiene que sacar esa pierna esa pierna que tiene en la guardia para girar totalmente y poder irse a la espalda sin embargo ya tiene dos puntos el atleta Carlos Flores veamos como continúa el desarrollo de este combate cuando restan cuatro minutos apenas un minuto ya se han marcado los dos primeros puntos así es vemos un dominio vemos un dominio por parte de Carlos Flores con dos puntos de arriba está en una oposición puede decirse ventajosa está en una media guardia deep half guard en la cual él tiene la presión él se siente cómodo está agrimado creo que Guillermo Vázquez tiene que tratar de salir de esa posición y el árbitro los advierte que si no hay acción que si no hay acción los va los va a hacer parar yo creo que es lo mejor que le puede pasar a Guillermo porque no se encuentra cómodo y bueno Carlos tiene que trabajar desde esa presión tiene que trabajar desde esa presión ya vemos que ahora comienza a sentarse a meter presión desde esa media guardia vamos a ver que intenta yo creo que tiene que pasar tiene que tratar de buscar el nislight o el nicot si no no puede si no no va a poder hacer mucho porque también esa media guardia está bien profunda intenta Guillermo una especie de las manos al cuello pero es un shock y va a tratar de llevar la pierna mira la pierna mira la pierna va la pierna y si si en un en un descuido de parte de Carlos Flores Guillermo Vázquez va la pierna y se lleva este combate el cual iba perdiendo Javier Vázquez iba por debajo en el marcador y saca de su galera una finalización una americana de tobillo que fue imposible para para su contrincante defenderla y se lleva la victoria y se clasifica a la final o esta era la final veamos que nos dice la pantalla era la final por lo tanto se proclama campeón Guillermo Vázquez de la categoría cinturón marrón master 1 medio pesado seguimos con los combates yo estoy ya en kimono porque también compito dentro de unos minutos recordemos que pueden seguirnos a través de las redes sociales oficiales del evento las redes sociales oficiales del evento que son Nova Jiu Jitsu en el primer torneo de Jiu Jitsu League el Jiu Jitsu que apuesta por la profesionalización de este deporte que intenta hacer que Guayaquil sea una potencia en cuanto a torneos de Jiu Jitsu brasilero mi nombre es Henry Ronquillo la voz del Jiu Jitsu ecuatoriano pueden seguirme en mis redes sociales como Henry RSL y me acompaña en el comentario técnico Danilo Coelho cinturón violeta de Brasilian Jiu Jitsu y comentarista también de radio que se dedica mucho a los esports es gamer y también Jiu Jitsu de hace mucho tiempo correcto correcto gracias Henry por esta introducción bueno nos vamos creo que a otra final otra final si vemos otra final ahora nos vamos a la final de la cinta café adulto medio pesado en la cual tenemos Alberto García contra Roberto Zúñiga ambos bueno ambos luchadores ya los vimos Alberto García creo que tuvo menos desgaste Roberto Zúñiga tuvo una lucha tuvo una lucha muy muy desgastada en su semifinal así que vamos a ver vamos a ver cómo está ese físico en esta final una final siempre es dura creo que para mí creo que lo más difícil es una lucha previa que una final ya cuando estás en la final creo que estás un poco relajado porque te puedes sentir realizado y bueno llegué a la final pues puedo ser campeón puedo perder pero yo creo que si hice un buen torneo antes me pude ir satisfecho no sé qué opinas tú Henry mientras esperamos que ocurra correcto yo creo que todos los atletas quieren ser campeones quieren estar subidos en lo máximo del pollo sin embargo ya cuando estás en la final no estás pensando en eso simplemente tienes que estar concentrado en la lucha tienes que saber qué es lo que vas a hacer vas a hacer tu juego ya pudiste clasificar hasta la final ya estás ahí estás peleando estás entre los mejores de la categoría entonces es parte de es parte de ser yudicero es parte de la competencia es parte de de todo lo que corresponde al yuditsu brasileño el deporte que tanto amamos y que y por el que estamos reunidos acá en esta fiesta de yuditsu league número uno el primer torneo de nova yuditsu org por ahora Roberto Zúñiga y Alberto García en la final de la categoría adulto medio cinturón café medio pesado perdón cinturón café ambos en el centro del tatame estudiándose cuando recién han transcurrido 30 segundos del combate se lanza Alberto García por un single leg veamos si lo consigue y lo va a conseguir van a ser dos puntos para Alberto García de kimono azul y Roberto Zúñiga queda por debajo de kimono negro ahora va a intentar retener esa guardia para evitar que Alberto García se la pase y pueda ascender en el marcador claro como estamos viendo después de esa votada Roberto Zúñiga cayó en una posición sumamente incómoda porque literal porque literal Alberto está encima de él con las dos piernas y si justamente lo que te comentaba en una posición muy incómoda que creo que solamente Alberto tenía que girar un poco y automáticamente pasaba la guardia ahora lo vemos encima en una montada media rara porque se dejó Roberto meter la mano pero ahí podía recuperar la guardia un scramble medio raro tuvimos ahorita pero está tratando Roberto de recuperar la guardia Alberto está tratando de meter esa presión tiene que meter la cadera tratar de buscar un leg drag tal vez un misilide para poder llevarse y va a buscar el pie va a buscar el pie se va a llevar el pie va pie con pie pie con pie y se meten en la típica pelea de 50-50 cuando empiezan a girar para ver quien tiene más fuerza y se lleva el tobillo de su adversario por ahora creo que ambos aflojaron Roberto suñiga está por arriba defendiendo todavía su pie tiene que poner la planta del pie al piso para pasar un poco el peligro o si no sacar la rodilla hacia afuera y liberarse de esta guardia incómoda y se lleva dos puntos creo que Roberto al pararse se lleva dos puntos porque estaban por abajo no, decidió mal yo creo que si Roberto se paraba le daban los dos puntos porque él estuvo por abajo y se consideraba raspada Roberto decidió mal y decidió ir por otra llave y hasta acá perder dos puntos relativamente fácil claro Roberto si ascendía y aflojaba la guardia ya se contaba como dos puntos y aflojaba la finalización sin embargo también yo creo que siente que su tobillo sigue atrapado entonces por eso no termina de subir yo creo que debe subir debe pisar vamos a ver y pegó 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 Roberto Zúñiga Roberto Zúñiga se acaba de coronar como el campeón de esta categoría cinturón café adulto medio pesado pegando una recta de tobillo que la verdad deja bastante maltrecho a su contrincante se lo nota que estuvo bien fuerte bien pegada y que incluso yo creo que dolió y que puede haber sonado si, si me pareció te podría estar mintiendo si deciste que pareció escuchar un crack pero yo si pegó se lo nota en la cara de Alberto que le dolió Alberto iba ganando 2-0 ojo la tenía dominada pero creo que se engolocinó mucho en irse a buscar ese pie al momento de irse a buscar ese pie creo que dejó regalada la recta de rodillas el cual Roberto la oleó se la llevó y se lo corona y se lo corona campeón le va a llevarse la medalla después de un comeback en el cual iba 2-0 abajo bueno y ahora estamos esperando vamos a esperar estamos esperando la siguiente lucha en el área a ver que se viene ahora ¿no Henry? sí creo que va a haber un pequeño break en esta en esta no empiezan las categorías inmediatamente las categorías de mujeres cinta blanca es la primera lucha de mujeres que tenemos en este tatame el tatame principal de Dayu Itzuli que está siendo transmitido por el canal de YouTube de B.A. Tripping Henry Ronquillo acá Danilo Coelho en el comentario técnico y estamos listos para la primera lucha de mujeres que siempre es entretenido siempre es interesante ver luchas de mujeres porque son mucho más intensas van con todo hacia adelante nunca paran para mí yo te voy a decir las luchas de mujeres son mucho más intensas y siempre se dan con todo más que los hombres pero es algo impresionante y es lo que vamos en el citasco de ahorita ya comenzaron a darse y no consejos estamos viendo a Paola Gamboa y a María José Cornejo ¿verdad? Paola Gamboa de Alfa María José Cornejo de Kimono Azul y Paola Gamboa de Kimono Blanco todavía y yo creo que se equivocó María José Cornejo a jalar esa guardia así sin antes hacer algún tipo de finta porque Paola Gamboa le agarró la pierna y la llevó hacia arriba marcando los dos puntos de votada yo creo que fueron correctos esos dos puntos otorgados por el árbitro pero veamos si María José Cornejo puede revertir esta situación y raspar e intentar imponer su juego desde arriba cinturón blanco femenino categoría máster hasta 69 kilos hasta 69 kilos 69 kilos perdón sí correcto lo que dijo Henry yo creo que María José se equivocó se llamó una típica llamada guardia se ponemos así de cinta blanca sin asegurar los agarres típico agarre también que está haciendo cuando llamas mala guardia que es una finta totalmente desgotada es lo que suele suceder bueno se refleja en el marcador de Paola Gamboa de 2-0 a Paola la vemos yo la veo muy cómoda en esa posición aunque no está se puede decir en guardia estable pero la veo igual cómoda y a María José Cornejo no sé puede ser nervios tal vez al que no la veo que está tratando de atacar o hacer algo diferente está ahí con la guardia cerrada intentó abrirla yo creo que el árbitro los va a terminar yo creo que el árbitro los va a terminar parando en cualquier momento abrió la guardia ahora María José correcto va a buscar atacar va a buscar atacar Paola Gamboa se cierra y va a tratar de mantenerla va a tratar de mantenerla vemos que María José cambia a la guardia a la guardia araña perfecto mete el nisla y Paola Paola pasa y Paola Gamboa acaba de pasar la guardia y van a hacer 3 puntos para ponerse así por 5 puntos arriba cuando todavía restan 2 minutos con 45 hay tiempo para que María José Cornejo pueda revertir esta situación sin embargo a Paola Gamboa se la nota sólida se la nota fuerte tiene esgrimado un brazo y va a intentar abrazar la cabeza para quedarse ahí y tal vez desde ahí seguir ascendiendo en posiciones ya está buscando la montada parece que la va a conseguir y si el árbitro le va a dar 4 puntos más para así ponerse 9 a 0 por arriba Paola Gamboa de kimono blanco María José Cornejo de kimono azul se la ve un poco cansada ya María José Cornejo que está por debajo igual los ataques de Paola han sido constantes no ha parado y ahora está por arriba dominando veamos está al parecer elaborando una extraangulación de Ezequiel veamos si lo consigue María José Cornejo intenta girar pero yo creo que simplemente va a ser una capoteada veamos si no hay puntos ni ventajas quedado por arriba ahora María José debe intentar abrir la guardia pero Paola Gamboa parece que va a ir por la palanca de brazos y si se libera y ahora empieza una nueva lucha todavía hay tiempo para trabajar resta un minuto y medio veamos que puede hacer María José Cornejo claro totalmente un minuto y medio 9-0 pero yo creo que María José debería tratar de ir por puntos o tal vez porque no tratar de ir a finalizar ahorita o sea que desde acá los comentarios suena fácil pero igual tiene que intentarlo estás perdiendo 9-0 falta un minuto 20 yo creo que es el momento de tratar de ir absolutamente con todo bueno estamos ahí en el scramble parados está buscando cualquiera de las dos a ver quién estamos tratando de que cuál de las dos puede alcanzar la botada pero por lo que hemos visto yo creo que ahora Paula Gamboa se lleva a llevar este combate estamos a un minuto 9-0 es difícil que María José Cornejo pueda pueda darle vuelta a menos que haya una finalización y María José Cornejo llama a guardia va a tratar de raspar la trata de raspar no no logra raspar y Paula Gamboa logra pasarle la guardia 3 puntos más 12-0 yo creo que este match está ya totalmente culminado y Paula Gamboa pasa de ronda correcto ya esta lucha lo que le restan son 30 segundos de trámite e incluso se va a ir Paula Gamboa por la finalización y la consigue una palanca de brazos correctamente aplicada tal cual lo demanda el manual del Jiu Jitsu brasilero la técnica 1-0-1 del Jiu Jitsu Paula Gamboa consigue la finalización luego de dominar total y absolutamente el combate 12 puntos marcó y cuando restaban 28 segundos consigue la finalización para llevarse así la clasificación a la siguiente lucha ahora vamos a volver a las luchas de cinturón violeta en la misma llave que ya veníamos observando esperemos que la pantalla nos dé los atletas que estarán dentro de este combate por ahora todas luchas muy interesantes todas luchas muy intensas dignas de un torneo como este Nova Jiu Jitsu org síganos en nuestras redes sociales arroba nova.jjo acá Henry Ronquillo Danilo Coelho y seguimos en los comentarios se vuelven a enfrentar Jofre Sotomayor y Alejandro Encalada creo que era una llave de 3 y se encuentran nuevamente para la revancha veamos si esta vez Alejandro puede conseguir lo que no consiguió en la lucha previa así es yo creo que Alejandro debe cambiar totalmente su estrategia en esta lucha sabe que Jofre fue un contrincante muy fuerte yo no le llamaría guardia yo intentaría votarlo ponerlo a él sobre su guardia para comenzar a trabajar desde ahí sabiendo bueno no sabiendo si él se siente más cómodo es guardia no bueno totalmente contrario esta vez Alejandro llama guardia se sintió él parece que se siente más cómodo llamando a guardia y es lo que va es lo que va a trabajar yo hubiera cambiado un poco la estrategia pero bueno cada uno tiene su cada uno tiene su estrategia previa al combate y hace decisión de cada uno de los luchadores bueno vemos que Alejandro está tratando de trabajar la guardia se nota la presión que hace Jofre una presión que no es incesante que no deja de meter presión y esa es la presión que lo tiene lo tiene en dificultades Alejandro en este minuto ya de lucha que hasta ahora no se han hecho daño para nada y es una lucha pasiva pero creo que Jofre Sotomayor se encuentra un poco mejor situado en posición y en presión hacia él Alejandro que parece que se desconcentra mucho viendo la esquina lo que va a pasar ahorita creo que debería seguirse creo que debería llevarse dejar por su juego y no por lo que lo dicen desde las gradas porque al final te termina desconcentrando y te puede causar confusiones si se lo vio que empezó muy bien ahora se desconcentró un poco y le pasaron la guardia Jofre Sotomayor nuevamente dominando tres puntos arriba ya estabilizó la posición de 100 kilos y ahora se lo nota tranquilo se lo nota cómodo también se nota que es un atleta muy fuerte representando a su academia Almeida Jiu Jitsu del Perú él es parte de la delegación de atletas peruanos que han llegado hasta este torneo que busca ser el centro del Jiu Jitsu en Latinoamérica compitiendo con Brasil seguramente este será el primero de muchos y cada vez mejor cada vez más atletas inscritos cada vez mejor calidad de atletas por ahora en la lucha del tatame central Jofre Sotomayor va por encima cuando restan dos minutos con 45 segundos veamos si Alejandro encalada puede revertir esta situación incómoda se lo nota insistiendo mucho con la guardia araña sin embargo Jofre pone bastante bien su postura la rodilla derecha en medio de las dos piernas de Jofre cosa que de Alejandro perdón movimiento que le impide a Alejandro armar correctamente su guardia correcto es lo que justamente tú estás comentando Alejandro se le dificulta mucho de capitalizar su guardia no se lo siente cómodo no se lo siente cómodo al tener un oponente tan fuerte que le mete mucha presión adelante de él Jofre creo que se puede relajarse Jofre creo que está un poco relajado lleva 3-0 arriba así que bueno al parecer se lleva al parecer esta lucha al menos que pase algo fuera de lo normal se la va a llevar Jofre Sotomayor Alejandro se le dificulta bastante se le dificulta bastante darle vuelta al marcador tratar de hacer algo diferente pero Jofre Sotomayor con tremenda facilidad le pasa las piernas y casi casi que pasa la guardia y sí guardia 3 puntos más Alejandro eso nos enseñó como que ya no puede como que está cansado y nos tiene tiempo un minuto 30 segundos falta estante 6-0 Jofre creo que Alejo tiene que tratar de ir a buscar creo que Alejo tiene que tratar de ir a buscar la tiene que ir a buscar la finalización no le queda otra a menos de que a menos de que ahorita Raspers y Montes que son 6 y empatar pero lo veo muy difícil lo veo muy difícil la presión que la presión que mete de Jofre es totalmente atenuante exhaustiva y se lo veo mejor físico a Jofre así que un poco un poco difícil la tiene la tiene gracias la tiene Alejandro falta un minuto 6-0 cualquier cosa puede pasar pero la tiene igual difícil Jofre vuelve 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 otra vez a guardia vuelven a maravaria bueno volvemos a a a la lucha 30 segundos ya está para Jofre la verdad esta lucha Alejandro puede subir pero igual no va a quedar tiempo y creo que ya ya está sentenciada esta lucha de Cabo Arrago Jofre Sotomayor se va a coronar campeón de la categoría cinta violeta adulto menos 88 kilos Alejandro Cala intentó va por una recta va por una recta va por una recta 10 segundos buen intento pero creo que no va a ser suficiente creo que no va a ser suficiente una raspada una raspada al final una raspada al final que no fue lo suficiente termina el match 6-2 Jofre Sotomayor de Perú se corona campeón de la categoría cinta adulto menos 88 kilos así que 6-2 termina el match Jofre Sotomayor campeón de la categoría Alejandro segundo lugar estamos esperando más que el árbitro oficialice el resultado del combate y si Jofre Sotomayor campeón de la categoría violeta adulto menos 88.3 kilos vamos a tener el siguiente combate de mujeres si mujeres adulto peso pena menos 58 kilos Dilea Dilea Nieto de Torres VJ Morelia Velasco de Gustavao Jiu Jitsu vamos a esperar que las chicas entren el siguiente combate se hará por la categoría cinturón blanco adulto femenino en la categoría peso pena hasta 58.5 kilos seguramente en este combate vamos a ver a las mujeres volando debido a que cuando los atletas son cada vez de menor peso las luchas son mucho más rápidas y así mientras va incrementando el peso las luchas van bajando de intensidad sin embargo veamos que es lo que nos trae esta lucha de esta lucha de mujeres de la categoría femenina cinturón blanco adulto pena Dilean Nieto frente a Morelia 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 Velasco perdón empieza muy rápido Morelia jala la guardia Dilean Nieto está por arriba tiene que abrir y pasar se la nota bastante cómoda a Morelia siendo guardia de kimono negro por debajo Dilean de kimono blanco por arriba trabajando desde la guardia cerrada ya metió un brazo por debajo del gancho parece que va a ser un trabajo de de jiu-jitsu básico de jiu-jitsu desde la guardia cerrada intentando tal vez una palanca de brazos una un intento de triángulo cuando ya se va consumiendo el primer minuto se va a ir por la raspada no lo consigue y sigue atacando a Morelia Velasco se la nota muy cómoda trabajando desde la guardia si correcto correcto vemos a Morelia que está siendo muy cómoda trabajando desde abajo de la guardia yo creo que debería tal vez comenzar a buscar un poco más ataque ahorita vuelve a la guardia pero Dilean tiene una postura bien logra pasar con ese nisla correcto va a pasar va a pasar tiene que meter presión tiene que agarrar la cabeza pero Morelia logra volver a los cuatro puntos y solamente le van a dar una ventaja ahora comienza Dilean comienza a dominar a tratar de dominar desde una posición un poco ventajosa estar está arriba de de los 100 perdón de la posición de tortuga así que vamos a ver cómo se desarrolla aquí el match cambió drásticamente el primer minuto fue totalmente de Morelia la segunda parte del match es totalmente de Dilean así que Dilean tiene que comenzar a trabajar que tiene que ir mejor así que vamos a ver qué es lo que sucede de aquí en adelante vamos a vamos que Dilean está tratando de trabajar y te agarrar la espalda tiene que comenzar a girar pero ese brazo puede ser un poco molestoso Morelia que gira para tratar de caer encima para tratar de caer encima creo que lo va a lograr porque tiene los dos agarros y tiene la espalda correcto gira encima y creo que va a ser ventaja porque fue una capoteada pero no ahora Morelia estando dos minutos cincuenta se encuentra en aparte de media guardia ofensiva con una presión sumamente fuerte constante y yo creo que Morelia va a comenzar a trabajar desde ahí unas buenas técnicas para tratar de pasar la guardia o por qué no tratar de finalizar yo creo que está tratando de ir a finalización porque está tratando de ahorcarla por abajo por ahora Morelia Nieto trabajando desde arriba intentando pasar la guardia una capoteada de Dilean Nieto no va a marcar ni puntos ni ventaja en el placar por ahora no se marcan no se marcan puntos todavía en el placar restan dos minutos veamos qué pueden hacer ambas atletas en la categoría cinturón blanco femenino peso pena adulto se escucha se escuchan gritos de los graderíos algo que no escuchamos hace tiempo en torneos de Jiu Jitsu cada vez más volviendo a la normalidad de este evento que apuesta por ser uno de los más grandes en latinoamérica en organizaciones de torneos de Jiu Jitsu en esta su primera entrega de Jiu Jitsu League 0-1 por ahora Morelia Velasco va abajo una ventaja porque aunque no se han marcado puntos Dillian Nieto tiene una ventaja arriba y resta un minuto con 20 segundos sin embargo una raspada de Morelia le daría los dos puntos que le permitiría llevarse el combate yo creo que igual no hay mucha actividad y pronto el árbitro podría separarlas y ponerlas de pie nuevamente ahora Morelia abre la guardia intenta raspar sin embargo no lo concreta y vuelve otra vez a cerrar la guardia Dillian Nieto va a ir va a ir tal vez por una una pasada de guardia de rodilla un nisslice tiene que agarrar la cabeza o esgrimar el brazo y parece que lo va a conseguir pero Morelia gira correctamente a los cuatro puntos se lanza la palanca de brazo vemos si la consigue si la consigue gira correctamente está bien defendido tiene que sacar el codo para pasar el peligro así es Dillian está con esa palanca no está bien metida tiene el hombro o sea creo que una yuichera más experimentada hubiera tratado de buscar el homóplato o tal vez el triángulo pero bueno se intentó ir por la palanca uy Morelia en un scramble queda arriba la botó creo que así le van a los puntos fue raspada raspada y montada uy como te pueden hacer esos 30 segundos correctamente raspada y montada bueno solo le dan la montada porque está abajo le dan los cuatro están los cuatro ya correcto están los seis están los incorrectos porque Morelia estaba desde abajo o no solo cuatro bueno solo cuatro estaba desde abajo yo pensé que le dan la raspada me puedo ver equivocado la visión me puede fallar pero se acabó cuatro puntos cuatro puntos más de la espalda y ocho puntos y Morelia le dio vuelta al match faltando 40 segundos que logró raspar montar y llegar a la espalda Morelia Morelia Velasco se lleva el combate por ocho puntos fue un combate bastante bastante parejo durante todos los cuatro cinco minutos y en los últimos 30 segundos Morelia aceleró y pudo concretar una raspada y una montada para así llevarse seis puntos ocho puntos fueron perdón y se llevó la lucha ahora se viene el siguiente combate en las categorías femeninas Michelle Moran frente a Andrea Zúñiga en la categoría cinturón blanco adulto peso leve hasta 64 kilos recordemos que es la categoría femenina Andrea Zurita Andrea Zurita representando al equipo Doyogushido y Michelle Moran representando a Mantra BJJ en este caso ambas atletas están del mismo color de kimono por lo tanto Andrea Zurita llevará la cinta que identifica en el marcador a ambas atletas se viene una lucha muy interesante también pesos livianos peso leve hasta 64 kilos veamos que nos depara este combate así es estamos viendo Andrea Zurita Michelle Moran Andrea es la de Andrea es la que no tiene la cinta Andrea es la que Andrea Zurita es la que la cinta ok correcto perfecto Andrea Zurita la cinta Michelle Moran que llama guardia una llamada guardia peligrosa tienes que bueno logra gerar Andrea logra gerar y Michelle va a buscar la votada intentó intentó buscar la votada pero no pero siguen se van a parar van a intentar votar están en un scramble muy entretenido la verdad pasaron de estar abajo arriba y ahora en un scramble Andrea logra terminar en sida logra terminar encima y ahora creo que va a la montada a la sad mountain a la montada lateral pues no alcanzo a ver si tiene el pie si tiene el pie en media guardia por eso no le dan todavía pero sé que estaba montado pero está en el pie también en media guardia en una en una media guardia profunda creo que Michelle se puede meter a la media guardia profunda tal vez y ahí comenzará a trabajar correcto se mete a la media guardia profunda y va a tratar de salir por abajo con el pie con el pie le da la espalda pero queda por encima y le dan los dos puntos a Michelle Moran porque obviamente estaba en media guardia y termina encima estamos perfectamente hasta ahora van tres minutos y medio de este falta tres minutos y medio de este combate y vemos una pelea un combate bastante explosivo más de lo que lo esperaba algo típico de las mujeres en verdad Michelle Moran va por arriba en el marcador por dos puntos Andrea Zurita está por debajo en el marcador y también por debajo en el combate trabajando desde la guardia ahora hicieron una pausa para que se puedan arreglar el pelo ambas atletas y Andrea Zurita desde abajo encaja un triángulo sin embargo Michelle Moran está correctamente veamos qué es lo que puede pasar ahora va por la palanca de brazo veamos si la consigue veamos si la consigue está cerrada esa palanca sin embargo no puede y va a ser una pasada de guardia si es que la logra concretar que le va a dar tres puntos a Michelle Moran y una ventaja por lo que Andrea Zurita queda sigue quedando abajo solamente le dieron la ventaja por el intento de la finalización deberá acelerar un poco para poder igualar el marcador y tal vez llegar a a llevarse el combate todavía hay mucho tiempo quedan dos minutos y medio y medio y en el Jiu Jitsu eso ahí es una eternidad si correcto exactamente lo comentaba Henry la verdad es que Michelle es lo que sale lo que puede salir un poco mal lo que te sale un poco mal en cintas blancas cuando intentas hacer un triángulo quieres pegar el triángulo con todas tus fuerzas y fue lo que le pasó a Andrea que Michelle le pasó la guardia va cinco arriba y ahora Andrea está por encima está tratando de recuperarse pero faltando dos minutos cinco cero lo veo muy probable no imposible pero está muy probable vamos a ver vamos a ver qué sucede se están dando con todo eso sí se están dando absolutamente con todo pero bueno Michelle va cinco cero arriba se puede relajar bueno no sé si te puedes relajar la verdad es muy difícil en un combate de mujeres y sobre todo y sobre todo con esta intensidad una relajada puede ser una pasada te montan y ya te pasan por seis puntos pero bueno falta un minuto con cincuenta y Michelle Moran está ganando cinco cero no puedes ir dominando porque el combate está muy reñido está tomándose un respiro arreglándose el kimono se las nota muy cansadas a las dos obviamente por todo obviamente por todo el desgaste que están haciendo y es normal en un cinta blanca pero en un cinta blanca tú solo quieres ir adelante 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 y adelante y continúa la lucha cuando resta un minuto con cincuenta segundos galera muchas gracias a todos quienes están sintonizándonos a través de la cuenta de B.A. Tripping tenemos 140 personas activas en este momento en esta lucha de Michelle Moran frente a Andrea Zurita en la categoría cinturón blanco adulto peso leve hasta 64 kilos creo que aquí vamos a dejar el micrófono abierto nos vamos a tomar un respiro un rato para descansar la voz y vamos a volver en las luchas de cinturones negros y cinturones café por ahora desde abajo Andrea intentando ir por una palanca de brazos vamos si lo consigue y logra el tremendo comeback le dan dos puntos va abajo por 7 puntos sin embargo se aferra se va a llevar esa palanca veamos si lo consigue si lo consigue y el árbitro las va a regresar al centro que tremendo corazón de Andrea Zurita que va por debajo por 5 puntos y no deja de luchar sigue intentándolo cuando restan 50 segundos a Michelle Moran ya se la nota bastante cansada bastante agotada va por arriba y va a intentar va a intentar mantener la ventaja tiene que jugar inteligente durante los 50 segundos que restan de este combate o si no la ventaja no va a servir de mucho vuelve a jalar la guardia yo creo que es ahí esa es una buena estrategia para empezar a trabajar para amarrar un poco para concretar la ventaja numérica y llevarse el combate la verdad es que tomando un poco en cuenta lo que me decían antes es otro los torneos que hizo con público la verdad este ambiente hacía falta en todos los que eran en todos los que eran los torneos y le da otro pero bueno Andrea Zurita vuelve a atacar a Michelle Moran a Michelle Moran se le da un de cansancio creo que no debe pelearla esa palanca hasta el final va ganando 7-4 peleala no dejes que te finalicen al nuevo caso a ver si el brazo está estirado no creo que no pero Andrea también cansancio de las dos el cansancio de las dos está muy difícil pero bueno por el momento vemos que faltan 15 segundos y Michelle Moran se va a llevar esta 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 lucha si es que le va a aguantar otro ataque más Andrea Zurita tercer ataque consecutivo Andrea ahora es un triángulo un triángulo que no está tan bien metido pero yo creo que Michelle sabe que Michelle sabe que quedan dos segundos tiempo de corazón que corazón de Michelle para aguantar esos tres ataques seguidos a Andrea pero sabía que tenía esta batalla este combate ganado y bueno 7-4 un increíble match en el cual Andrea no dejó atacarla y se lo lleva a Michelle por victoria de punto 7-4 en un match que se dieron con todo bueno nosotros vamos a regresar después de un momento vamos a tomarnos un pequeño descanso para la voz y volveremos con las categorías restantes de violetas café y negro todos los cintas azules que se inscribieron en absoluto a chequear del área de pesaje y venir al área de calentamiento ¡Gonzalo y coro! ¡Última llamada! ¡Gonzalo y coro! 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 ¡Gracias! 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 José Luis, David Vera, apremiación. 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 José Luis, apremiación. José Luis, David Vera, apremiación. José Luis, David Vera, apremiación. José Luis, David Vera. José Luis, David Vera. José Luis, David Vera, apremiación. José Luis, David Vera, apremiación. José Luis, David Vera. José Luis, David Vera, apremiación. José Luis, David Vera. José Luis, David Vera, apremiación. 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 ¡Aplausos! Felipe Jumbo, de Arte Suave, Juan Miguel, será descalificado. Josué Sánchez, Brandon Lester. ¡Aplausos! 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 ¡Vamos a trabajar! ¡Aplausos! Cristian Lara, de Primo Urbesa, al área de acalentamiento. ¡Vamos! 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 Alejandro Zapal, a pesarse. ¡Vamos! 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 Absoluto, femenino, María José Cordero, Andrea Laios, a la 1. ¡Vamos! 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 Eduardo, Serena y Alejandro Zapal. ¡Vamos! 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 Elí Gómez, de Correville y E, al área de mensajes. Ricardo Asturillo, al área de mensajes. Víctor Salazar, al área de mensajes. Víctor Salazar. Víctor Salazar. Víctor Salazar, al área de mensajes. Víctor Salazar. Víctor Salazar. Víctor Salazar. Víctor Salazar. ¡Gracias! 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 Absoluto Máster 1, Sebastián Santos, del Inglaterra. ¡Gracias! 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 Ronald Mayor y Carlos Cedeño, a pesar de sus partidos. ¡Gracias! 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 Máximo Salazar, Andy Guadalupe, a premiación. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Gustavo Reyes, la fiesta y el de apremiación. 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 ¡Gabriel Méndez, apremiación! ¡Están los Torres! ¡Gabriel, nosotros! ¡Los Torres! ¡Los Torres! ¡Los Torres! ¡Los Torres! ¡Los Torres! Que se vayan a inscribir en el absoluto para cumplir la violeta, en el área del pesaje. ¡Vamos, Rafa! 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 Alejandro Zapadi, round one Eduardo Medina, big group, al área dos Eduardo Medina, al área dos ¿Vas a competir o tú? Sí, sí Estás más cansado, más heavy Alejandro Zapadi, round one, al área dos Eduardo Medina, big group, Alejandro Zapadi, round one, al área dos Estás más cansado, más diabetes T Use a patina, para no abrir Galera regresamos a la transmisión de los combates En este caso Fernando Soluso Frente a Tano Fernández Brasil vs Perú Tano Fernández inicia jalando guardia Y se mete en una media guardia profunda Fernando Di Piero va a poner toda la presión encima Tiene una contraesgrima de ese brazo que está metido De Tano Fernández Y empiezan las acciones cuando se cumplen los primeros 20 segundos del combate Así es Galera, volvemos con esta transmisión Y que mejor que ver con esta increíble lucha Por los octavos de final Entre Tano Fernández de Almeda y Uitzu Y Fernando Soluso Di Piero de Alianza LLD La verdad es que es un match que promete bastante Por eso decidimos volver a la transmisión Después de un pequeño descanso con esta increíble lucha Pero ahora vemos Tano inteligentemente Sabía que el background del profe Soluso Era de yudo Entonces decidió Decidió llamarle a la guardia Para otra vez romperle un poco la estrategia que tenía Fernando Di Piero de tratar de llevarlo al piso A través de una bota de yudo Tal vez, bueno Se mete en una media guardia profunda La cual el profe Fernando Soluso Di Piero está metiendo una presión Y yo creo que en cualquier momento Se puede estar rompiendo esa media guardia Bueno, ahí pueden escuchar Están llamando ya todos los absolutos para comenzar Mientras tanto acá vemos que Fernando Di Piero está a punto de pasar esa guardia Pero ese ganchito de Tano Fernández no lo deja pasar por completo Y Tano Fernández vuelve a recuperar esa guardia muy bien Vemos que Tano Fernández gira un poco para tratar de rasparlo Pero aún así la presión que tiene Fernando Di Piero es Es súper, súper fuerte Y no lo deja casi mover mucho a Tano Fernando Di Piero con esa presión Con esa posición lo tiene casi, casi que nominado Pero igual Tano Fernández está intentando Tratar de rasparlo, tratar de llevarsele Tal vez a rascar algunos puntitos ahí, no Pero la base y postura de Fernando Di Piero es absolutamente Casi que perfecta y no se mueve por ningún ataque de Tano Bueno, ahora pasan a una especie de guardia en X Y Fernando Di Piero trata de pasarla Vamos a ver qué tal le va Igual la guardia de Tano ha estado buena Van dos minutos y no se han hecho daño todavía 0-0 en ventajas Y 0-0 en puntos En una especie de guardia en X Uy, Tano trata de desequilibrar al profesor Soluso Creo que va a intentar una recta de pie No va, parece que no va No va a ser fructífera Pero igual Tano no, igual Tano intenta pegar Tano intenta pegar y se rompió el kimono Sí, el match va a parar Porque el kimono de Tano se rompió al meterle una presión extraordinaria a esa recta Es la segunda vez que durante esta jornada de Jiu Jitsu Brasilero ha tenido que pararse un combate para cambiar Para que los atletas tengan que cambiar de kimono En este caso, no solamente fue en la manga como lo pudimos ver en la ocasión anterior Sino que casi que el kimono total Todo el kimono de Tano Fernández de Perú fue desgarrado Y definitivamente así no puede continuar la lucha Por lo tanto deberá asistir a que cambie su kimono para así poder reanudar el combate Que iba empatado a cero y a cero ventajas cuando resta un minuto con 38 segundos Correcto, esa rotura del kimono fue producto de la presión que estaba ejerciendo Tano Al momento de tratar esa recta de tobillo La contrapresión del profe Fernando Di Pierro fue la fuerza Fue la que evitó que se lleve en la recta Y al mismo tiempo que ese kimono se rompiera Pero bueno, el tiempo está parado en 1.38 0-0 en todos los aspectos Vamos a ver Vamos a ver que sigue aquí 0-0, un match muy apretado Creo que deberían comenzar en la recta tal vez o parados Están hablando con el árbitro Van a empezar desde arriba Igual creo que debería la ventaja Tano vuelve a llamar esta vez a la guardia No deja que el profe Soluso trabaje por nada del mundo Sus botajes yudos Pero va a subir, parece que Tano va a subir Fernando Di Pierro que no lo deja Pero Tano está insistiendo bastante con esas guardias para tratar de subir Igual está molestando un poco al profe Di Pierro Pero bueno, creo que el profe Di Pierro tiene que bajar esa cabeza y pasar la pierna al otro lado Para lograr pasar esa mejora Pero Tano mete presión y casi se lo lleva con una espada de mariposa Y se mete un escrambul bastante, bastante intenso Fernando Soluso está yendo con toda la presión de su hombro Ahora va a intentar pasar Sin embargo Tano Fernández logra recuperar nuevamente la guardia Y cierra la guardia El árbitro los va a regresar hacia el centro del tatame Cuando están empatados 0-0 y 0 en ventajas Restando 43 segundos Una lucha de cinturón adulto máster Que parecería a cualquier lucha de cinturón adulto Cinturón adulto, perdón Esta es una lucha de cinturón negro máster Parecería de cinturón negro adulto Por la intensidad del combate Tanto así que es la fuerza de tal magnitud del profesor Soluso Que el kimono de Tano Fernández se rompió Restan 28 segundos y veamos Quien puede marcar el punto que le dé la victoria Para no tener que ir hacia la decisión del juez Así es Henry, yo creo que una decisión Si se van a la decisión, la decisión va a ser totalmente favorable para Tano Fue el que intentó más, estuvo muy cerca de raspar Intentó hacer una recta de tobillo Entonces ya a nada, que se acabe más 0 segundos Yo creo que la victoria va a ir para Tano Fernández al medio de Jiu Jitsu Por haber intentado más Debería ir la decisión para él Vamos a estar atentos a lo que dice el juez Así que a continuación El resultado oficial de este combate Decisión un poco polémica la verdad La gana Fernando Di Perro Pero yo sinceramente se la daba a Tano Fernández Por lo que intentó atacar Maje desde la guardia Y claro, las apreciaciones que damos desde la mesa de comentarios Son personales, son nuestras Nosotros estamos observando los combates Y estamos intentando llevarles toda la acción a ustedes Y esperamos el siguiente combate En este caso, Tano Fernández Fernando Di Perro, perdón Se llevó la victoria ante Tano Fernández de Perú Así es, estamos a la espera del siguiente match Aquí en el área 1 Así que vamos a ver lo que sucede dentro de poco Rony Santana y pijama el ritmo y la vieja de pared a mi gracia el ritmo a la área de pesada a confirmar para la columna y a mi alargón y a la ley suerte a confirmar su felicitación en el absurdo en el pesado a la ley suerte a la ley suerte a la ley suerte a la ley suerte el mayor como que más bacana y el mayor es el de cinta a la ley suerte yo creo que es una hora yo creo que es una hora es una lucha totalmente absoluta pero bueno no por algo le dicen holca holca y sorprende llamando a guardia la verdad una movida una para mi una jugada arriesgada ser menor de menor tamaño y llamar a guardia pero bueno es lo que él quiere y es lo que está pensando cuando la pensó bien cuando supo su rival así que vamos a ver con qué nos sorprende cuando han transcurrido 30 segundos de este primer combate ok y bueno vemos que ya la presión superfecto ya Cristopher Moncayo casi que ha pasado ha pasado la guala mejor dicho de Fernando Cárdenas y está ya metiendo una presión que se va a notar la diferencia de peso totalmente y creo que va a ser muy fácil para Cristopher Moncayo lograr ganar la espalda o mantener esa posición por mucho tiempo a menos que Hulk haga uso de su apodo y meta toda la fuerza del mundo y logre salir de ahí abajo Iván Lituma último llamado absoluto adulto cinta blanca Iván Lituma último llamado absoluto cinta blanca bueno Hulk logró revertir un poco a la posición y ahora está en una media guardia profunda pero aún así sigue estando en una mala posición la verdad es que es un poco arriesgado que él haya querido llamar a guardia sabiendo que tu oponente es mucho más grande que tú pero bueno es lo que él decidió y es lo que ahorita creo que le está costando bastante el match no está nada cómodo han pasado ya más de dos minutos con 60 con 40 segundos y se le nota se le nota que no está la incomodidad que tiene en cuanto a lo que es el peso recordemos que estamos en el absoluto máster de cintas negras y esta ha sido una lucha absoluta entre Christopher Moncayo y Fernando Cárdenas Rivera al área de calentamiento segundo llamado Luis Mite Rivera al área de calentamiento segundo llamado absoluto Cinta Blanca Valentina Reyquipo Carla Salazar Ariandra Huerta apremiación Jorge Camposano a pesarse Franco Linoco a pesarse bueno un minuto con 30 segundos de lo que resta el match vemos que Fernando Cárdenas sigue sigue en guardia sigue en guardia a Christopher se le está también complicando un poco tratar de pasarla ya lo pasó una vez pero bueno creo que a Christopher se siente cómodo también así que a Christopher se siente cómodo en esa guardia se siente cómodo en esa posición sobre todo porque ha estado dominando casi que todo el match pero el juego no se da por vencido y sigue peleándole 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 apremiación apremiación Ronald dominante sobre Hulk esta ha sido la tónica de todo el match pero bueno Hulk se defendió y la verdad es que yo pensé que le iban a prestar un poco más obviamente la diferencia de peso se notó bastante creo que ha escogido mala estrategia a Hulk pero bueno ya ha escogido cada peleador 10 y 15 segundos y tendremos como ganador y pasará a las semifinales Christopher Dalton Moncay preparada sobre uno masculino que ellos adultos Sebastián Guevara Luis Blanca Alfredo Arboleda Eduardo Arboleda y Joana Barragan Carlos Cedeño y Jorge Camposano y bueno se acaba el match Christopher Moncayo confirmado ganó la match 3-0 y avanza a las semifinales de la categoría Master Cinta Negra el árbitro confirma ahora la victoria para para Christopher Moncayo que avanza a semifinales bueno estamos a la espera vamos a ver creo que otro match de cuartos de final vamos a ver creo que otro match de cuartos de final así que vamos a ver que nos espera en el en el mat 1 estamos a la espera ya que estamos firmando estamos esperando estamos esperando la confirmación de quienes van a ir en el mat 1 ahí está el encargado de la mesa para mandar a los peleadores por lo que veo creo que van a ser Samuel Rivera en contra de Gustavo Moncayo jiu-jitsu 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 te recorda que seguimos en el absoluto de cintas negras entonces vamos a ver la espera del match que confirme en la mesa ya está confirmado Gustavo Moncayo era contra Julio del Campo pero Julio del Campo le da el walkover así que Gustavo Moncayo avanza avanza a la siguiente ronda avanza a los cuartos de final y creo que se enfrenta contra espero que sea Samuel Rivera porque lo veo lo veo ahí parado Brian Mera área de calentamiento Brian Mera y Marco Solloza área de calentamiento chucha recho Jorge Camposano de Alfa al área de calentamiento Christopher Torres entonces sí confirmado tenemos a Gustavo Moncayo de Gustavo Jiu-Jitsu y a Samuel Rivera de Alfa Jiu-Jitsu Samuel Rivera de kimono negro Gustavo Moncayo de kimono azul Gabriel Baez Army Brasil Jiu-Jitsu van a ser descalificados última llamada para Luis Mites Rivera Carlos Salazar apremiación Carlos Salazar bueno no estamos cuarto de final bueno arranca el match entre Gustavo Moncayo y Samuel Rivera creo que vamos a ver un match creo que vamos a ver un match totalmente pesado que van a tratar de buscar un poco la votada por lo que vemos los dos están tratando de votar creo que ninguno va a llamar a guardia estamos a la espera de ver un poco más acción en lo que ya se cumple el primer minuto de este cuarto de final absoluto absoluto más galera volvemos al relato Henry Ronquillo acá acompañado del comentario técnico de Danilo Coello Cafú en el absoluto de cinturón negro máster dos súper pesados Samuel Rivera frente a Gustavo Moncayo una lucha muy típica de este peso ambos intentando establecer los agarres para votar y desde arriba establecer la posición dominante que le permita marcar los puntos y ahí aplastar en estos en estos pesos tan grandes siempre se busca aplastar establecer las posiciones dominantes marcar los puntos veamos que es lo que pasa cuando restan tres minutos con 20 segundos en este combate de cuartos de final del absoluto cinturón negro masculino máster 1 pero bueno volvemos volvemos estamos aquí a un gran corrido ya dos minutos de este match y seguimos ambos peleadores en busca del stand tratando de capitalizar en un punto los dos siguen los dos siguen tratando de ver quién vota a quién vamos a ver quién trata quién trata quién trata de votar a quién ganaban dos minutos y 40 segundos del match Cristian Lara a competir Cristian Lara bueno dos dos minutos con dos minutos con 30 segundos seguimos esperando que haya un poco de acción entre estos dos entre estos dos competidores ambos quieren votar yo creo que ya es hora de tratar de cambiar un poco la estrategia porque no trata de ir a maraguarde o algo por el estilo nos vemos a Gustavo Moncayo un poco más un poco un poco más decidido y Samuel Rivera que logra la votada dos puntos con una impresionante votada de judo y se pone en ventaja a falta de un minuto con 50 segundos creo que es momento Gustavo Moncayo tiene que trabajar tiene que trabajar se logró cerrar el guardia así que no está en una posición mala tiene que literal trabajarla tiene que comenzar a trabajar vale está diciendo esquina cabra y ataca creo que es lo mejor que puede ser ahorita está perdiendo no te conviene nada cerrar estoy seguro que Somerero va a tratar de congelarla un poco y es aquí cuando empieza la verdadera acción cuando estás dos horas abajo y te cambia totalmente la estrategia yo creo que igual estos dos puntos Samuel va a intentar capitalizarlos cuando resta un minuto y medio y creo que va a mantener la postura lejana la postura correcta para evitar ser raspado por Gustavo en que igual un minuto y medio es mucho tiempo en estas categorías donde la gente es muy fuerte muy técnica y en cuestión de segundos todo puede cambiar por ahora a Samuel se lo nota bastante cómodo Gustavo va a intentar ir por una palanca de brazos sin embargo Samuel pega los codos de la manera correcta como lo manda el manual pone la espalda de Gustavo contra el piso y coloca toda la presión para evitar que Gustavo pueda raspar cuando restan 50 segundos yo creo que este combate será de Samuel Rivera si correcto Samuel Rivera se atrevió a hacer un poco más salir de la rutina y acaba de realizar hizo una buena botelludo que le valió los dos puntos 35 segundos la verdad es complicado complicado por donde se lo ve pero Gustavo Moncayo creo que tiene que despertar ahora si no no va a ser posible que de Berta son 25 segundos que quedan en este match complicado difícil y yo creo que se nos va por ahora el match hacia Samuel Rivera Henry Ronquillo a premiación entonces 10 segundos advertencia para cada uno 2 puntos 5 segundos creo que ya está dicho todo el match y se lo lleva Samuel Rivera de Alfa Jiu Jitsu tiempo Gustavo Moncayo intentando una botada al último que al final no logra capitalizar así que el match se lo lleva Samuel Rivera y solo estamos esperando la decisión oficial del árbitro del encuentro para levantarle la mano a Samuel Rivera después una bonita botada de ayudo que se lo hace a creador de los 2 puntos y logra pasar a las semifinales el absoluto master masculino estamos a la espera del siguiente match parece que va Sebastián Santos contra D bueno vamos a esperar un poco vamos a esperar vamos a esperar lo que nos diga la mesa estamos aquí esperando el siguiente match de Esteban 1 por lo que veo yo creo que Sebastián Santos contra contra vamos a esperar vamos a esperar vamos a esperar estamos esperando sí Sebastián Santos contra Andrés Maldonado no lo veo no lo veo no lo veo Andrés por ahí no lo veo Andrés por ahí así que parece que va a ser un walkover y vamos a tener Sebastián que ahora y Luis Granja prepara la área 1 bueno parece que sí justamente avanzamos y tenemos Sebastián Santos contra José Gallardo este match super super interesante yo creo que nadie se lo quiere perder vamos a ver a quien se lo va Sebastián Santos que campeón en su categoría contra Gallardo creo que también fue campeón en su categoría dos campeones lo enfrentan ahora en el absoluto y vemos como Sebastián Santos llama a guardia voladora para evitar que Gallardo entre en su juego ¡Gracias! Alejandro Estalada de Kingsman Jiu-Jitsu ha sido descalificado. Bueno, vemos que José Gallardo está tratando de pasar la guardia de Sebastián Santos, aunque está complicado, la guardia de Sebastián Santos ya le hemos dicho durante todo el torneo que es durísima, pero Gallardo está intentando, seguimos 0-0 cuando faltan 3 minutos y 47 segundos de match. Para Carlos Enrique Armando Puzme, apremiación. En honor a Gallardo le llaman guardia y se cambian totalmente las cosas en esta pelea. Bueno, Gallardo va a estar en guardia. Entonces vamos, en una de las acciones, 3-33 restantes de match. Y vamos a la espera de lo que pueda suceder ahorita. Bueno, Gallardo intenta pasar la guardia, intenta irse a la espalda, pero no pudo hacer buena reacción de Sebastián Santos, que le permite evitar que se vaya a la espalda. Bueno, vemos que Gallardo recupera guardia, está tratando de rasparlo. Bueno, Gallardo va a tratar de hacer una raspada de balón. No le está tratando, pero la buena postura de Sebastián no lo deja. Bueno, vemos que se le complican las cosas a los dos. Un match, uy, Gallardo intenta estar en la pierna. Va a subir, va a subir, va a subir. Si es que llega a subir, son puntos para Gallardo. Control de brazo para mantener la posición. Y sí, capitaliza la raspada y son dos puntos para Gallardo, que lo pone en ventaja. Falta de dos minutos de este match. Complicado, complicado todavía, pero vamos a ver si Santos se puede recuperar. Recuperar, si Gallardo se puede, si Santos se puede recuperar de esta raspada. El árbitro para el combate y lo vamos al medio. Enrique Herrera, Carlos Enrique, apremiación. Estamos esperando a que se reanuden las acciones. Nos ha falta de un minuto con 43 segundos para que se reanude este combate. José Gallardo va arriba por dos puntos. Daniel Aguilera ha sido descalificada. Y se reanuda, si se reanuda el combate. Santos que trata de recuperarse esos dos puntos. Acá abajo que está y Gallardo que no se da por vencido. Obviamente quiere ser campeón, quiere ser campeón. Así que vamos a la espera. Estamos a la espera. Si Sebastián logra pararse con esa pierna, creo que se lo puede raspar. Pero no, Gallardo defiende muy bien. Falta, estamos a falta de un minuto. Y Sebastián parece que gana la espalda. Gallardo trata de defenderlo. Y son dos puntos, son dos puntos de raspada. Pero Gallardo va a gerar, hoy se va a gerar seis dos puntos. Y bueno, estamos igualados a falta de 48 segundos. Estamos igualados dos a falta de 48 segundos. Y todo puede pasar tan intensos. Vamos a ver qué sucede y quién se termina llevando este match. Una de las luchas más intensas de los cuartos de final aquí en el absoluto cinturón negro máster. José Gallardo, un experimentado luchador que ha sido campeón europeo máster. Y Sebastián Santos que ha sido campeón mundial máster. También dos grandes representantes del jiu-jitsu ecuatoriano a nivel mundial. José Gallardo intenta a la guardia, sin embargo no lo consigue. Ahora cierra la guardia y el árbitro los va a llevar hasta el centro del tatami para reanudar las acciones cuando restan 34 segundos. Dos iguales en el marcador, sin ventajas. Ambos han sido muy, muy, muy activos y muy intensos en la lucha. Entonces no quisiera estar en el lugar del árbitro que tenga que decidir quién es el ganador de este combate. En caso de que no se marquen más puntos en los 28 segundos que restan, ¿verdad? Exactamente, gente. Justamente lo que tú decías, es un combate muy, muy cerrado. La verdad está muy difícil decidir un ganador. No quisiera ser el árbitro. Los dos han estado atacando en el toma y daca, en el ida y vuelta. Pero bueno, Gallardo está intentando en esa media guardia profunda. Tratar de capitalizar algún punto que le pueda servir tal vez para llevarse la lucha. Pero bueno, y Sebastián está atacando de pasar esa guardia. Vamos a ver qué pasa y se termina el match. Y se termina el match. No sabría decirte quién, para quién va la decisión. La verdad, muy, muy, muy difícil. Muy, muy, muy difícil. No, 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 no. Ahorita sí es la primera vez que tengo decisión en todas estas luchas. Veamos qué es lo que decide el árbitro. Y le da la lucha a Sebastián Santos. Yo creo que nada que reprochar. Sin duda, cualquiera de los dos pudo haberse llevado al combate. Por suerte, nosotros no somos referees, sino que estamos detrás de la pantalla. Transmitiendo y llevándole a ustedes toda la acción de los combates. Y Sebastián Santos se clasifica a la semifinal del absoluto máster cinturón negro. Que continúa la acción en este tatami central del torneo de Jiu-Jitsu League. La nueva liga de Jiu-Jitsu brasileño que apuesta por la profesionalización de este deporte. Y quiere hacer que Guayaquil se convierta en una potencia de torneos a nivel de Latinoamérica. Que detrás de Brasil seamos el siguiente objetivo de los competidores latinoamericanos en venir a probarse. Y en demostrar todo su Jiu-Jitsu aquí en The Jiu-Jitsu League. Esta es la primera entrega de muchas más. Y seguramente estamos iniciando con el pie derecho en esta transmisión por el canal de YouTube de B.A. Tripping. Así es, estamos esperando ahorita que nos presenten otro match. En el cual estamos esperando el comentario de cuál es el siguiente match. La organización está trabajando para darnos el siguiente match. Y yo creo que va a ser algo más el absoluto tal vez. Sé que pronto ya escucho por ahí la organización que pronto va a comenzar el absoluto de cintas negras. Y lo vamos a tener presente aquí en la transmisión de B.A. Tripping. De Jiu-Jitsu League Primera Edición. Estamos a la espera nada más del siguiente match. Y vamos a esperar un ratito el micrófono abierto hasta que nos confirman el match. Gabriel Melendres, Gabriel Melendres, Primera Llamada, área de calentamiento. Danilo Rivera, Danilo Rivera. ¡Listo! 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 ¡Giovani Reyón! Arza y Cárdenas, alma 2. Gracias. 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 Víctor Vargas, por favor, a sacarse al bando. Gracias. 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 Tenemos la misma ¿Qué tal la lucha? ¿Si la viste? Sí o no Sí, loco Está en robo Ya está bien ¿Y tú que fue cuando vuelve? ¿Cuándo vuelve? ¿De qué hora sale? ¿Qué hora sale? Tengo horario por contigo Yo me acuerdo que era genio El nicho ha sido descalificado El mercado está preso de vida El sábado va a entrar a las 7 de la mañana, a las 7 de la tarde El siguiente día, a las 4 de la mañana, a las 12 de la tarde Yo trabajo a las 7 de la mañana, a las 10 de la tarde Trabajo hasta las 11 de la noche ¿En qué trabajas tú mismo? Trabajo algún día que no ¿De plena? ¿En cuál? En esta ¡Pucha! En la deje que ponen, porque no se chifan porque le hicieron la salchita ¿Estás triste? No aguanto dos balazos ¿Qué se ve ahí? ¿Qué se ve ahí? Manuel Reisón, quituirá de Arte Suave, George Verduga y Burdeza, Marjan 4 Manuel Reisón, quituirá de Arte Suave, George Verduga y Burdeza, Marjan 4 ¡Vamos George! 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 Pulino, cinturón negro, máster 2. Javier Salcedo frente a Armando Cusme. Javier Salcedo representando a su equipo Mantra Yuditsu y Armando Cusme representando a su equipo Cholo Cusme, BJJ. Empieza el combate y ya se ha desarrollado el primer minuto de la pelea. Armando Cusme desde abajo, trabajando desde la guardia y Javier Salcedo desde arriba, intentando mantener su postura de manera correcta. Ahora va a esgrimar uno de los brazos para mantener la espalda del Cholo al piso. El Cholo Cusme intenta abrir la guardia. Sin embargo, se mantiene bastante hermético para que no lo pase Javier Salcedo, que impone presión por ahora para poder pasar la guardia del Cholo. Un combate sin mucha intensidad, pero con mucha presión. Veamos si es que Javier Salcedo puede pasar la guardia. Por ahora, sin mucha acción, Javier Salcedo por arriba. Ahora el Cholo empieza a armarse en su guardia del arriba. Veamos si logra los puntos. El Cholo tiene que quedar por arriba primero para poder asegurar la raspada. Y van a hacer dos de raspada cuando restan dos minutos y medio. El Cholo empezó a atacar a Roberto Cusme ahora por arriba. Recordemos que ambos atletas tienen kimono negro. Roberto Cusme es quien tiene la cinta que identifica a los diferentes atletas cuando tienen el mismo color de kimono. Por ahora, restan dos minutos con 20 segundos. Y Roberto Cusme va por arriba y está trabajando desde la espalda. Javier Salcedo en una guardia de tortuga. Veamos qué puede hacer desde ahí si tal vez se abraza a uno de los brazos de Roberto Cusme y gira y queda por arriba, que sería una raspada de guardia de tortuga. Última llamada. Carlos Cusme y gira y gira por arriba. Acercarse a nadie de los brazos. ¡Aplausos! 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 Por ahora, sin mucha acción, desde la misma posición. Armando Cusme, cuando resta un minuto, al parecer se va a quedar ahí, está cómodo. Va dos puntos adelante. Ahora empieza a meter su gancho derecho para, tal vez, intentar irse hacia la espalda. Restan 50 segundos. Está cómodo, sabe que va ganando. Mira, mira al público, escucha su esquina. Javier Salcedo deberá intentar girar y quedar por arriba para, tal vez, empatar el marcador. Y así, en estos 30 segundos que le restan, intentar conseguir el combate. Creo que se le va a quedar corto el tiempo. Y Javier Salcedo va a caer derrotado por dos puntos ante Armando Cusme de Manaví. ¡Bye! 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 ¡Bien! ¡Bien, zwei! ¡SONWI! ¡Bien, milligrams! ¡Bien! Se acabó el combate, Armando Cusme se llevó la lucha por dos puntos, que marcó de raspar. y luego simplemente Javier Salcedo intentó defender desde la Guardia Tortuga pero no pudo conseguir la raspada que le permita llevarse la victoria Armando Cusme se lleva un lugar en el podio y la medalla de bronce de el absoluto Cinturón Negro Master 2 Armando Cusme se lleva un lugar en el podio y la medalla de bronce recordemos que este es el absoluto Cinturón Negro y ahora se viene la tan ansiada final no, semifinales se viene Sebastián Santos frente a Fernando Di Piero un combate muy interesante de observar seguramente de un gran nivel técnico que van a demostrar ambos atletas que son de los máximos representantes del Jiu Jitsu acá en el Ecuador aunque Fernando Soluso Di Piero no es ecuatoriano casi que ha adquirido la nacionalidad al ser uno de los pioneros de los pioneros del Jiu Jitsu y quien contribuyó con mucho en el desarrollo del Jiu Jitsu ecuatoriano y ponernos en el lugar en el que estamos el día de hoy Fernando Santos jala rápidamente a la guardia y empieza a trabajar desde ahí con un agarre de Kimura sigue en el agarre de Kimura cuando han transcurrido 30 segundos Sebastián Santos está por debajo trabajando desde la guardia ahora se da cuenta que no progresa en ese agarre y lo que va a intentar es evitar que le pasen la guardia porque la intensidad del profesor Fernando Di Piero es mucha que va a intentar ahora pasar de un backstep veamos si lo consigue la guardia de Sebastián Santos es muy complicada de pasar sigue aferrado a la basta el profesor Fernando Di Piero veamos si consigue si consigue la pasada por ahora solamente una ventaja de intento de pasada para el profesor Fernando Di Piero cuando restan 3 minutos y medio de la lucha Fernando Di Piero está por arriba con una ventaja sin embargo resta mucho tiempo 3 minutos y medio en esta semifinal del absoluto Master 1 Cinturón Negro Fernando Di Piero continúa con la presión continúa con la presión desde desde con un brazo metido en medio de las dos piernas de Sebastián Santos es una especie de over-under verdad que se conoce cuando un brazo está por dentro de la guardia el otro está por encima Sebastián Santos Sebastián Santos se lo encuentra se lo ve bastante cómodo sabe que va perdiendo sin embargo no se desespera y continúa intentando alejarse crear el espacio para recuperar la guardia y tal vez desde ahí tal vez desde ahí atacar intentar asegurar un triángulo una palanca de brazos algunos ataques de la guardia cerrada que son muy comunes en el juego de Sebastián Santos ahora intenta tal vez formar la figura de un triángulo y regresa a meterse por debajo Fernando Di Piero no afloja no afloja en la presión mantiene el over-under veamos si el árbitro los detiene Sebastián Santos intenta raspar tiene ese punto de apoyo firme con su brazo derecho en el piso sin embargo Fernando Soluso mantiene la base y lo regresa al piso cuando resta un minuto con 40 segundos en esta semifinal en esta semifinal de el absoluto cinturón negro Master 1 Gracias for atleta un tipo llamado un tipo llamado continúa la presión de Fernando Di Piero cuando restan solo 50 segundos y va arriba por una ventaja veamos que puede hacer Sebastián Santos para revertir esta situación, no está tan complicado debe de buscar puntuar y se lleva el combate ante Fernando Di Piero y su lugar en la final ahora jala nuevamente guardia voladora el árbitro va a paralizar las acciones y las va a retomar desde el centro del tatami preparada sobre bujo permitido violeta un copia maría maría y camina maría 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 5 segundos. 10 segundos. 5 segundos. Camilo de la ciudad, había un medio, cercanse a la derecha. Cuarto. ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! Fernando Di Piero se llevará este combate cuando culmina cuando culmina los 5 minutos de lucha. Se lleva el combate por dos ventajas y se mantiene en la búsqueda por ser el campeón absoluto Cinturón Negro Master. Y nos preparamos para los siguientes combates en el tatami número uno, el tatami central de este torneo de Jiu-Jitsu League. La nueva liga de Jiu-Jitsu Brasileiro que nace acá en la ciudad de Guayaquil y que lucha por hacer que el Jiu-Jitsu ecuatoriano sea uno de los mejores en Latinoamérica y que este torneo se convierta en una referencia para todos los atletas de América Latina que decían salir de sus países a competir y a probarse en otros torneos de la región. la de la ciudad de Guayaquil y que el Jiu-Jitsu se ha convertido en la región en la región. Pueden seguirme en mis redes sociales, arroba henryronza, soy la voz oficial de este torneo de Jiu-Jitsu League. Ahora se viene un combate por el absoluto cinturón negro adulto. Vemos calentar a Luis Avilés Undercover, que se enfrentará a Sebastián Guevara, según lo que nos anuncia la pantalla de luchas. Nosotros queamos. Gracias. Se viene un gran combate en los cuartos de final del absoluto cinturón negro adulto. Luis Undercover, Avilés frente a Sebastián Guevara. Han recorrido los 15 primeros segundos del combate. Ambos van a intentar llamar a guardia. Luis Undercover llama primero y Sebastián Guevara va a ir con todo a pasar, metiendo la presión del hombro sobre la guardia. Luis Avilés necesita asegurar primero los agarres antes de intentar atacar. Muy dinámico, muy explosivo Sebastián Guevara. Va a intentar involcarlo para desde ahí trabajar. Por ahora la presión es constante. Under intenta recuperar. Está en un scramble por ir a la espalda. Sebastián Guevara tiene metido un gancho. Veamos si queda arriba. No pasa nada. Cero ventaja, cero puntos. Por ahora Luis Avilés consigue retener la guardia ante la constante e imponente presión de Sebastián Guevara que mete el hombro. Trata de matar ese escudo de rodilla que intenta meter Luis Avilés. Sin embargo los frames de Luis Avilés se mantienen firmes todavía. Veamos con el transcurso del tiempo si se debilitan, si puede continuar con esa exigencia durante los 3 minutos 40 que restan de combate. Restan 3 minutos con 20 por ahora. No se hacen daño. Luis undercover intenta establecer la posición que a él le gusta. Establecer su juego, tiene agarrado una basta del pantalón e intenta meter una guardia de lazo. Pero Sebastián Guevara se lo nota cómodo. Está tranquilo, no se ve inquietado ante el ataque de la guardia de Luis Avilés. Cero puntos, cero ventajas para Luis Avilés y Sebastián Guevara. La dos por abajo, hombre. Tómete esa pierna. Tómete esa pierna. Un scramble bastante, bastante fuerte ahora Luis Avilés va por encima. Dos puntos. Veamos si le dan los dos puntos a Sebastián Guevara. Si están empate nuevamente cuando resta un minuto con 50 segundos. Con 50 segundos. Sebastián Guevara intenta irse a la espalda. Luis Avilés tiene seguro ese agarre ahí en la solapa de Luis Avilés que está luchando por recuperar la guardia. Por girar hacia enfrente de Sebastián Guevara para evitar que le metan los ganchos. Cuando resta un minuto y medio, la lucha puede ser para cualquiera de los dos atletas que han demostrado un gran nivel técnico en estos cuartos de finales del absoluto cinturón adulto negro. En el absoluto cinturón adulto cinta negra. Va a pegar, va a pegar. Y consiguió la estrangulación Sebastián Guevara cuando restaban 50 segundos e iba a seis puntos arriba. Seis puntos frente a los dos que había marcado Luis Avilés. Se lleva el combate con una linda finalización desde la espalda. Perdón, por así decirlo, acá la conocemos como Chupacabra a nivel internacional. Es un arco y flecha la finalización de Sebastián Guevara. Solamente vamos a esperar que el árbitro haga oficial la decisión. Y Sebastián Guevara avanza en las llaves del absoluto cinturón negro adulto. El árbitro espera que ambos atletas estén correctamente uniformados para poder hacer oficial la decisión. Le levantarán la mano a Sebastián Guevara. Y avanza en la llave del absoluto cinturón negro acá en el torneo de Jiu-Jitsu League. La primera liga de Jiu-Jitsu brasileño acá en el Ecuador que apuesta por atraer a atletas internacionales que encuentran en Guayaquil, en Ecuador, un referente del Jiu-Jitsu a nivel de Latinoamérica. ¡Gracias! Gracias. 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 Al área cuatro. Cristian Lara, Tim Urdeza. Cristian Lara, Tim Urdeza. Manuel Weisson, Miturralde Arte Suave. Manuel Weisson, Miturralde Arte Suave. Al área cuatro. Cristian Lara. ? 市場. ? ? ? ¡Gracias! 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 Para toda la galera que está pendiente de la transmisión, se viene uno de los combates que ya es considerado un clásico del Jiu-Jitsu ecuatoriano. Alfredo El Colo Arboleda frente a Sebastián Guevara en la semifinal del absoluto cinturón negro adulto. Veamos quién es el ganador en este combate. Ya se los observa a ambos atletas afuera del tatame. Veamos qué puede pasar en este combate. Es uno de los combates, se puede decir, más atractivos y más importantes. Por eso está acá para todos ustedes en la transmisión de Jiu-Jitsu League. Se viene, saludan ambos en el centro del tatame y va a empezar el combate. Empiezan las acciones y el colo va con todo hacia el frente contra Sebastián Guevara que ya está acostumbrado a defender estos ataques impetuosos del Colo Arboleda. ¿Qué me puedes decir aquí, Danilo Codello? ¿Qué podemos esperar de este combate? Bueno, bueno, con toda la galera volvemos. La verdad es que es un combate que bien puede ser una final de un absoluto, pero la tenemos hoy aquí en las semifinales. Un combate muy duro que ya estamos acostumbrados bastante a ver aquí en Jiu-Jitsu ecuatoriano. Y ahora no solamente lo estamos viendo la gente aquí en la Jiu-Jitsu League, sino que nos pueden ver también todos los que están viéndonos a través del señal de YouTube. Un combate muy duro, el colo es el gran campeón absoluto del Ecuador. Nosotros lo tenemos ahora Guevara, es un contrincante durísimo. El colo creo que es un luchador que siempre va para adelante, nunca para atrás. Y lo acaba de mostrar en estos pocos minutos que estuvo yendo, yendo, yendo. Bueno, ahora Guevara le llama la guardia y vamos a ver si el colo, que es un gran pasador, vamos a ver si puede, logra pasarle la guardia en cuanto tiempo, si es que no puede, ¿no? Yo creo que va a ser una batalla súper exigente y muy intensa. Claro que sí, por ahora se observa a Sebastián Guevara trabajando desde la guardia, y el colo intentando pasar con la presión que ya se conoce, ¿verdad?, de su juego, de su estilo. Ir con todo, igual la diferencia de peso, se podría decir que es bastante grande, tal vez al menos unos 10 kilos de diferencia de peso entre ambos competidores. Sebastián Guevara trabajando desde abajo en la guardia, ambos de kimono blanco. Sebastián Guevara es quien lleva la cinta que los identifica el uno con el otro, ¿verdad? El colo no para la presión de un lado hacia el otro, tratando de aplastar literalmente, esa es la palabra, aplastar a Sebastián Guevara, que ahora trabaja desde sus hombros e intenta retener la guardia para no ser pasado en las esquinas del tatame. Veamos qué pasa con el árbitro, si paraliza las acciones, creo que todavía tienen espacio para seguir luchando. Sí, justo como decía Henry, se nota bastante la diferencia de peso. Yo creo que son unos más de 10 kilos de diferencia entre los dos, pero el colo está que lo quiere pasar como de lugar, está que ataca, ataca y ataca, pero Guevara está ahora mostrando una defensa sólida. No lo veo como que sufriendo bastante, sino que parece que se siente cómodo. Yo creo que Guevara ha estado trabajando para este combate, y él sabía que su rival a vencer iba a ser el colo en este torneo, y ha tratado de entrenar con gente que es igual de su peso, para tratar de combatir esas embestidas del colo que solo va para adelante. Y hasta ahora le ha servido, no se lo ve muy bajo presión a Sebas, se le ve un poco cómodo, pero creo que en cualquier momento el colo puede sorprender con una pasada, tal y cual como ahorita, 2 minutos 25 le restan a este match, y el colo está tratando de pasar esa guardia durísima de Guevara, vamos a ver si lo logra, o Guevara logra recuperar los 4 puntos. Y se escucha desde el graderío, se escucha la emoción de este combate, todo lo que implica dos de los mejores representantes del Jiu-Jitsu brasilero. El juez no se ha dado cuenta que el pantalón de Sebastián Guevara está bastante abajo, ahora va a retomar las acciones, el atleta Guevara se queja de que no paralizan de manera prudente las acciones. El árbitro está muy atento y va a esperar que ambos atletas se uniformen correctamente y reiniciar las acciones desde la posición que ya estaban ubicados, seguramente desde el centro del tatame. El público está muy atento a este combate, acá en los graderíos se escucha la emoción, cuando el colo Arboleda casi pasa la guardia de Sebastián Guevara, se escucharon los gritos, sin embargo, Sebastián Guevara pudo retener de manera correcta como lo manda el manual, pataleando hacia afuera y muy fuerte se lo nota para poder defender todo ese peso real que tiene el colo Arboleda. Así es correcto, está ahorita un poco de polémica en vuelta, no sé qué están conversando, parece por la última, porque el colo intentó una finalización y igual el combate se paró, yo creo que debe ser ventaja para el colo o dos puntos por salir del área, vamos a ver, no, ventaja correcto, vuelven al área en que estaban y el colo usando la sorpresa logra girar para ir hacia la espalda, dos minutos quedan, aún una ventaja diferencia, este match todavía es posible, vamos a ver, vamos a ver si Sebastián logra darle la vuelta o el colo efectivamente logra capitalizar esta victoria, bueno, el colo está atacando y está en los cuatro puntos de la espalda, va a tratar de ganar en la espalda, vamos a ver si lo logra, Guevara tratando de defenderla, pero todavía tenemos un minuto treinta, un minuto treinta y Guevara logra recuperar la guardia, vamos a ver si la comienza a trabajar, vamos a ver si la comienza a trabajar y tratar de atacar, porque hasta ahora creemos que hemos visto puros ataques del colo y casi nulo de Sebastián, que al final puede terminar, como hemos visto en toda la tarde esta velada, puede terminar perjudicándote si es que llegan a llegar a los jueces, aunque todavía está un poco lejos porque el colo tiene una ventaja de diferencia. Claro, una ventaja arriba y resta un minuto en el placar todavía y el colo no para de atacar, trata de aplastarlo, ahora tiene los dos brazos metidos por debajo de las piernas de Sebastián Guevara en una especie de double under, sin embargo no lo involca todavía, ahora intenta involcarlo, Sebastián Guevara se defiende bastante bien, gira sobre su hombro, mantiene el pie metido dentro del bíceps del colo arboleda para evitar que termine la pasada, parece que no le va a alcanzar el tiempo, restan 30 segundos, tiene que explotar Sebastián Guevara, si consigue la raspada se llevaría la victoria porque serían dos puntos de raspada y Alfredo Arboleda solamente tiene una ventaja, veamos cómo se cierra este combate cuando restan 20 segundos, no se nota que están acelerando, veamos qué es lo que sucede cuando ya está por culminar el combate, Danilo. Sí, absolutamente, yo creo que el colorado ya sabe que queda poco tiempo y acaba de enfriar la lucha, Sebastián debería esperar ahorita pero muy poco tiempo parece que se lo lleva al final a Alfredo del colo arboleda por una ventaja, y si termina el tiempo se la lleva a Alfredo del colo arboleda al final por una ventaja esta semifinal del absoluto adulto masculino cinta negra. Estamos esperando más que el árbitro oficialice la victoria del colo arboleda y sí, el colo arboleda se la lleva por una ventaja. Nos preparamos para la siguiente lucha. Seguimos con el absoluto femenino cinta violeta. Vamos allá. Música ¡Gracias! 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 Manuel Wilson Cristian Lara, Dio los primeros a presentación. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 La semifinal a Fernando Di Piero y está intentando repetir en la final si es la final esta define al campeón Master absoluto cinturón negro y Fernando Soluso va dos puntos dos puntos van a marcar y va por arriba va por arriba en la final que define al campeón absoluto cinturón negro Master Así es, correcto, Soluso ya se pone adelante 2-0 Hice lo de demasiado cómodo, le buscó su juego, buscó votar La verdad es que tal vez es muy difícil de Samuel Rivera Quería hacer judo con un judoka de más de 20 años Tal vez no lo pensó bien, pero a la final quiso intentarlo ¿Por qué no? Este torneo también es experimental Y Soluso se lleva los primeros 2 puntos en 2 minutos con 56 segundos De iniciado el combate, Soluso se lo ve contiendo una presión sumamente fuerte No lo deja hacer prácticamente nada, Samuel quiere salir de esa media guardia Y lo logra salir muy limpio y creo que Soluso se va a llevar esos 3 puntos de pasada de guardia Estamos nada más a la espera de que se los den correcto Le da los 3 puntos A Fernando Soluso y Perro ya estamos 5-0 arriba con 2 minutos con 20 segundos de diferencia Y la veo un poco difícil todavía para que Samuel Rivera logre darle vuelta Es muy duro sobre todo porque el profesor Fernando de Perro se encuentra muy muy cómodo Y está en su área, en su área expertil Entonces Samuel Rivera necesita de un milagro tal vez O realizar una buena estrategia para poder darle vuelta a este marcador Restan 2 minutos con 4 segundos Y Samuel Rivera no se da por vencido, va hacia adelante Va por debajo en el marcador y tiene que ir con todo ahora Intentar derribar y pasar la guardia Para poder al menos empatar la lucha Y eso es lo que está intentando hacer Va a ir por las piernas de Fernando de Piero Sin embargo, Fernando de Piero de kimono negro Está contrarrestando bastante bien los ataques de Samuel Rivera De kimono negro Que ahora nuevamente está en el centro del tatame Intentando buscar el derribo 5 a 0, Fernando de Piero está cómodo No se inquieta, sabe que va ganando Sabe que Samuel tiene que ir Y tal vez va a ser una ventaja para Samuel Porque caen afuera del tatame Consigue el derribo, pero sí va a ser una ventaja Porque caen por fuera Veamos qué es lo que pasa en este minuto y medio Donde Samuel Rivera deberá arriesgar absolutamente todo Para intentar llevarse la victoria Que por ahora es de Fernando de Piero de kimono azul Que va por encima 5 puntos a 0 Cuando restan casi un minuto Para que culmine el combate Y así proclamar al campeón Absoluto máster cinturón negro Así es, estamos a un minuto 10 Hay que conocer al nuevo campeón Cinturón negro absoluto máster La verdad, un buen absoluto Estuvieron muchas luchas entretenidas Bastante gente Eso quiere decir que hay nivel en los másters Sobre todo en los cintas negras Pero bueno, ahorita volvemos a la batalla de pie Entre Fernando Soluso y Samuel Rivera Algo que le gusta a Soluso Es el terreno de Soluso Pero Samuel igual Desafiante Quiere tratar de llevarse Tal vez una botadita a casa Una satisfacción personal O dos puntos que le puedan dar Que le puedan volver a dar vida Cuando quedan 35 segundos Y yo creo que es muy difícil Y que este match ya queda Queda para Soluso Restan 30 segundos para que culmine el combate Y al parecer Fernando Di Piero Va a proclamarse como el campeón absoluto Cinturón negro Máster Sin embargo Samuel Rivera no se va por vencido Va por las piernas de Soluso Los van a regresar Al centro del tatami Pero parece que no le alcanzará el tiempo Solamente 15 segundos Quedan en el placar Y a no ser que saque Un triángulo volador Desde su galera No lo va a conseguir Y Fernando Di Piero Se proclamará Ahora va por un derribo 3, 2, 1 Van a ser los últimos segundos de acción De este torneo Y Fernando Soluso Celebra como el campeón Absoluto Cinturón negro Máster Celebra en el centro del tatami Se lleva El título del primer campeón Absoluto cinturón negro Y seguramente Claro Había un premio de 300 dólares 300 dólares para el campeón Absoluto Y Soluso se proclama El primer campeón de Jitsun Ojalá lo veamos en la segunda edición Para que defienda la corona Claro que sí Fernando Di Piero Está esperando acá en oficial La decisión Que el referee le levante La mano Para proclamarse así Como el primer campeón Del Jiu Jitsu League Cinturón negro Máster Cinta Cinturón negro Cinturón negro absoluto Perdón Y uno de los organizadores del evento Se acerca Al campeón absoluto Máster Cinturón negro Fernando Di Piero Se corona Y levanta Ante toda la grada Que lo aplaude Que lo aplaude Levanta su premio Su cheque Y celebra De una manera Bastante Folclórica Bastante cómica Acá Fernando Di Piero El primer campeón De Jiu Jitsu League Así es Coronamos al primer campeón Máster De Jiu Jitsu League Que el profesor Fernando Soluso Di Piero Se lleva a casa Un gran cheque A 300 dólares Y bueno Un buen Un nivel impresionante Que demostró el profesor Di Piero De principio a fin Y con un judo espectacular Yo creo que su judo Fue el que le ayudó A sobresalir Para poder tener ventajas O demás Cuando Vamos a una pausa Para hasta que tengamos El siguiente match Sebastián Baez Último llamado Área de calentamiento Sebastián Baez Último llamado Área de calentamiento Fernando Di Piero Samuel Rivera Christopher Moncayo A premiación Gracias Gracias. Gracias. Emilio Lascano Alcibar, descalificado. Gracias. Michelle Moran, de Mantra B.A.Y. Michelle Moran, Mantra B.A.Y., confirmar participación en el área de pesaje. Sebastián Báez, descalificado. Sebastián Báez, descalificado. Sebastián Báez, descalificado. Más tres. Brian Mera primer llamado para Brian Mera y Pedro Bejarano más tres bueno galera hemos vuelto con la final de la categoría cinturón adulto negro entre Alfredo del Colo Arboleda y Jonathan Chuleta Barragán aquí se nota totalmente lo que es una final de absoluto se nota la diferencia de peso vamos a ver que clase de match nos van a dar estos dos el día de hoy quien será colocado como el primer campeón ya vemos que el Colo Arboleda va a realizar una botada y se pone dos puntos adelante con cuatro minutos y treinta y seis segundos restantes Chuleta que trata atacar desde la guardia pero vamos a ver si logra por lo menos hacer una raspada o tratar de hacer unos cuantos puntos a partir de la fuerte base y lo fuerte que es el el Colo Arboleda vemos que los dos están muy vamos que los dos están muy quietos vamos a ver que puede hacer Jonathan Barragán para darle vuelta y tratar de sacar unos puntos El Colo Arboleda que está tratando de mantener su presión para pasar la guardia pero Jonathan Barragán está defendiéndola relativamente bien se siente cómodo parece que es su juego pero igual la presión incesante y extenuante del Colo Arboleda ya la vimos en el anterior match es una presión sofocante que no te deja ni respirar y en cualquier momento y en cualquier momento te puede traer más consecuencias el árbitro los para y los va a hacer mover el árbitro los para y los van a traer de nuevo al centro vamos pues se reanudan las se reanudan el combate y vemos a Jonathan Barragán desde la guardia tratando de defender las embestidas del Colo Arboleda que se lo ve más relajado que en el anterior match tengo que decirlo el Colo Arboleda frente a Jonathan Barragán cuando restan 3 minutos Alfredo Arboleda va a 2 puntos arriba como decía Danilo se lo nota más calmado no sabe que la diferencia de peso es mucha sabe que que esta es la final del absoluto y que tiene que mantener la cordura para no ser sorprendido porque Jonathan Barragán es un atleta muy muy dinámico de mucho nivel técnico que tiene esa guardia de solapa que es bastante complicada de pasar entonces el Colo no quisiera haberse sorprendido por algún ataque de Jonathan Barragán por eso se mantiene tranquilo la base bastante sólida su peso atrás tiene asegurado ese pie de Jonathan Barragán y Jonathan desde la guardia intentando trabajar veamos que es lo que pasa cuando restan 2 minutos con 16 empezó bastante activo el combate ahora se ha por así decirlo en términos está un poco amarrado el combate típico de una guardia también de solapa ahora el Colo Arbolea va a intentar romper los agarres los agarres de Jonathan Barragán de kimono negro que está por debajo Alfredo Arbolea de kimono blanco por arriba y ahora tiene que intentar romper los agarres para pasar la guardia cuando restan un minuto con 45 segundos el Colo se lo nota bastante tranquilo sabe que va ganando y sabe que puede ser campeón absoluto cinturón negro adulto y llevarse esos 300 dólares a casa así es como Henry se hace la nota muy más tranquilo a Colo Arbolea él sabe la diferencia de peso sabe que este es su final se siente cómodo el que ya sabe que está dos puntos arriba sabe que el que tiene que trabajar ahorita bastante es Jonathan Barragán que tiene que tratar de recuperar esos dos puntos y es el que tiene que comenzar a trabajar para poder llegar para poder llegar a otra vez a empatarlo y no es una decisión de arbitro darle vuelta uno nunca sabe pero bueno estamos estamos aquí en la final del absoluto masculino cinturón negro en donde el Colo Arbolea se va ganando dos puntos arriba a Jonathan Barragán el Colo Arbolea por las convociones del equimono blanco que está en la posición de pasador de guardia y Jonathan Barragán el que está haciendo una guardia una media guardia con gancho se podría decir vemos que Jonathan está trabajando Jonathan está trabajando muy fuerte su guardia tratando de tratando de impedir que Arbolea pueda pasarlo pero se nota Arbolea muy cómodo creo que el macho va a terminar 2-0 cuando faltan 20 segundos para que se acabe la final así es Danilo vamos llegando a los últimos combates de este torneo que ha tenido una organización tremenda esperamos que gracias a esta organización Guayaquil empiece a tener torneos de calidad que inviten a atletas internacionales a venir cuando restan 0 segundos ya y el campeón absoluto será Luis Alfredo el Colo Arbolea Jonathan Barragán hizo una muy buena lucha intentando atacar podemos ver que la diferencia física la diferencia de peso es bastante grande sin embargo Jonathan Chuleta como lo conocemos acá en el medio del Jiu-Jitsu ecuatoriano nunca siguió por vencido fue hasta el final y así también se mete en el pollo del absoluto cinturón negro adulto y Luis Alfredo el Colo Arbolea recibe Luis Alfredo el Colo Arbolea recibe el cheque de campeón de 300 dólares por parte de uno de los auspiciantes del evento Cultura Azaí ahora está posando ante el público el Colo Arbolea festeja se toma su respectiva foto sabe que es el campeón oficial cinturón negro adulto absoluto el primer campeón por así decirlo y se pega su trampolín de festejo y la grada lo celebra siempre está muy bien mantener el espíritu deportivo si sobre todo porque es una competencia donde a todos los judiceros nos conocemos y siempre tiene que primar el espíritu deportivo el Colo Arbolea una vez más campeón absoluto el Ecuador demostrando así que creo que es el top 1 de los peleadores actuales aquí en Ecuador entonces vamos a la espera del siguiente match ya volvemos si galera vamos a esperar que tengamos una nueva lucha acá en el mat 1 por ahora ya hemos proclamado a los primeros campeones absolutos cinturón negro máster y cinturón negro adulto en el absoluto máster cinturón negro se coronó como campeón el profesor Fernando Di Piero quien en el cinturón absoluto negro categoría adulto se coronó campeón Luis Alfredo el Colo Arboleda y ambos se llevaron ese premio de 300 dólares a casa por ahora vamos a descansar un poco la voz y vamos a esperar que existan más combates en nuestro mat el mat número 1 donde estamos pasando las principales luchas del torneo de Jiu-Jitsu League acá desde el coliseo Voltaire Paladines Pol 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 Gracias. Javier Núñez y Alex Aguilera. Última llamada. Gabriel Galarza, Fabián Moreno, José Montero. Apremiación. Gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 atletas de kimono negro Juan Alvarelo frente a Ramiro Guerrero que es quien lleva la cinta identificatoria cuando los dos atletas tienen el mismo color de kimono, por ahora Ramiro Guerrero intentando establecer la posición, Alvarelo está intentando ir por las piernas, estos son los cuartos de final del absoluto cinturón café máster, ahora Alvarelo rápidamente jala la guardia, se va a intentar meter en una media guardia profunda, tal vez intentar una raspada desde ahí se lo nota muy fuerte, Ramiro Guerrero por su parte haciendo el trabajo correcto, haciendo un esprol con su cadera, casi es raspado, se mete en un scramble, van a ir desde arriba nuevamente veamos si consigue el derribo para que le marquen los dos primeros puntos a Juan Alvarelo, define bastante bien y van a hacer dos puntos, veamos que pasó ahí, si son dos puntos para Juan Alvarelo que ya se pone por arriba con un derribo cuando restan tres minutos con cincuenta segundos. Así es, vimos que Juan Alvarelo después es un increíble rival, logró obtener los dos puntos que le dan el momentáneo liderato de este combate, pero Don Alvarelo se lo ve más cómodo en esa posición, Ramiro Guerrero va a tener que trabajar desde abajo para poder recuperar esos dos puntos que perdió y darle la vuelta al combate si quiere aspirar, llegar a semifinales aquí, el absoluto masculino cinta café. Vemos que los dos están ahí en una posición... Están en una posición típica de guardia, guardia cerrada, Álvarelo está por arriba tratando de pasar la guardia, no se lo ve muy activo y Guerrero tiene la guardia cerrada. Yo creo que en cuestión de minutos el referee del combate va a hacerlos parar para renovar las acciones, ya que llevan mucho tiempo sin hacerse absolutamente nada. Restan dos minutos con cuarenta y cinco segundos y Juan Alvarelo se mantiene por arriba, está agarrado de la solapas de su contrincante y lo empiezan a penalizar, veamos, sí, Alvarelo tiene una penalización, el árbitro los va a llevar al centro del tratamiento. Recordemos que esta penalización es por inactividad, los atletas cuando están luchando deben mantenerse totalmente activos, no pueden pasar más de veinte o treinta segundos en inactividad, el árbitro tiene la potestad de amonestarlos, en este caso Alvarelo, el árbitro consideró que Alvarelo estaba amarrando la lucha, que es un término que utilizamos en el Jiu Jitsu, que es decir, cuando simplemente se mantiene en la misma posición, no ataca, ya no va hacia atrás ni hacia adelante y quiere asegurar los puntos que ya lleva en ventaja. Restan dos minutos y vuelve a ser penalizado Juan Alvarelo, una penalización más le podría costar que le quiten los dos puntos y otra más que sea eliminado. Así es, vemos que Alvarelo ya tiene dos penalizaciones, la verdad es que yo creo que el árbitro en vez de estar penalizando podría, porque no podría pararlos ya, por haber las acciones, igual no están haciendo nada, pero vemos que ya salió la pasada, oh ahí bien, Granero Guerrero logrando ganar la espalda, pero Alvarelo automáticamente va a intentar hacer una americana de pie, que se está pegando, está pegando y tapea, si Alvarelo se lleva a esa americana de tobillo justamente porque Guerrero logró ganar la espalda. Juan Alvarelo avanza en la llave del absoluto cinturón café máster con una finalización de americana de tobillo, que se vio bastante dolorosa, que lo dejó cojo a Ramiro Guerrero cuando restaba todavía un minuto con 30 segundos. Juan Alvarelo avanza dentro de esta llave del cinturón absoluto, cinturón café máster. Vamos a esperar el siguiente combate, hasta eso queremos agradecer a todos los auspiciantes que hacen posible este evento de Jiu-Jitsu League número uno en su primera entrega organizado por Nova Jiu-Jitsu Work aquí en el Coliseo Voltaire Paladines Polo, un evento que busca la profesionalización de este deporte, que busca que cada vez más sean los competidores internacionales que se interesen por venir a Ecuador, por venir a Guayaquil y que esta ciudad se potencie como una referencia a nivel de torneos en Latinoamérica. Así es, bueno, nosotros vamos a momentáneamente una pausa hasta que pongan el siguiente match que creemos que va a seguir siendo el absoluto café. ¡Gracias! 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 ¡Daniel Ramos! ¡Daniel Ramos! Último llamado, Daniel Ramos al área 3. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Briant Mera! ¡Braian Mera! ¡Braian Mera! ¡Ramon Aventaño! ¡Ramon Aventaño! ¡Aria 3! ¡Vamos! Carla Salazar, François Vélez, Valentina Rejito, apremiación. Raimond Aventaño, Raimond Aventaño Alaria Andrés. Daniel Ramos, va a ser ejercitado. Gracias. Galera del Jiu-Jitsu ecuatoriano y del Jiu-Jitsu latinoamericano que nos observa a través de el canal de BA Tripping por YouTube. Volvemos a la transmisión de los combates en el absoluto cinturón marrón máster. Se enfrentan Javier Freire y Juan Alvarelo en las semifinales del absoluto cinturón café máster. Por ahora Javier Freire por debajo intentando armar su guardia. La diferencia de peso se nota un poco y Alvarelo se lanza a una Kimura. Veamos si puede cerrar el agarre. Freire debe aferrarse y va a pegar. Va a pegar. Fue una finalización de Kimura. Fue muy rápida, casi que no la pudimos ver acá. Javier Freire felicita a Juan Alvarelo y se lleva el combate. Juan Alvarelo avanza a la final del absoluto cinturón café máster. Fue muy rápido eso. ¿Qué podemos pensar, Dani Locodillo? Sinceramente, muy muy rápida esta semifinal. Te digo algo, yo no vi la finalización. De menos en nuestro ángulo, no se vio que estaba pegando mucho. Pero cuando ya nos dimos cuenta ya había pegado y Freire le atapió, obviamente le dolía. Pero creo que... Yo lo siento a Alvarelo como campeón, si sabes. Después de las luchas que hemos visto, creo que él sabe que hoy es su día. Y muy probablemente puede ser que lo veamos como campeón de absoluto café. No estoy seguro todavía cuál es el rival, pero estoy seguro que está para campeonar. Sí, la verdad, Alvarelo se lanzó, estaba desde la guardia y se lanzó a cerrar el agarre de Kimura. Freire lo defendió bastante bien pegando el codo, pero fue mucho más fuerte de Alvarelo. Y la verdad, yo no vi el movimiento en el que el brazo se pone en 90 grados que pega a la Kimura. La verdad, pero al parecer fue la fuerza la que se llevó y de inmediato Javier Freire, por proteger también su integridad como atleta, decidió pegar y se llevó la sumisión. Juan Alvarelo que avanza a la final y esperaremos por su rival en el próximo combate. Gracias. 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 Martina Cuello, Michely Valladares, Vanessa Salazar, al podio por favor. Martina Cuello, Michely. 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 Martina Cuello, Michely.